Antes de comenzar con el capítulo de hoy, les anunciamos que tenemos playeras de la pensión. Se vendieron en el show en vivo y ahora en línea en la tienda de Waterless. El link te lo dejamos en la parte de la descripción. Entra a Waterless, escribe tus datos y se envían directamente a tu casa. Enviamos a todo el mundo. Por cierto, ¿te gustan tan bien estas tazas? Las tenemos de venta en el mismo link. Corran, porque toda esta mercancía es edición limitada. Ahora sí, venga la pensión. ¿Qué tal amigos? ¡Olvidados! Mira, ya tiene su Game Boy. Ponte a jugar, Doraemon. Oigan, que por cierto, antes de hacer la intro, ¿se acuerdan que dije? Fede, yo te prometo que algún día te traeré la lamparita del Game Boy que me compré cuando era niño. Sí, me acuerdo. Y dije, algún día se lo pondré a mi Game Boy. El puto Game Boy nunca llegó a mis manos. Pero mira, cerradito, está completamente sellado y te lo hago entrega en este momento. Gracias, selladito. Mira, ni siquiera trae pila porque se conecta directo al Game Boy Advance y ya. Así es. La compra de 10 de estos con el código FedeLobo. No. Muchas gracias y se lo dejamos aquí al Doraemon. O sea, era cuando el Game Boy… Es que también te voy a decir la verdad. Cuando el Game Boy salió así, dije, güey, lo quiero comprar, lo quiero comprar. Y pues no podía, güey. No podía y no podía. Y cuando ya pude, me acuerdo que en el ahorrera ya estaba el Game Boy SP. No mames. Y dije, ¿para qué putas quiero esto, no? Pero queda como una reliquia, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Hay cosas que dices, ah, mira, tiene una lámpara. O sea, tú sí aplicabas la de compro las agujetas el día que tenga los Jordan. ¿Los qué? Los Jordan. Ah, sí. Te entendí, los shorts. Si dijera, tampoco estaba tan jodido. O sea, con calzones usabas. Comprabas primero la villa y ya después el cinturón. Sí, no, cinturones, gracias a Dios, sí los conocí. Ok, ok, ok. Tampoco te mames. Vamos, que sí tienes cara de pinche jodido. Pues sí, pues entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Ok, ya, güey, ya está la intro y todo, güey. Oye. Oigo, oigo, oigo. Qué irresponsabilidad, Chris Cross. No subiste la pensión una semana, cabrón. No manches, Fer. Severamente estabas así carcomiéndote la basura que está en tu ombligo, güey. Como en Ren y Stimpy, ¿llegaste a ese capítulo? Sí, güey. Estaba bien, cabrón. Todo Ren y Stimpy estaba culero. Ren y Stimpy, no sé si es un mito o realidad, por ahí me dijeron que algo tenían que ver los productores de South Park. Que eran los mismos de Ren y Stimpy. Sí, también eran los mismos de Televisa y MTV. Ah, cómo chingas la madre. No, no es cierto. En realidad, estás viendo que la gente es pendeja y todavía los metes a la madre. No, sí, tuvimos una semana de abandono en el que dijimos, porque yo me acuerdo que lo dijimos, oye, Fede, la próxima semana no quiero entrar al proyecto. No quiero hacer nada. Me quiero tirar así en mi pinche sala, llenarme de papas la panza y ver series en Netflix. Que mi esposa me diga, oye, ¿no vas a trabajar hoy? No. No. No quiero traer nada de tragar. También bañate, porque también ya me desagrada. Y hazle lo que, ¿eh? Hazle lo que. Y hazle como quieras, le dije. Yo también, bueno, no le dije a tu esposa, pero yo le dije a la mía. Ah, ok. Que no es mi esposa, pero es mi novia. Pero que es lo mismo, porque vivimos juntos. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Sinceramente, ni me toques la puerta, ni me busques. Es más, arréglatelas. Arréglatelas. Sí, y agarré así los trastes sucios. Es más, ya estaban acomodados, los volví a desacomodar. Ok, ya, güey. Le dije, la verdad, yo no quiero saber de la pensión, porque nos está yendo muy bien. Ya quiero que me empiece a ir mal. Ya, güey, ya, ya ha entendido la gente el chiste, güey, ya. La realidad no es esa. La realidad, hay otra realidad alterna. Bueno, yo puedo hablar la mía. Tú si no quieres hablar, tú ya es tu problema. No, 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 tíllo, tíllo. O si quieres, yo la digo por encimita. Mi razón real, y ya después tú te sueltas a hablar dos horas. Eh, pues yo le dije a Cristian, oye, la neta, no estoy en condiciones. La neta, no estoy de mucho ánimo. Estás en muletas. Lo que pasa es que falleció mi mascota, güey, mi perrita. Y la neta, sí, yo la consideraba mi hija, familia. O sea, teníamos una relación muy chingona con esta mascota. Y de repente, así, se fue. Y sí me pegó durante una semana, semana y media. Y sí le dije a Cristian, oye, perdóname, güey, ahorita no ando de mucho humor. Cristian me dijo, no hay pedo, ¿quieres que vaya? No hay pedo, de por cierto no quiero grabar. No quiero grabar, güey, de la chica. No, de todas formas, yo no lo quería. Yo me tengo que ir a Monterrey, me dijo. Yo tengo que dar un poco más de contexto. Porque así la gente, bueno, ¿cómo está el pedo? La última vez que grabamos la pensión. Exacto. Todavía estábamos en ese toma y daca de, güey, no mames, mi perrita anda mal. Y yo todavía te dije, güey, yo también ya pasé lo mismo con Cuco. Ajá. Y pues está cabrón, pero hay veces que, no sé si es egoísmo, o cómo le podemos decir en un mundo coloquial, ¿no? Sí, Roberto Martínez, si estás por aquí, dinos una palabra que no exista ni siquiera en el diccionario para que se escuche bien verga, así de que... Eso se llama gentropofia. Gentropofia instructurada. Ajá. Es una gentropofia instructurada, la cual acepta... No, es como yo lo dije. Ok. Intresturada. Intresturada. Ajá. La cual habla de que el hombre acepta la retirada de su mascota para evitar el sufrimiento. Y es muy común porque se da en la sociedad en el 50%. Es tratofobia. Intresturada. Intresturada. Muy bien. Y Roberto Martínez, así de lejos. Ah, güey. Estos güeyes se ven que están... No sé. Algún día voy a ir a su programa. El día que quieras puedes venir, ¿eh? Nada más que... Aquí está, ya tenemos sillas nuevas para que ya vengas y haya espacio para ti. Te voy a tener una pinche lista de palabras a ver si muy verga, güey. Así de que, a ver, cabrón, diccionario así. Así, ¿qué es este, no sé, gelantropía? Si no sabes, para mí eres cualquiera. No, y puede ser que sí se la sepa y te traigas tu pinche mierda. No, muy seguramente hasta me dice, ¿pero de qué época, no? No, güey. ¿Antes del virreinato o después de la... Ya me voy, dices. Bueno, y el chiste es que pasó esto ese día que grabamos la pensión. Ese día, y de hecho yo venía bastante triste, pero fue así como que, ok, me voy a sentar y apago mi cerebro y me enfoco en grabar y ya después veo qué pedo. Que fue el de las pedas, ¿no? No, fue el de la niña Skynet. Ah, fue el de la niña Skynet. ¿Qué por... No, es que aquí yo trabajo, güey. Eres tú, ¿verdad, hijo de tu pinche madre? No, yo la inventé. Ah, ok, ok, ok. Pero no soy yo. Bueno, continuando con el tema, venía muy triste, apagué mi cerebro y... No pares. Y ese mismo día, pues, tomamos la decisión de que mi perrita dejara de sufrir. Dejara de sufrir, estamos hablando... Una, ya tenía una edad, pues, grandecilla para perritos, ¿no? O sea, ¿cuánto es la edad? Así que dices, te pasaste de verga, son creo que 15, 16 años. No, pues yo he sabido de perritos que duran 18 años, güey. Pero esos ya son 102 años de adulto, ¿no? Sí, yo creo. ¿Raza chica? ¿Eh? ¿Raza chica? No lo sé. O sea, pero sí me han platicado... 18. No, el mío ya tenía 18 y casos ya así muy cabrones, ¿no? El mío duró hasta 20, güey. Pero nosotros tenemos entendido que a los 15 años ya están viejitos, ¿no? Entonces, Kelsey, así se llama... Así se llamaba mi mascota. Kessly. Kelsey. Kelsey. Es una canción, búsquela en Spotify y está. Ah, no sabía por qué, tío. Es una canción de desamor que habla de una morra que se llama Kelsey. Y en una parte de la letra le dice, yo, este, nadaría... Tú estás como perra. No, no, no. Nadaría el mar entero por ti, Kelsey. Y dijiste, de aquí soy. Dijo Nadia. Ah. O sea, ella fue la que la... Ajá, ella fue. Ella lo adoptó. Ella la adoptó hace 15 años. Y yo cuando conocí a Nadia, pues conocí a Kelsey, pero nos fuimos a vivir juntos hace cinco años. Y pues ya vivió conmigo. O sea, cuando tú llegaste ya había mascotita. Y te aceptaba así como de, hola, Fede. Cabrón, güey. Sí, es la... O sea, ya para no ponernos a platicar mucho de eso, pero me vamos a poner a chillar aquí, pero sí, era muy... No, otra vez en tequila que en el yo. Mira, para llorar tengo y me sobran ahorita. Mira, algún día vamos a hablar de capítulo de mascotas. Y ese día ya estoy al 100 para platicar todo. Sí. No, digo, digo, por si querés llorar. No, me lo digo como si, pendejo. No, es que fíjate, digo, yo sé que es difícil. Como dices, hablábamos algún día de mascotas. En este no. No sabe por qué. Bien podríamos. Pero sí, yo también ando ahorita así como con un nudo en la garganta, güey. ¿Por qué? Es que yo soy así. O sea, yo te había contado o... ¿Quieres contar cosas tristes, güey? Otra vez, güey. Es que fíjate, yo tengo amarradas. Mira, aquí la pensión de Dios se trata de eso. O son anécdotas donde nos ven la cara de pendejos. Claro. O donde nos ponemos tristes, güey. Al fin. A ver, a ver, di, di, di. ¿Qué traes, güey? Bueno, en otro capítulo vamos a contar. Che, pendejo. Sí, no, traigo ahorita de que Santi ya terminó el kinder, güey. No, mames, güey. Entonces, se me fue el tiempo muy rápido, güey. No, pues cabrón, güey. O sea, con esto estaba haciendo yo este cuentas con Nadia de que ya la conozco hace 12 años, güey. Sí. Cabrón. Y ya estás llorando, güey. No, no, no. Y hace tres años Cristian me dijo lo de ya se fue mi niño al kinder, güey. Y ya de repente me manda foto hoy, Cristian, de que ya acabó el kinder. Y le digo, pinche tiempo pasa en potiza, güey. Pero a ver, a ver. ¿Tú quieres que llore, güey? No, no, no. Como tú quieras, güey. Me aprieto el lagrimal, güey. Si quieres sacar algo. ¿Has visto el del... Que si te aprietas el lagrimal cuando quieres llorar sale en chorrito? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pues sí, dicen que... Sí, se sale. Sí, se sale. Bueno, no vamos a hablar al día de eso. Pero sí, este... Una de las cosas, fíate. Eso, señor, no sé si lo sabías. Fíate. Fíate. O sea, réntate barato y luego que te paguen. ¿Qué estás a traer, güey? Ah, la de la dirección. ¿Dónde está la del eclipse, pinche rapero de mierda? Está ahí, güey. Ya la tengo en mi colección. Ya toda muerta. Yo voy a estar al lado de esta linternita de colección. Así de repente. Oye, Fede, ¿sí te gustó lo que te...? Ah... Foto de la pista de Mario Bros. O sea, hijo de Tocotama. Que también te... Le mandamos una y a Fede hace unos días... Y supieran. Se me olvidó, perdón. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Bueno. Sí, güey. Pues también, o sea... De hecho, en la mañana lo traía. Y de hecho, a lo que voy... Yo, tú sabes que sufro de ansiedad, ¿no? O sea, aquí me he dado mis pases de cocaína y demás. Porque, güey, me siento muy mal. Es lo que hace un ansiólogo. Sí, pero fíjate. Algo que me he dado cuenta. Y que podría romperle la madre a cualquier tesis de cualquier psicólogo ahorita. Sin haber tocado un libro de Freud, güey. Así todos de... Ah, Berguero, el hijo de perra, ¿no? Y también conocemos a Sassir. Para que te vayan más pasadas. A Sassir, ¿no? A Sassir. No, había un güey que se llamaba Sassur, ¿no? Sassir. Ah, no, ese es Sassu. Sisu. No, ese es Sassu. Es una caricatura. Es Sabo Mafu. Bueno, ya. El chiste es que en la vida real, güey... O sea, esa es mi teoría. Y yo haría una tesis en putiza, así de... A ver, vas a hacer tesis una ficha bibliográfica, güey. ¿De qué? ¿De qué? Yo le pondría al maestro. La única solución para curar la ansiedad es llorar. No, man. Es neta. Sí, güey. O sea, algo que yo tengo, y eso lo digo ya en serio, aunque todos los psicólogos se queden de, ah, pendejo. Pues pendejo tú, güey. Este... Es que sí, güey, digo, hay medicamentos, hay tratamientos, psicología, y voy a hablar de ti. Pero una de las experiencias que he tenido muy malas en la parte psicológica, y que ahorita se vayan a decir el chat de que es que no fuiste alguien correcto, Cris. Esa historia la conozco desde mi interés. Está contando su vivencia, pues. Es mi experiencia y lo que yo he pasado. Yo he estado... ¿Tú has ido al psicólogo alguna vez? Sí, güey. Claro. No, porque es que sí. Bueno. Es que la gente piensa que ir al psicólogo... Bueno, la gente pendeja es para loquitos. Es para locos. Es como un trastorno. Exacto. Es que ve muertos. Y sí, sí, qué chingados. Pero bueno, ajá. Realmente el psicólogo... Ve muertos. Se pensaba que... Y Carlos Trejo, así es del psicólogo. Y Carlos Trejo... ¿Me estás diciendo pendejo? No. No. ¿Por qué dudaste? No sé. Es que hay una interfase, ¿no? Entre Carlos Trejo, la psicología y ser pendejo. Pero no le estamos diciendo pendejo a Carlos Trejo, ni mucho menos. Tiene que ver, pero no. Tiene que ver, pero no. Bueno, entonces tú me preguntas que si fui a un psicólogo, pero ¿por qué la pregunta? Ah, bueno. Es que, por ejemplo, yo empecé a ir al psicólogo no porque quisiera sentirme feliz o porque me quería matar. O sea, hay mucha gente que va al psicólogo por muchas razones. Yo empecé a ir por la ansiedad. Cuando no conocía ni la palabra. Y ya de repente dije, oye, creo que me estoy muriendo diario. Ya hay que ir al doctor, ¿no? Además le conocías la ansiedad por los memes del perrito, ¿no? No, no, no. De Chems. Primero me enfermé y luego fue la palabra. ¿No conocías a Chems? No. Bueno, o sea... Perdón, perdón. De hecho, cuando había Chems del me da ansiedad, me daba risa. Pero ya conocía la palabra, el tratamiento y el por qué daba, ¿no? Que hasta la fecha tú buscas lugares y nadie tiene resuelto el tema de la ansiedad. Eso es una... Se puede saber que es por muchas razones. Depresión, mala alimentación, no hacer ejercicio, no comer bien, exceso de fumar. O sea, todos te pueden decir... Es como lo que decíamos, güey. Puede estar entre Nuevo Vintage y Metallica la invitada en la pensión. Bueno, pues, si no mames. Si también haces una columna y una teoría en una tesis en que esas son mis posibles razones por la ansiedad, yo después de analizarlo mucho, y ahora que lo pongo en práctica, y es a lo que iba, ¿verdad? Porque me estoy yendo a la verga. Sí, sí, sí. Y yo te interrumpí, perdón. Pero no, ahorita vamos a ir contigo también. Yo he notado, o sea, después de haber ido tres veces al psicólogo y en los tres veces me sentí peor, güey. No sé si te pasó lo mismo a ti. No, no. Hay ciertos temas como que sientes que no avanzas, pero hay muchos otros que... Ah, bueno, para empezar yo ya dije, yo fui al psicólogo por ansiedad. Tú fuiste al psicólogo por... ¿Por qué? Me puse a platicar con Carlos. Porque era muy inseguro, güey. Fui cuando tenía 17 años. Era el tiempo de las vueltas del metro. Era antes. Pero yo sí sentía que no podía ni siquiera entablar una conversación con un desconocido, güey. Y cuando me hablaba una morra, que ya lo he platicado muchas veces, güey, me choqueaba. Pero aparte sí me sentía mucho menos y la chiñada. Y, bueno, esa fue una de las razones. O sea, digamos que fue psicólogo por introvertido. O sea, no sé qué pasa en mi cuerpo, pero cuando tengo un momento así de que... No mames, ahí viene una chava guapa y me va a preguntar la tarea. ¡Oh, qué hago! Pues no te está pidiendo que cojas, güey. Nada más te está pidiendo la tarea. En lugar de decir, sí, toma y ya. Ah, qué buen culo. Adiós, amiga, ¿no? Así se podría tratar. Pero sí te ayudó esa parte del psicólogo de decir, mira, lo que pasa es que lo que necesitas se llama huevos. Se llaman huevos, se llama voluntad. No, me ayudó a estar más a gusto conmigo mismo. Porque más o menos por ahí fue la terapia de, güey, es que acéptate también como eres. A lo mejor la cagas la primera vez. Pero eso no significa que seas una mierda de pendejo y que nadie te va a querer. Más bien... Y también a la falta de amigos, supongo. Porque ese pinche consejo te lo doy gratis. Yo, güey. No, pero fue como... Sí fue bien dado, pues. Tampoco fue nomás así, güey. Ah, es lo que te iba a preguntar. Este güey cree que llegué al psicólogo y, oye, soy inseguro. No, pues cree más en ti mismo. Es que sí me sonó, güey. Son cinco mil pesos. Te juro por Dios que así me sonó, güey. Mira, lo que necesitas es un poco más de seguridad en ti mismo. Me sonó así. O sea, pero qué... No, no fue así. En tus sesiones salieron más ejercicios, ¿no? ¿O qué? Por ejemplo, un ejercicio que una vez me puso que no pude hacer, güey. Fíjate la pendejada. Me dijo, ve a un negocio, el que quieras, McDonald's, Pizza Hut y roba, güey. Vas a ver qué miedo se te va a quitar, güey. Y dale un putazo al gerente, güey. ¿Ese no es el gerente? Ahora sí. ¿Te tiembla algo en la vida? No, ya no, cabrón. Estoy en la cárcel, pero ya no hay pedo. Y de repente me agarramos al psicólogo y el güey es así como el guasón. ¡Ja! Lo logré, güey. Ja, ja, ja. No, un reto que me puso fue, ve a cualquier negocio y pido un vaso de agua. Uy, qué consejo. Ay, güey, no pude hacerlo, pendejo. Ok, ok, o sea, a ese grado. Sí, a ese grado. O sea, y si ya estás a un McDonald's. O la verdad es un vaso de agua sudando así. No, y un día sí fui y mames, no pude, güey. O sea, si eres el niño de que quiero una cuchara, pues pídela tú. Sí, sí, no, pídela tú porque me da un chingo de vergüenza. No, no, no. Sí, era tal cual a ese nivel, pues. Y él me explicó que aparte del valor y la chingada, pues se iban a resolver varios otros temas. O sea, pidiendo un vaso de agua. Te fue abriendo puertas, o sea, pide un vaso de agua. Ahora pídeselo a la vieja chida. Ajá. Ahora pídeselo al gerente. Bueno, y de repente dijiste, un cabrón no es. O sea, no está tan complicado este pedo. Ajá. Sí, no suena complicado, pero ya a la hora de, no mames, no hablo con nadie. Porque chingados, le voy a pedir un vaso de agua gratis. Eso también me lo pidió. Que no te lo cobren, pídelo gratis. Si te dicen, son 10 pesos. No, no, no. Desde el principio aclara, desde que no traes varo, llegas por un vaso. Empiezas a hacer como unos retos, este, que al parecer son como muy, güey, ese es mi día a día, ¿no? Así de que, güey, yo siempre pido cosas gratis y me vale verga. Porque soy bien vale verga. Y soy bien malo. Y en el tuyo era como más, güey, es que no puedo, güey. Sí, o sea, ¿cómo chingados? Y empiezas a sobrepensar. Pero es que me va a decir que no y que me va a cobrar y que hago si no, si me cobran, no traigo dinero. O sea, tú sí te imaginabas a todos como, ja, 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 ja. Sí, cabrón. ¿Qué pasa, Díaz? ¿Qué pasa, Ardilla? ¿Qué pasa, Ardilla? Pues es que se viene desde la secundaria. Y lo soñabas en, ja, 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 ja. No, güey, eso ya es. Ah, digo, a ese grado de decir, así me siento, así como, soy ese güey de, ah, vale verga. Todos me ven así como el pendejo. Pues ya fui al psicólogo, fui un par de meses y me ayudó. Yo creo que me ayudó. A arte de seguridad. Pero la neta es que también. Ya lo pide coca, ¿no? Vengo por mi refil. Pero está tachado su ticket. Vengo por mi refil, verga. Y ahorita más que soy influencer, soy influencer. Atiéndeme. Sí, es más, quiero el tres gratis. Madre, a huevo, güey. Dame dinero. ¿Por bien? O sea, esa fue la razón, la introvertido inseguridad. Exactamente. Que según Roberto Martínez lo llamaría como síndrome de introspectividad activa. Activa, deficiente, cognoscitiva. ¿Está bien? Muy bien. Ahorita se dice así, pero van a haber estudios que van a reformular esa tangente y ya van a sacar una nueva teoría. Ok. ¿Y por eso pagaste cuánto? 5 mil pesos por terapia. No. No, es que sí quiero saber porque lo de hoy, güey, es que, o sea, dicen que es así como que la teoría por, ah, es que el güey es inseguro. No, pues 500 barras. Ah, es que el güey se quiere matar. No, pues 3 mil barras. No sé si eso es verdad, ¿verdad? Entonces yo dije, güey, pues qué diré, güey. No, pues yo, este, me como la sueña. No, no, yo era como por algo leve, este. Ayer me peleé con mi vieja y ya quiero saber cómo le hago para no enojarme. Ah, pues entonces son 10 pesos y ya en medio de la terapia, no, es que la gente así me quiero matar, güey. Vale, verga, ya le cobré 10 pesos. Uy, no, a ver, permítame tantito. No, 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 pero yo vengo por el pedo. No, pero me quiero matar en mis sueños. Ah, bueno. Tú 300, pues. Es que por ahí me contaron que dependiendo a tu pedo, era como de, güey. No, hasta donde la experiencia. Que debería de ser, güey. Mi experiencia es por terapia, este, precio fijo. O sea, son 500 pesos, van a ser 500 pesos por sesión. Pero si tu pedo es mucho más largo, pues vas a estar yendo por un buen rato, ¿no? Es que fíjate que yo cuando empecé a cotizar por ansiedad, el precio era el mismo. O sea, el precio era arriba de 1,800, güey. Y a mí como que todo el mundo me contaba así de que, güey, ve al psicólogo. O sea, no te vas a gastar más de 600 pesos. Bueno, está bien. Hola, quiero hacer una cita y así. Claro que sí. ¿Cuál es tu problema? Pues sufro de ansiedad. ¿Tú más medicamentos? Y esto y lo otro. Pues sí, ¿no? Ok, pues mira, por sesión yo te cobraría 1,800. Hasta tronó el cielo, cabrón. Hasta Dios dijo, chinga, tomada. Déjenme bajar a la tierra que me vea este güey. Hijo mío, güey. Vamos, déjame algo, psicólogo. Yo también digo, adiós, psicólogo. Y se quitó la túnica, ¿no? Así a la verga. La UNAM, güey. Se empezó a pintar. Sí, es que sanó muy fuerte el rollo. Quién sabe si entra aquí, pero este... No, no pasó eso, ¿eh? ¿Han de haber pensado así todos de que neta? No, no, no. Y este... Yo dije... Ah, bueno. ¿Qué se hizo? No, no, si traes un pedo, nomás diez pedos. Y sí le dije al psicólogo así como de... Ok. No, pues yo le aviso. Ay, no, 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 no. Estás loco ese, güey. Qué buenas en mil ochocientos pedos. Busqué otro de esos de internet. Especialista en cas para niños, ¿no? Especialista en traumas de su puta madre. Especialistas en ansiedad. A ver, tú. Ya, ¿no? Pues güey, vieja, güey. Se llama un ansiologologólogo. Se llama... Anciologólogo. No sé, güey. Chochólogo, güey. Yo creo que te llenan de mierda, ¿no? Es que sí, este... Güey, tuve de las peles experiencias porque... Ya cuando me animé, o sea, soy muy codo en ese pedo de... Yo no voy al doctor a menos que tenga el apéndice saliéndome por el glande. O sea, ¿gastas lo que consideras necesario? No, lo que necesito ya de urgencia, güey. Ok. Porque necesario hasta los dientes, ¿no? Ya cuando digo, güey, ya no tengo con qué comer, ya me pongo un diente, ¿no? O vas con cansado. Ajá, así de que, güey, creo que esta retina se me desprendió. O si me ves rojo sangriento, ya voy al hospital, ¿no? Pues creo que todos somos así, güey, también. ¿Quién sabe? Yo sí conozco gente que... Es como se dice, este... Por decidioso. Soy muy decidioso, sí. Y yo, por ejemplo, me aguanté cuatro años, güey. Cuatro años de me falta el aire, la taquicardia. Bueno, mames, es un infarto. Y hasta que también... Daji, ¿eh? Daji. Daji me dijo, este... Te pasa, pendejo. Va a pensar que es otra vieja. No, pero Daji me dijo, me dijo, me vino... Ajá. Este, que... Pues también ya estaba hasta la madre, ¿no? Así, bueno, no, así como de ya me tienes harto. Pero así es como, ayúdame, me estoy muriendo. Verga, otra vez, güey. Pues ya, ve al doctor, güey. Verga, ayúdame otra vez. No, ya, chingate mal. Entonces, ella me empezó... Ah, ya estás mamándote, hijo, ¿no? Sí, o sea, ya estás de payaso. Las primeras es como de cómo te ayudo. Las otras ya son como de, güey, yo no te puedo ayudar. Ya, vete a ver. Ya la número de dices así de... Pues qué lástima, papito, ¿no? Ahí dice, nada. Nunca fue así. Siempre fue así como de, puta, pero es que cómo te ayudo, güey. O sea, ¿qué te doy? Un madrazo, te desmayo y ya, ¿no? Este, entonces ya empecé ahí con lo del psicólogo. Y, pues, entrenó a pagar. Y, bueno, yo le aviso, yo le aviso, yo le aviso. Hasta que ya me venía. Dije, ya, ya mañana, ahora sí, ya voy al psicólogo. Estoy harto de esta forma de vida. Este, abajo dice el título caricaturas, ¿verdad? No sabemos todavía qué va a decir. Porque el tema de la caricatura. Puede decir, este, fui al psicólogo. Fui al psicólogo por novena. Fui al psicólogo por un ojo rojo, va a decir. No, era graduaciones, vacaciones y caricaturas. Es que al principio de hoy, este, le dije, oye, caricaturas. Y ya después Cristian dijo, no, pues, graduaciones o cuando ibas de excursiones, ¿no? Bueno, sí también hay tema. El problema es que estamos hablando de un tema que podemos luego retomar. No, pues, igual puede no ser caricaturas. No, tampoco me hables así. Ah, pero es que no mames, no es de huevo, no es de huevo. Y, este, la primera sesión que tuve, güey, fue con un, bueno, con un chavo. Porque aparte fue como de, ah, mira, esta cuesta 700 pesos. Esta sí, bueno, no son mil. La premium 1800 y esta 700. Pues, quién sabe, ¿no? Es como Dentalia. Así, Dentalia cuesta 8 mil quitarte un diente. Y así, el doctor Orozco arriba del piso 5, donde es un oxo, 600 varo, ¿no? Entonces yo dije, pues, vamos con el doctor Orozco, ¿no? Entonces se estudió lo mismo. La UNAM, no creo que digan. La banca. Y es un señor, pues ya debe saber un chico. Sí, no creo que diga. No, la verdad, esa parte nunca la... No llegué ahí, ¿no? A huevo los dos saben lo mismo. Por una razón uno cobra más que otro. Pero va a ser porque se va a matar. Y yo no me voy a matar. Entonces, a lo mejor no leí esa parte del libro. Entonces ya fui con el doctor Orozco, ¿no? Doctor Orozco, doctor Orozco. Dice, ya llega Pepito. Ah, no, no, no. Dígame, dígame, dígame. Llega Pepito. Dice, no, fíjate que me saco el pito. No, este... Güey, se me hizo una pérdida de tiempo. Porque aparte el güey, te lo juro, güey. O sea, esa es mi experiencia en psicólogos. O sea, a lo mejor por eso costaba 600, güey. No, espérate. A lo mejor el doctor Orozco, además me pagan 600. Voy a cantinflear hoy. Aparte, güey, pero espérate, no termina ahí. ¿Por qué tú vas a decir? Es por él. Ahí te va. La primera es así de que... La cita es a la una, ¿no? Ok. Y ya me puso como al 10 para la una. Te recuerdo que tu cita es puntual así. Y su puta madre y todo. Yo no pierdo el tiempo. Con chamaquitos. Y yo no pierdo el tiempo con mamadas. Y además, no me has transferido. Y así como de, pues, no me he atendido. ¿Qué tal si no me gusta? O sea, como que yo pensaba que era como dependiendo. Pero dije, no, sí. Primero se paga y eso es consulta. Ok, ahora. Sí, va. Una cosa es consulta, pero como que siempre esperas que a la primera consulta te sientas así. Güey, ¿qué te pasó? Ah, pues, es otro pedo, güey. No, ¿eh? O sea, yo he ido con dos psicólogos y nunca he sido así. Bueno. El chiste es que ya llegué, güey. Ah, bueno, claro. Ahí está. Transferencia, captura. Y hacía cinco minutos de empezar. Aquí está la captura. Es que como no me la mandaste antes, tuve que hacer y reagendar una cita. A mí me vale verga, ¿no? Pues yo ya te puse cinco minutos antes de los que yo estoy conectado y te estoy pagando. Y como que siento que desde ahí la cagué porque no le dije me vale verga. Pero sí le puse así como de, pues, yo no sé. Aquí está la ficha y aquí son cinco minutos para mi hora agendada. Hazle como quieras, ¿no? O sea, ya estábamos hasta peleándonos, güey. O sea, fue en línea. Fue en Watts. O sea, primero fue como de Dr. Orozco. O sea, el pedo, güey. No, o sea, están en internet. Así como que miles de doctores en línea te esperan y uno de ellos es el más pendejo, ¿no? Por eso me refiero a que la consulta fue en línea. Es que en ese tiempo ya estaba COVID empezando. Ah, ok. ¿O no? Pero sí te acuerdas si era en línea o no. Sí, sí, sí. Creo que fue así el medio arranquecito de que no se sabe si era pandemia o no. Sí, sí, sí era. Ya. Ayúdelo. Ayúdelo, por favor. No me acuerdo. No, no. Sí, sí, sí. Ya, 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 ya. No fue en pandemia. Ya me acordé. No fue en pandemia. Y se empieza a convertir en una caricaturita. Ya, 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 ya. No, ahí te va la realidad. Ya me acordé. Porque dije, güey, ¿por qué razón no iría? Ya, 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 ya. No, es que te decir, ¿por qué razón no iría, güey? Ya me acordé. El güey estaba hasta así de que estoy en la calle 27 de Tlalnepantla Sur 22 de, no, güey, ya está ya, güey. Pero pues vale. Salud mental, no, mami. Y aparte decía, on line. Entonces, no, no fue por COVID, fue por hueva. Ok. Y dije, güey, pues lo mismo platicar en tu sillón más de lo mismo que platicar a cámara. Además, mi cámara es gamer y se ve muy bien, ¿no? A ver, a ver. Ya me acuerdo que fue así de, pues yo ya te paré todo. Y después me dijo, dame un momento así como de que ya me la aplicaste, ¿no? Así de que, ah, enojado el cabrón, ¿no? Ah, mamoncito. Entonces, este, a la una con uno. O sea, me dijo, dame un momento. Y yo así como que, bueno. Y de repente a la una, uno. Te estuve esperando y no llegaste al link. Así como, ah, ya nos vamos a poner, pendejo, los dos. O sea, que según yo no había entrado al link. Y por eso perdiste un minuto. Ajá. Así de que, oye, este, ya va un minuto de tu sesión, nada más te recuerdo. Oye, pero me dijiste que me ibas a confirmar. Sí, por eso. Y a la una que dijimos. Así como que ya había una medio pelea ahí entre, pues usted me dijo, pues como vea, pues yo ya pagué. Pues sí, pero, pendejo tú, ¿no? O sea, no empezamos bien. Ok. Entonces de ahí fue así como que, changos. Voy a tener que contarle mi vida a un güey que ya ni me caen, ¿no? Entonces ya el güey se conectó. Y aparte sí se conectó así como de que. Ya estamos en línea, ¿no? Pero el güey así como que. Pasaron como dos minutos y yo así como que. Cámara, cabrón, deja de acomodar tus cosas. Buenas tardes, algo, ¿no? Ya, ya estaba bien devastado, güey. De repente fue así como que. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y así bien profesional, ¿no? Así como. Yo me las sé todas, ¿no? Este. Christian, me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Christian? Mucho gusto. Dime, cuéntame. Pero yo así como que modo Game Boy, güey. Casi, casi. ¿Qué te puedo ayudar? O sea, estaba entre el celular y. Como de la verga, ¿no? Sí, güey, así. O sea, el celular, pero como de. Permítame un momento, ¿eh? Discúlpame. O sea, discúlpame de cómo me vales verga, ¿no? O sea, desde ahí yo que también ya estaba como que. Sí, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que se embutó de a este puto. Ya traíamos los dos a ver quién le ganaba al otro, ¿no? O sea, como que. Bueno. Me decías que entonces buscas ayuda por ansiedad, ¿no? No sé, ya le dije. Sí, esta vez me mamó, ¿no? ¿La ansiedad de qué? Vigas de trabajar un chingo, ¿no? Desde tu cuarto gamer. No sé, pues es lo que estás anotando ahí. Búscale. No, pues tampoco. Ya estaba nada de hacer eso, ¿no? Pero sí estábamos de, pues, como veas, güey. Pues tú. No, pues sí. Por ansiedad. Lo que pasa es que estoy, este. Ya taquicardias. Me está llevando a la verga y todo. Y de repente, güey, como que lo daba así como. No sé por qué. Para agarrar actitudes como de que. Y, pues, de repente siento así como que. Pues me voy a morir, ¿no? De un infarto. Así como que, uy, qué buen chiste, güey, ¿no? Así como típico de los pendejos que tienen ansiedad. Piensan que se van a morir. Yo que soy muy profesional no pensaría como un pendejo como tú. O sea, ya hasta sientes burlón a la asesión. Sí, claro, claro, claro. Ya es como que, bueno, ok, bueno. Este, el chiste es que, a ver, ya es ansiedad. Me siento mal. Y según todo el pedo así. ¿Y tú de dónde defines que es ansiedad? ¿Quién te lo dijo? Bueno, yo he buscado en sitios de internet porque ya empecé a buscar mucho porque yo pensé que tenía una enfermedad como tal o así, eso y lo otro. Bueno, pues ese es el primer error, ¿no? Empezarse a llenar la cabeza de ideas. Digo, claro, si fuera un acierto, pues no estaría buscándolo. Seguiría cometiendo el error. Bueno, pues este, te voy a comentar. Mira, la ansiedad es algo bien fácil. La ansiedad solamente son trastornos de su puta madre. O sea, el güey te saca toda la guía práctica 2, ¿no? Unidad 6, versículo 7, para que se escuche bien verga sus 45 minutos de quemar tiempo, ¿no? Y por eso es que el ser humano y el cerebro funcionan así. Ya te dije toda la teoría. Ok, pero ¿qué me sirve algo, pues? En ese caso, si teme el libro, voy y lo leo y algún día platicamos de este pedo, ¿no? Pero no, acaba de quemarse bien su hora en explicarme qué pensaban 16 cabrones de algo que ni siquiera estoy comprendiendo. Ok. Entonces, ¿qué tomo, no? Sí, porque me quedé así, güey, me resta nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿paracetamol o qué? Ajá, sí. Entonces, ¿qué? Güey, no cierres la ventana. Como el Sonic de que échale un peso y se volvió a abrir. Yo sentí que era así como de, ahora bien, Cristian, lo que vas a tomar va a ser 50 gramos. Y dije, güey, ¿cuánto peso? Esto más le cuesta, ¿no? Y aparte es por hora. Dije, verga, ¿qué hago, no? Pues este... Porque el güey empezó a contar por una mamada. O sea, para mí. Porque aparte yo siento que cuando platico contigo o con alguien, siento que liberas el problema, ¿no? Incluso, pues, hasta chilla de todo el mal. Y me siento bien. Que ahí va mi teoría y mi tesis, güey, ¿no? Ok. O sea, platicas con alguien o te pones una peda y me siento así de, güey, me siento muy feliz hoy. Y de hecho duro dos meses sin ansiedad y, güey, prácticamente vivo. Y otra vez me empiezo a agarrar la depresión y empiezo a acumular cosas y veo cosas en la calle. Y empiezo a analizar que los hijos y que la vida y que el tiempo y todo. Pasa el tiempo, lloras y otra vez me siento alivianado, güey. Ok. Y en este pedo fue así con el psicólogo de, güey, pues, Tom, bueno, me gustaría algo. Es que no hay una varita mágica que te quite la depresión y eso. Es un tratamiento largo, ¿ok? Pero bueno, Cristian, pues... Son ochocientos. Son ochocientos. Sí, güey, aparte cinco minutos, el güey todavía muy seguro de sí mismo. Fue así como de... Pero bueno, fue un gusto conocerte. Vamos a seguir tomando esto, claro, si tú quieres. Y si lo decís, sí, nada más que se acaben mis cuatro minutos porque todavía no termino, ¿no? Si yo quiero seguir platicando, puedo seguir platicando, ¿no? No se lo dije porque me faltaban los mismos huevos que te faltaban a ti a los 17. Por un vaso de agua. Por un vaso de agua. Pero bueno, yo me quedé sin un vaso de agua. Tú te quedaste sin como cincuenta pesos. No, con setecientos. Sí, cacho. Y sí le dije así como que, claro. Oiga, y antes de que termine el tiempo, porque ya estás pidiendo, ¿no? Porque me quedan cuatro minutos. Oiga, antes de que termine el tiempo, yo no quiero estar pasando esto. O sea, entiendo que es un proceso largo, pero yo necesito algo que me pueda... Que pueda comenzar a solucionarlo. Sí, que diga, bueno, cuando pase esto, ¿cómo respiro? Dígame algo, ¿no? O sea, cuenta hasta cien. Empieza a dibujar borregos, cabrón. O sea, necesitaba una respuesta mínima, ¿no? Bueno, pues te puedes solucionar dibujar Spider-Man. Ándale, güey. Y si quiero borregos, no, tienen que ser Spider-Man. Güey, yo hubiera sido feliz que me hubieran dicho, bueno, está bien, ¿quieres algo? Dibuja Spider-Man. Y hablamos en la próxima sesión, es cómo te sientes. Güey, pasó algo, ¿no? No, güey. Fue así de que, bueno, oiga, antes de que se termine el tiempo y recordándole que pagué una hora, casi casi. ¿Qué podría hacer de manera inmediata? O sea, ¿alguna respiración, ejercicios? ¿Qué me recomendaría hacer? Hay más en Google que en su puta sesión, ¿no? Este, bueno, es que las cosas, te digo, no funcionan así. Yo lo dejaría para otra sesión. Ok, sí, la verga. Y así, ok. Pero, ¿así rápido alguna terapia de respiración? Así como que, dime algo. O sea, usted ya tiene una pinche crisis. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, o sea, por ejemplo, tengo una, tengo un ataque de ansiedad rápido, así, de broma, no de chill. ¿Qué haría? O sea, pues en otra sesión yo ya te lo platicaría con más calma, así como que el güey sí, sí, dijo así como tú contra mí, yo contra ti, tú contra mí. Te queda un minuto, güey. No es, güey, por Diosito, güey. Que dije, güey, ok, lo que pasa es que yo he visto sesiones de respiraciones y que dicen que son 30 segundos y que sueltas todo. Eso sí funciona. Yo estoy como que ya explicándole a él, güey, así de que, bueno, y eso sí funciona. Este, puede llegar a funcionar. Un gusto saludarte, te dejo. Güey, así me dijo, un gusto saludarte, te dejo y nos vemos en la próxima. Así se dijo, güey, cerró la hora que tenía que cerrar. Fue así como, güey, ¿qué tanto puta le costaba decir? No, güey, pues respira así. Bueno, eso que leíste puede funcionar, hazlo. Bueno, cuídate. No, güey, ni siquiera fue sí, no. Fue de que yo lo guardaría para la siguiente sesión. En fin, un gustazo, cuídate. Oye, pero estoy teniendo un ataque de ansiedad para la próxima. Guarda el ataque de ansiedad para la otra sesión, ¿sí? Y sabes que me emputa mucho y de ahí lo empecé a conocer, segunda sesión. Esa fue con una mujer. O sea, ya no volviste a pagarle este güey. No, este güey ya fue así de que... ¿Cómo se llamaba el puto? Yo, a ver, déjame buscarlo. Ah, ¿te decías chela? Ya dame una, ¿no? ¿Quieres chela? Sí, fíjate que ando en modo entrón, güey. ¿Qué quieres? Cuatro horas de pensión te la suelto yo hoy ahorita, ¿eh? Sí, o sea, ¿por qué? En este momento, señores y señores, acaba de ganar México la Copa Oro. A ver, cállate. Es que sí es la Ciudad de México, amigos. Es un puto caos. Toda la gente tiene prisa para ir a la Starbucks. ¿Otra vez está el tráfico? Así tan marrano como la vez pasada, no. Pero sí hay tráfico. Es que no mames, aquí, este, por, este... ¿Cómo se llama? ¿Por reforma? Es que, bueno, si te hacemos, aquí está el ángel. Se hace un charco abajo del ángel, güey. No, este, regresamos después de ese corte raro. ¿Qué dices que ya contactaste al segundo? Ah, fue segunda. No, no, no. ¿Cómo se llamaba ese hijo de su puta madre? No, no lo encontré, güey. Uy, qué la verdad. Pero te juro que lo voy a buscar. Porque está en el autoteléfono. Y le mando un WhatsApp. Eres una mierda de persona. Sí, pero bueno de marcarle así como de, Oye, güey, la neta, la neta, eres un pinche sacadinero, güey. Sí, a huevo, güey. Porque sí me mandaste muy a la verga. Y ya nos traíamos desde el principio de, pues, cómo veas, pues, cómo veas tú. Y te burlaste de mí, te burlaste de mí. Pues, ansiedad la tengo yo, güey. Así, pues, sí, pero ya, pues, a mí no me van a dar tres balazos a mi casa. Ay, 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 perdón, salud, cabrón. No pasa nada. Somos profesionales, güey. También estudié, güey. Y otra cosa, pero es lo mismo. Ok, entonces ya buscaste la segunda, güey. Ajá, o sea, en esta dije, ya pasé la experiencia con un güey. Creo que tenemos como este, no sé si es pedo de machismo o de hombrería. ¿Cómo diría Roberto Martí? Hombrería. Sí, porque esa palabra está en el diccionario, ¿verdad? Pero como esta superioridad de género. Ajá, claro, ¿no? Sí, suena. Así como, a ver, ¿quién es más hombre, no? No, superioridad de oficio. De oficio de género. Ajá. De pito. A ver, ¿quién? A ver, ¿a quién? Dirían, a ver, ¿a quién la apesta más la verga? A ver, ¿quién tiene el miemor más grande, güey? Órale. Eso diría Roberto Martínez. Estaría chingón que nos mandaba una vez así de que, hola, chicos, a ver, ¿a quién la apesta más la verga? Te reto una... Estaría muy bien, ¿no? Palabras que jamás he dicho. Y yo dije, güey, no, pues como que con hombres no me hallo, güey. Y la verdad, yo no quería mujer. ¿Pero se dio? No, yo la busqué mujer ahora. Ah, ok. O sea, la segunda. Ok. O sea, la primera, no, porque dije, se vaya a malinterpretar, como que, ay, quiero estar hablando con una vieja siempre. Dije, no, pues para no tener pedo ni nada, un güey. Y al final, la cara es la cara. Y esos güeyes presumen mucho de que tienen su código de ética, ¿no? De que nunca se meten con su alumno, con su pendejo. Sí, con su paciente. Y que por más que les guste y por más que así de, güey, se la quiero mamar a mi cliente. Perdón. Pero no se la voy a mamar, ¿no? Y este, y por más que los dos se gusten, o sea, hay una cosa que se llama grande. Ya entendí, güey. Que sí, su código son de los más cabrones en la historia, ¿no? Entonces dije, bueno, una, este, es eso, y la otra no quiero los pedos con mi morra. Y ya después me valió ver, ¿no? Se le dijo, oye, ¿sabes qué? No me entendí con un güey, con un doctor. Ahora si se la mete una morra, pues ya no fue mi culpa, dijiste, ¿no? Sí, ¿no? O sea, voy a estar con una vieja, igual, este, sin ropa en ese momento, pero... Pero ya no es mi culpa, digo, ya busqué un güey, sí. No, ya me dijo, sí, está bien. O sea, tampoco se quedó así como de, es que vale verga, porque una vieja, ¿no? Porque también si tienes una relación así en casa, es como de, pues, por eso están ahí los pedos en casa. También, caro. Claro, claro, tómalas. No, o sea, si le dije... Tómalas, pinche. No dije nada, güey, nada más se fue un chiste, fue un chiste, pero ya, ya, ya les leí la mente a estos culeros. Bueno, ya, por eso le pedí chile a este abuelo, porque si no, no va a poder contar esto. Y al final, este, eso fue lo que se oye. No, la segunda ya fue así de que, a ver, vamos a buscar psicóloga, ¿no? Psicóloga que ayude. Sí, porque si busco psicóloga que no ayude, está cabrón. Es que, a ver, también, la primera sesión, según yo, sí es así como que, a ver, platícame tu pedo. Y es como que tú te desahogas y demás, y al final sí te dan un consejo. Eso fue mi experiencia con los dos psicólogos. Pero no es psicólogos, la... Pero sí también se mamó de... La siguiente, vemos. No, si le preguntas a un psicólogo, sí va a darte un consejo buen pedo, ¿no? Además, ya te están midiendo el tiempo, no es como que dos minutos más de que mi tiempo pagado. Espérame, dame un momentito, ahora más estoy terminando algo de una... Eso te vale verga, güey. Es como, güey, será muy lana, pero, pues, se empezó. Sí, no, no, no. Entonces, sí, sí hay algo de... Oye, a lo mejor en la primera sesión sientes que no avanzaste mucho, pero tampoco es tan culero, ¿no? Pero bueno, encontraste la segunda psicóloga. Sí, o sea, digamos, en resumen, la primera fue como que ya pagué algo que por si no quería pagar en cuatro. Y fíjate, no quería pagarlo, pues ahora menos, ¿no? Me estaba orillando un... Si no lo decía, pues suena menos. Pero dije, bueno, vamos a darle otra oportunidad a alguien de psicología, este, que a ver cómo jala, pero que sea mujer para irle probando y campechanismo ya después hasta que sea, no sé, un trance, a ver. Algo tiene que ayudar en este mundo, ¿no? Que sea un perro. Que sea un perro, güey. Que sea un cuadro, ¿no? Así que sea una inteligencia artificial lo que me dio. Ya, doctora tal, 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 que esa sí la tengo ahorita aquí. Y a ella no le fue mal. Nada más que, por ejemplo, ella era psicóloga, psiquiatra y especialista en temas de ansiedad, ataques de pánico y en este... ¿Cómo se llama cuando te metes un chingo de drogas? Este... Adicciones. Ok. Sí, o sea que también es especialista en adicciones juveniles y la verdad. Se vean de consomé el fin de semana. Ay, hijo de tu puta madre. Es que no, no puedo dejar de comer barbacoa. Los amigos, no se preocupe, mira. Pero lo sé en la próxima. Ok. No, sí, empezó el pedo como de que, a ver, órale. Y esa bien, ¿no? Así de que, hola, Cristian, te recuerdo que mañana es tu sesión a la una de la tarde. Ah, claro que sí, todo el pedo. Y me volvía a pasar lo mismo. Así de que, claro, mañana a la una de la tarde. También te pediría, por favor, que hagas tu depósito y ya la cuenta que te había mencionado. Así como que reenviado. Ah, claro, perdón. Digo, ya, mea culpa, ¿no? O si ya ahí la estoy cagando porque también quiero todo gratis. No, no, no. Ok. Ya le hice la transferencia a todo el pedo. Aquí está la captura. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí nos vemos. Agendado, minuto un dado. Yo me acuerdo que ya estaba así de que el link, así, 10 minutos antes. Y me metí así de que me voy a meter en lo que voy a probar la cámara, el micrófono y todo el pedo. Y ya estaba ella ahí. Ya, ok. ¿No? La doctora, lentecitos. Dije, bueno, si tiene lentes es que sí estudió, ¿no? Sí estudió. Si no tiene lentes. A la universidad sí fue. Sí. Cuando no tiene lentes, si es un psicólogo, digo, algo anda mal, ¿no? ¿Cómo va a leer? Así sus notas. ¿Cómo va a leer? Las va a ver. Y necesito que lo haga así. Al final de cuentas, pues sí. Fíjate, otra, la diferencia de atención, buen pedo y todo, pero es que la diferencia es que ella es psicóloga, psiquiatra. Entonces me dice, ok, este, Cris, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, mira, todavía faltan 10 minutos para iniciar nuestra sesión. No seas mamón también, te digo. ¿De qué? No seas mamón como 10 minutos antes, ¿no? Ah, no, no, porque se dio cuenta que estaba probando todo. Ah, ok. Así como de, hola, Cris, ¿cómo estás? En un momento comenzamos. Le digo, sí, es que yo estoy probando. Decía, ok. Y como que ella, nada más típico así de que dame un minuto en lo que confirma otro cliente, pero se tarda un minuto, güey. Fue así de que, listo, y bien buen pedo me dijo, así como de, si quieres podemos empezar ya, eh, no hay ningún problema. O sea, como de que 10 minutos no me hacen la diferencia, un litro de leche más en mi casa, como el hijo de puta que conociste la semana. No sabes su nombre, que como me encantaría. Sí, lo voy a buscar. Mentarle su madre. Ah, y aparte, por ahí me voy a ir, no sé si tiene mucho que ver, pero me lo recomendaron porque el mala onda era psicólogo, pero es psicólogo dentro como de los médicos del ejército. Ok. O sea, ya sabes que tienen doctores, este, oculistas, era el psicólogo de parte del ejército mexicano de su puta madre. Ok. Del batallón 15, de su puerta 6. ¿Te imaginas un güey? Tan que 8. No, y tengo esta pistola y ahorita quiero así chingarme a alguien. No, pero... No, la próxima semana. Algo que sí tenía mucho, sí era como eso, güey. Algo que sí tenía mucho es el valemadrismo. Así como que... Y de repente siento que me va a dar un infarto, doctor. Ajá. ¿Y luego? Así como... ¿No me escuchó, vea, doctor? Sí, lo que es de un hoy a la guerra, ¿no? No sé, güey. Del día que te mates un tanque, yo dije, ¿será eso que por eso te pides tan frío? Puede ser. Yo creo que también estaba acostumbrado así a güeyes, oye, es que no mames, fui a la guerra. O sea, y escuchar tus problemas fue así como que, ah, pobre pendejo. Pobre pendejo, una gripa más, ¿no? Puede ser, ahora que lo entiendo no le podemos meter la mano. Bueno, a mí güeyes que se llevan enfrentado al chapo mínimo. Sí, no, no. Yo estuve así, y me atravesó una bala de un AK-47 y el güey dice que tiene ningún parto, pendejo. Sí, la verdad me trataba como muy, bueno, cada quien, o sea, te lo juro que esa sonrisita a mí me caga de por sí, güey. Sí, sí, claro. Entonces, de repente estás hablando algo serio que, pues güey, me está costando la tranquilidad, la estabilidad, dinero, la vida. Y que te diga así como que, sí. No mames. Y luego, así como que, no, tampoco es chiste, cabrón, ¿no? Bueno, paso, y la doctora ya me explicaba, ah, pero ella sí, como que, ¿y qué más has tenido? Ella me preguntaba bien, ¿has tenido efectos de sudoración, lengua así, haces visco? No, efectos reales, ¿no? Saca la lengua, te jala la barba. ¿Le duele a usted cuando le hace así? Le haces... Doctora, basta tiempo de... De repente haces... Has tenido gases que de repente digas... ¡Doctora, ya cállese! Tus pedos hablan. A ver, doctora, le voy a explicar yo lo que he tenido. Déjenme darme opciones. No, así me dijo como tres opciones no tan ridículas. Así de, has tenido sudoración, palpitaciones, ¿no? Es decir, sobre todo en mi vida. No, no, nunca me meto en esos temas. Y este, ya, o sea, me dijo como dos acertadas, una que... Esa, ¿no? Pero así le dije, mire, lo que a mí me pasa es esto, bla, 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 y bla, bla, ok. Mira, definitivamente con los síntomas que me dices, yo esto te lo defino como ansiedad generalizada. Ese es tu término. Tú tienes ansiedad generalizada. Ok. Ahora, hay que saber qué te causa la... O sea, qué te enfermó. Haz de cuenta que tú es como si estás bien, un día te picas con un, este, ¿cómo se llama? Con un pitra. ¿Una araña te picó? Y te acida. Es como si un día te picas... No, me dijo en la vida real. O sea, como si te picas con un alambre oxidado y dices, ¿por qué no se me cierra la herida? ¿Por qué se me infecta la herida? ¿Y por qué no cura la herida? Bueno, tú sabes que tienes infectada la herida, pero no sabes por qué. Mientras, y dentro de lo que platicamos, cuéntame un poco más de ti. O sea, fue como que dije, ah, esta se hizo en la psicóloga, el otro son a batallón 15, puerta 6, ¿no? Batallón 15, zapadores, ingenieros. Sí me dijo P90 o M16. ¿Qué? ¿Cómo? Cuando sujetas tu M16, te duele el dedo. Le pones mía reflex o la térmica, sí. A ver, doctor, un momento. Cuando viene el UAB, ¿dónde te escondes? Te dijo, Sí, te escondes, campeas o sí. A ver, doctor, doctor, por Dios. Bueno, este, ya la doctora me decía cosas más racionales, ¿no? Como de que, ¿tú qué crees que fue lo peor que pasaste en tu infancia? O sea, como que vamos a irle rascando ya de una vez, ¿no? O sea, ¿pa' qué nos hacemos con...? Según la teoría del dibujo, a ver, ¿dibuja un carro? Nah. O sea, ¿tú qué crees que es lo más culero de tu infancia? ¿Qué te hiere, güey? ¿Qué te hirió? No, ¿qué te hiere? O sea, ¿tú qué crees que es lo más culero de tu infancia? Puede ser una relación familiar, así que digas, bueno, cuando me caí y todos se burlaron, cuando reprobé mate y mi papá me pegó, o sea, lo que sea. O sea, pero me lo dijo a un término como de, hasta me lo dijo así como de, hasta una violación, pero como si fuera algo muy, eh, no pasa nada, o sea, mi madre de verga, yo de eso lo escucho diario, ¿no? Y así como, bueno, no, pero sí es como de, de la infancia, ok. Ah, pues tengo mis recuerdos, y ahí empecé como, güey, pues tipo pensión, mejetes, sí. ¿En cuánto vamos aquí? Tres horas, no me alcancé el tiempo. Y ya la doctora así, sí, el kinder fueron una hora, güey, ¿sabes? O sea, ni siquiera llegué a primaria, cabrón. Y buen pedo la doctora, así como que de repente se dio cuenta que había dado mucho. Y sí fue así como que, oye, y está muy interesante, o sea, como que sí me puso atención y dijo, qué chingón, yo haría un podcast de eso. Yo haría un podcast que se llame La Pensión con un cuate tuyo, pero, mira, yo ya tengo otra cita, ahorita tengo otra consulta, que de hecho ya me están esperando. Yo te recomendaría que tengamos una segunda sesión, porque tu historia, no es que sea, es que no hay ninguna historia, baja ni alta, ni es que tú nunca tuviste un problema de un papá que te viola contra un papá que te pega contra un papá que te decía tonto. O sea, todos los problemas son lo mismo y sobre todo en la infancia, nada más que cada quien lo puede maximizar o minimizar, ¿no? O sea, tengo clientes que tuvieron violaciones y eso no les afecta. Y les vale madre. Lo que les afecta son otras cosas que ya son de adultos, güey. Sí, sí, verdaderamente es un mundo, pues. Es un mundo muy grande. Entonces le digo, bueno, sí, pero qué hago, ¿no? Antes de que se cierre otra vez la maquinita, güey, de que sí, pero ¿qué tomo? Doctora, mándeme whats. No, ella sí le alcanzé a decir todo así como de, ah, no, sí, perdón, yo ya me mamé por cinco minutos, ¿no? O sea, ya, pues X. Oiga, antes de terminar, ya nada más 30 segundos. Ya para cerrarle. Ya para cerrar y dijo, chingas a tu madre, ya me la hacen. Ay, yo vi la pensión, dijo. no, lo hubiera visto y me dijo, ya para cerrar tu puta madre. Sí, güey, así ya para cerrar, este, alguna recomendación que me dé respiración, porque me iba con el, deme una puta solución ya, ¿no? Y ella psiquiatra, entonces, ella sí, perdón, ella sí se fue por el, ok, este, sí, de hecho, así empezó a sacar así el cajoncito de láminas, si no se escucha lámina, el cajón también es pendeja, ¿no? Así es como, es de madera. Es este de, ¿de qué te gustaría? De plástico, de la verga, pero si se escucha que es de esas láminas, que hacen ruido de como estante, dices, no mames, ahí se viene una pinche receta, cerra, de la UNAM, así, este pinche medicamento, te lo venden así, y sale, y está la filarmónica de la UNAM. Sí, a huevo, así de que, bueno, ya te dejo, Cris. ¿Me puedes tener un té, por favor? Y este, no mames, ¿eh? Nuevo tono de celular, oye, no mames, y ya, el chiste es que sí le dije, ah, bueno, escuché el estante y todo el pedo, saca así sus pichiquilos, recetas, te voy a hacer unas recetas, a ver qué, ¿tenías esto? Sí, o sea, de repente le valió verga el tiempo, porque sí fue así como de que, me dijiste que esto sí va, sí, ok, ¿tienes esto? Y lo otro no va, no, ok, mira, no vamos a decir que esta es la solución, pero como tú ya tienes ataques de pánico, que arriesgan tu vida, o sea, lo de que manejaste rápido, y que tu deseo, y eso es en serio, no sé si se lo conté a la gente, mi deseo cuando manejé rápido, que dije, wey, no mames, necesito adrenalina, mi intención era chocar, wey, o sea, yo sí quería sentir, yo quería saborearme, wey, algo extremo habías dicho, al grado de decir, ¿qué se sentía a darme en la madre, wey, a 120, o sea, que tú me hiciste decir, ay, 120, mi primo manejaba a 220, no andaba culiando, tu chinga tomada, o sea, me acuerdo que si iba un pinche psicólogo, mierda, te juro que tenía en la mente, yo estaba seguro, que me quería romper la madre en la pared, quería ver que se sentía ese placer de decir, ya, aquí se acabó el pedo, wey, no lo hice, porque Dios es gigante, wey, lo único que hice fue orillarme, y me salí nada más a periferico, ves que te puedes salir en algunas bahías, a respirar, wey, así como, a ver joven, no se puede parar aquí, joven, pero ya sentí que estaba súper valiendo, no, no llegó nadie, wey, pues nada más después del boom, boom, y así como, y así me senté como el determinator, wey, hasta que, wey, no sé si te ha pasado o no, nadie conoce aquí, le está quedando ansiado, ¿no? No, si es que ya después de que se acaba, es como un efecto así de que ya acabó, es como haberte peleado contra ti mismo, wey, entonces terminas cansado, con sueño, te duelen las pantorrillas, este, no sé, te para el pí, un chingo de problemas, así de que es, wey, acabo de pelearme conmigo mismo, así de que, wey, de aquí, de aquí, wey, así de que, wey, no, yo no puedo, y tú puedes, wey, y tú gritas, déjate la madre, tírate, puto, sí, te lo juro que es así de que tú no vales, wey, y por otro lado es como de, ¿cómo no, wey? Tú vales un chingo, es una pelea, wey, ya me dijo la doctora, mira, te voy a poner de entrada, y así se fue, tendido y contra el suelo, wey, te vamos a poner ribotril, gotas, sí, esta la vas a tomar, tres gotas por la mañana, y tres gotas por la noche, lo único que vas a sentir, es un alivio durante el día, ah, porque eso sí les digo en la vida, porque la gente va a decir, no, es una pendeja, lo que pasa es que, yo antes de salir ya, ya me pasaba, antes de salir de mi casa, ya te borré, ¿verdad? No, 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 ¿qué haces, wey, ¿qué haces, wey, qué haces? Así diría, oye, ¿quieres que me quede con la gente? no pasa nada, no, no, porque volteo nomás para abajo, vi un reblego, pero nada más pendejo, no, wey, llegó al punto, eso sí, no te lo había contado, llegó al punto en el que me daba miedo salir a la calle, wey, es que eso, creo que también lo habías dicho, wey, sí, o sea, tú me conociste a Unitec, wey, y en modo Unitec, modo whatever tomorrow show, no vamos a decir que yo era una puta bala perdida, pero sí, pero sabes que sí tengo mi desmadre, y cuando lo hago, me gusta hacerlo bien, wey, sí, 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 y cuando, no sé si me viste en mis épocas de ansiedad, cuando empezaba a tratarme, yo ya era una pinche momia, wey, así de que llegaba entre acá y ya me voy, wey, o sea, como que andaba disperso, wey, o sea, ¿qué año fue eso? 2016, los influencers, ajá, 2016, ok, para mí siempre ha sido el mismo Cristian, aunque bueno, quién sabe, ¿no? pero siempre ha sido el wey, de aquí voy para acá, y de aquí voy para allá, y la chiñada, o sea, así como te escucho hablando hoy, no te dejé, de amar, no sé si me fue el mismo sentimiento, a mí me gusta, a mí me gusta, yo sí me lo hago, no, 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 pero así como te escucho hoy hablar, siempre te he escuchado hablar, wey, no, pero o sea, nunca me viste en estado crítico, más que creo que una vez aquí en la pensión, no, pues, me acuerdo que fue de, regresando a Valle del Bravo, y eso ya la platicamos, no la empiezas a platicar, no, 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 en resumen, una vez regresábamos de un ensayo en Valle del Bravo, y me viste que me estaba palideando y muriendo, wey, sí, wey, de repente volteé y Luis estaba así, wey, cuando Luis todavía era, ya, pendejo, fíjate que estaba, como que Luis me agarró todavía de la mano, ¿te acuerdas? Me dijo, wey, respira, wey, tranquilo, estás aquí, estás aquí, aquí están tus amigos, wey, te queremos, tranquilo, ¿qué hago, wey? Tú sigue manejando, ah, tú ibas manejando, sí, ya me acuerdo, es que wey, no sé qué hacer, wey, ayúdalo, ponle la música que le gusta, sí, ponle la música que le gusta, me acuerdo que me salen a poner unas rolas, una de mayor láser, la de, ah, ok, es de gorilas, no, ya, se llama Get Free, para la gente que la va a buscar, Get Free, mayor láser, mejor láser, mejor láser, con Z, y me acuerdo que Luis ya es que tiene sus pinches manos de, de gasero, ¿no? Pinche embotellador de agua, ¿no? Un garrafón, de pintor, wey, ¿no? Pero de pinches así, ya, wey, escuelas públicas, ya, wey, me acuerdo que me agarró así y me dijo, wey, tranquilo, men, y sentí a la esposita, ¿no? O sea, sí, ya sentí sus manos de varón y, tranquilo, men, todo va a estar chingón, wey, cabrón, ponte a pensar, estamos haciendo las cosas bien, bien el teatro, vas a estar arriba, hermano, me di un chingo de consejos ahí, hasta que medio me tranquilicé, pero yo me acuerdo que llegué a mi casa, Ya lo dijiste, Luis, me estoy excitando, Luis, ya, entre tu voz y tus manos tengo, la verdad, me estoy cagando, o sea, eso no tiene nada que ver, pero me acordé que me ayudó en ese momento, la cosa es que la doctora sí me dijo, porque soy también psiquiatra, o sea, dijo, porque puedo, ¿no? Y porque lo merezco. Que quiero y puedo. Sí, porque quiero y puedo y me lo merezco. Te lo vas a tomar, pendejo. Entonces, ribotril en esta presentación, no pastillas, bla, 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 y también te vas a tomar un cuartito de quetiapina y un cuartito de sertralina. Es esa mierda. Pues, uno es un antidepresivo y el otro es también. ¿Qué ahora? Eso se lo recetó alguien que si escuchan estos medicamentos, no ven. Ah, me das un poquito de qué? De queratitan. Ah, sí. O sea, va a llegar la gente. A huevo, el Cris lo dijo en la pensión. A ver, dame ese. Porque algo que quiero decir también es que la ansiedad siento yo que es la enfermedad de moda, porque mucha gente se escuda, ah, es que tú me trataste mal y yo sufro de ansiedad. No, mames, ¿cuál es tu ansiedad? No, pues que ayer, este, me dejaron mucha tarea y ayer yo estuve muy ansioso, güey, y tú, tú no me puedes hablar más arribita del volumen indicado porque ya me vas a afectar en mi ansiedad. ¿Cómo es? Tú no estás ansioso, pendejo, tú eres huevón. Estás estresado de que tienes muchas cosas que dejaste de hacer por irte de pedo. Y yo te traté mal, pero este fue por mi ansiedad, güey, y te trato de la. Te trato de la verga, pero este es por mi ansiedad. Sí, o sea, la verdad, sí. chinga tu madre. Hay una entre moda ansiedad que hay una también confusión con exceso de estrés y también de mamadrismo, ¿no? Entonces, si tú eres, si crees que tienes ansiedad, vaya, mejor contacta con alguien profesional y ya si tienes que tomar estas cosas, pues ya recetado. A ver si muy verga tienes ansiedad, ve con un especialista en el tema y que te lo recete, no vayas tú a buscarlo o a comprarlo ahí bajita a la mano porque no mames, no lo necesitas. Sí, además te darías cuenta, ¿no? Y yo creo que también un doctor se da cuenta así como de por qué tienes ansiedad. Es que me dejó mi novio. No, tú tienes depresión o tú tienes otro problema, pero la ansiedad, uy, hermano mío, ¿no? O sea, es una pelea con el demonio así bien fuerte. Bueno, la cosa es que con Gorgorot, ¿no? Gorgorot, sí, sientes que te está sacando todo. Me dio mis pastillitas, me dijo, te voy a mandar esta receta. Ah, porque también fui a vía de esta mamada. ¿Cómo se llama? Línea, línea, pendeja. Línea, línea. Es que fue por fax, no sé cómo hablar como los niños. Soy muy viejo, no acuerdo que me mandó un telegrama. No, sí, ella me dijo, te la voy a mandar por Uber y ya la verga, ¿no? Porque no te la van a vender de otra manera, ¿ok? Ya, llegó mi Uber, así de, pues me mandaron esto para ustedes. Y así como, ¿qué? Qué noche sorpresa, qué putas, ¿no? No se puede mandar una hoja de papel. Y ya te dijo el señor, toma esto pinche loquito. Toma esto pinche pendejo, ¿no? Y ella así, yo te entendí la otra vez, así. Y ya, fui al hospital, fui al doctor. Tranquilo, güey, tranquilo. No, fui al doctor. No, doctor, chinga, cállate, idiota. Fui a la farmacia. Pues yo no estoy haciendo nada, güey. No, pues es que es lo cagado, que cuando pides así como que los ansiolíticos antidepresivos y la verga, algo pasa con las farmacias que sí te voltean a ver raro, güey. Así como de, este güey no lo quiere. Como cuando pides un condón. Ajá. O sea, como que este güey lo quiere para otra cosa. O sea, yo la verdad no sé la gente en qué lo ocupe como que drogarsemente hablando, porque yo ni de pedo, güey, no mames, ahí te va. La que te apina lo que me generaba era un exceso de sueño, güey. Así de que, puta madre, güey, siento que no he dormido en tres días. Número uno. El ribotril, ese sí era Dios, güey. Ya está la fecha, ¿no? Porque cuando sientes el, oh, no mames, Fede, la santa muerte me está acariciando al oído, me está diciendo, mamá, este hijo de gran. Listo, listo. Oh, no mames. Oh, Dios mío. Sí, es que, güey, además la ansiedad no creen que es como que, ah, estoy harto, tengo ansiedad. No, güey, estás viendo la tele, te estás cagando de la risa de repente. Ayúdame, 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 no mames, no mames, no mames, güey, no veo, no sé, ayúdame, ayúdame. No, tengo ratinas, Fede, fíjate, güey, creo que me estoy quedando ciego. O sea, empiezas a delirar y a pendejear, incluso hermanos míos, y ojo con lo que va a decir que es muy delicado. Yo, bueno, eso fue después atrás, Patico. Acuérdame, güey, que les debo un tema bien culero, güey. Este, ya después de mi tratamiento de mi quetepina y su puta madre, me dieron la centralina, que después no sabía para qué era y después me enteré que es un antidepresivo, que da el efecto contrario, que se supone que es ahora para arriba, güey. Porque es centralina, ¿no? O sea, te mandan el balón hacia el centro, es la centralina. Ahí te va una central, pero como es una pastillita, una centraliña, ¿no? Mira, cuando te burlas de tus pedos, está toda madre. Y este, dije, bueno, a ver, me tomo esta madre, me quiero dormir, pero me tomo esta madre y, güey, quiero apagar, o no, 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 me quiero ir a, güey, ¿cuánto que te pinto seis departamentos yo solo ahorita, güey? Entonces era como que, oh, la verga, y fum. Eran tiempos en los que no sé si te acuerdas que no te acuerdas porque nunca me ves. No te veía. Güey, hacía momentos en los que ya hacía streams así de que, voy a empezar a las seis de la tarde y acababa a las siete, ocho de la mañana, güey. Ok. Decía que, ya la última de Warzone, sí, si quieren, no tengo pedo. No me podía dormir, güey. Dame uno de esos, güey. ¿Sí? No. Bueno, o sea, digo, no me podía dormir, pero aparte no me sentía mal. Pero era como, algo le estoy diciendo a mi cuerpo que primero es como que, apágalo, perra, así como, puto, me subí en boy, güey. Por eso, es que lo desmayé, güey. Ah. Y luego es como, toma ser tralina. Oh, voy a acabarme el Mortal Kombat yo solo ahorita, güey. Exactamente. Entonces era así como que, fu, fu, fu. Más el ribotril, güey. Era como que, ¿cómo vas de ansiedad? Pelas, güey. Hoy me siento todísima, pero madre, güey. Tiene que ver el primer psicólogo así, no mames, ese güey está, qué envidia, quisiera ser ese güey. Así es, la dije, güey, me dan muchas. Cuando sacas esos ejemplos, Cristian como que se apaga y. Y te ve el primer psicólogo así, no mames, ese güey está, qué envidia, quisiera ser ese güey. Como que me escucha, pero a ver qué pendejada va a decir. Sí, me gusta poner esa tinta. No, no pasa. Te lo juro que llegué al punto, güey, en el que, no sé si te ha pasado, o sea, pones la radio, ah, este pendejo, pones esta canción, ay, me tienes a la madre. O sea, como que tienes un día malo. O sea, te paras y dices, desde que me levanto ya huele a mierda el día, ¿no? Así, ah, vale, tengo que hacer. Yo digo huele a obo. Bueno, pero sí, te entiendo. Entonces, yo me acuerdo que con esos días te decía, güey, no mames, qué bonito amanecer, qué chingón tener esto, hoy voy a tener mi capturado, hoy lo voy a, hoy llega pa' qué, así, era una delicia en los días, ¿no? Era así como, güey, a comer. Es más, no hagas de comer, yo invito. No, me cambió la vida, ¿no? Dije, güey, se nota que una puta sesión con esta persona me está haciendo feliz, o grave error. Bueno, no de la doctora, sino de mí. ¿Te confiaste? No, me mamé, este, me empecé a autorrecetar. Puta madre, ya ven, ahí está el pendejo, ahí está el pendejo. Por eso quiero aclarar. Tú quieres ser un pendejo, ¿verdad que no? O sea, a mí me dijo la doctora, tómate esto así, y luego nos volvemos a ver. ¿Sabes qué hizo el pendejo de Cris? Dijo, ¿pa' qué? Si ya le agarré el pedo a esto. Entonces, cuando me sienta así, una de estas, y cuando me sienta así, otra de estas, y cuando me sienta intermedio, pues con gotitas. Y así, empecé a hacerme mis propias teorías de, ¿pa' qué leer, no? O sea, mejor una de estas y una de estas combinadas con media de esta. Y con eso estoy chingón. Yo sé más que la doctora. Doctora tonta. Doctora idiota. Entonces, ¿para qué le hacemos al cuento? Y eso los digo en serio, banda. Empecé a hacer mis combinaciones mágicas, ¿no? Y ahí es donde empezó el pedo. Y esta con coca, dijiste. Ah, no, no sé si no me atrevía. Pero empecé así como que, ah, esto así y esto asá, ¿no? Y mejor esta, no, hoy no, porque hoy no tengo ganas de estar tan abajo, ¿no? Todo así. Empecé a hacer mis revolturas a mi modo y cuando me tocó sesión, me confirmó toda la doctora. Así de, oye, vas a quedar a la segunda sesión porque en teoría tocaría mañana a mediodía. Y apliqué la culera, güey. Ya no la necesito. No, la gosté. Fue así de que, visto. Yo en ese momento dije, ¿pa' qué? Solucionado estoy, ¿no? Digo, ¿acaso para pedir recetas? De ahí me vales, pobre doctora, ¿no? Y la doctora, pues también así como que, hola. Bueno, pues ni modo, uno más que va a ir a la pinche limbo con la santa muerte, ¿no? Yo creo que sí lo han de decir los doctores, así como que, bueno, es cada típico pendejo que piensa que tiene la vida y ya solucionado. Y ahí empieza mi invierno porque de repente fue así como que tres gotitas no jalaron, pues seis, pues diez. No mames, pinche Cristian Fendejo. A la semana, ¿no? De ribotril. Y no cuesta barato, o sea, de repente eran de 500 baros, 400 baros. Y de repente me empecé a dar cuenta que ya tenía la adicción como un cocainómano, güey. O sea, yo llegaba al punto así de que todo está bien, hermano. Y este, hasta que dejé de tomar la sertralina porque una vez, ah, tenía así como que, hoy me siento muy abajo. No voy a tomar el cuartito, ya me voy a tomar la pastilla entera. Ya le agarré el pedo a esto. Entonces, iba a hacer stream y no me sentía bien, me sentía así y todo. Dije, como estoy muy abajo y necesito muy arriba, me tomaría la pastilla entera. Y empecé bien y de repente bien y de repente sí me dio así como un ¡Ay! Te lo juro, güey. ¡Ay! Y me despedí de stream así como de que ¡Oigan, amigos! Pues vamos a cortarle hasta aquí. Y yo ya estaba valiendo verga, güey. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y los dejo con tal. ¡Dios mío! ¿Qué hice? Sí, güey. De repente así abro la puerta y así la santa muerte. ¡Hola, hijo de puta! Así. ¡No mames! ¿Qué es todo esto? Güey, empecé a sentir así palpitaciones, sudor frío, me temblaba las piernas. Güey, llegué al punto que la columna vertebral así de que, güey, no mames, no puedo caminar, no mames, ayuda. Y yo en el caminito tomándome el ribotil y así porque ya no tenía, así mamándolo, güey, así de lo último que quede, güey, hasta que llegué así a la casa. llévame a un hospital, me estoy muriendo, ¿no? Y decía, otra vez, otra vez, pinche Cristian de mierda, ¿no? Bueno, y sí me llevó al hospital la niña, ¿qué tiene el güey, no? Porque dice que se está muriendo. No, pues otra vez, ataque de ansiedad, pánico y se lo saca. Otra vez sus mamadas. ¿Qué estás? Pero momento, doctor, ¿cómo puedo tener un ataque de ansiedad y un ataque de pánico si tengo más de 100 mil miligramos de toda esta pinche farmacia en la sangre? ¿Ahora qué se lo va a atribuir? No diga, mamadas, joven. Saque su libro de la UNAM y resuelva este gran en mí, mi hermano. Entonces ya me dijo, bueno, para empezar las dosis que estás tomando, no te las recomendaría a ningún doctor. ¿Te estás autorrecetando? Así es. ¿Y qué tiene de malo? ¿Y cómo lo supo? Sí, ¿no? Entonces ya me dijo, bueno, pues ahí está el primer pedo, bla, bla, bla. Vuelve al psiquiatra, ¿no? Pero ahora me la aplico la doctora porque, hola doctora, no, perdón, este. Vaya, vaya. No es que me haya valido verga, pero sí, pero la necesito otra vez y pues fíjese que he tenido problemas, o sea, hice mi consulta gratuita por WhatsApp, ¿no? O sea, he tenido todo esto y me puso, por el momento no tengo citas para agendar. O sea, me mandó a la superverga. Digo, tuvo la decencia de contestarme, pero no me dijo, bueno, pues agenda y te ayudo, ¿no? Odiate leí, tómate menos. No, este, por el momento tengo mis, mis, tengo mi agenda muy a la verga, ¿no? Solamente atiendo a personas que sí les interesa y que no me gostean. Que no me gostean y que ya sienten, ¿qué pasó, putito? Aquí viene arrastrando. ¿Dónde está mi chingoncito, ¿no? ¿Cuántas gotitas le subiste, pendeja? Así, sí me estaba tratando de su imbécil, ¿no? Dígame. Yo creo que los psicólogos saben perfectamente a dónde voy y dije, güey, pues la neta, iba bien hasta que, no, me autorreseté, baliverga, me quité lo que yo me quise quitar, me agregué lo que me quise agregar y ahí empecé con un nuevo método, pero ahora fue doctora. Dije, a ver, vamos a buscar otra vez doctora porque funcionó, pero doctora grande, ¿no? Ya no le insististe. No, ya no le insististe. Ya no le insististe. No, sí, una vez más, pero ya así de que, este, ahora estoy de vacaciones, así, ya, yo creo que no me quiere atender. A ver, voy a otro. De repente empecé a buscar, encontré un lugar y así como que súper especialista, mamografió gólica, así de que, puta, vas a quedar cromadísimo en la ansiedad. Es más, la ansiedad. Y te quiero una psicóloga porque sea mujer, pero ahora con canas, a ver cómo. Ajá, sí, una que esté viejita para que digas, mira, la pime, la ansiedad me la pela, ¿no? Es más, digo ansiedad y se te va a quitar por mil pesos. Ya de repente, no me daba cuenta, pero estaba tan mal y tan enfermo que decía, mil ochocientos la consulta y qué minuto adicional y así como si fuera una gran mamada, Dije, bueno, está bien, fue la triple peor experiencia de mi vida y ya para terminar. Este, güey, te juro, esto es muy rápida. Le conté lo mismo, lo que pasa es que me pasa esto en mi vida, en mi infancia, como que también ya dije, ya venías del camino y ya voy a saber qué contar. Ah, güey. Sí, le voy a ahorrar el trabajo, mire, rápido, yo sufro de esto, tengo esto, viví esto y me dolió esto y su puta madre y estoy tomando ceatralina, que te apina y ribotir. Y para terminar, pues cuánto tomo y cuánto no. Para pronto, ¿cómo me ensamblo otra vez a donde venía? Van cinco minutos, te chingaste, ¿no? Yo sí dije, güey, ya dije mis pedos, no, fue la mamada, me sobraba todavía como media hora, dije, ahora sí, no hay manera de que me, pero háblame de tu puta madre. No, dije, a ver, ya tiene que haber una solución, ¿no? Ya, en este día hay medicina. Y te juro que pasé que voy a decir, ah, bueno, pues quita eso y cambiarlo por. Y dijiste, y puto el que pregunte otra cosa. Y puto el que pregunte otra cosa a partir de ahorita. Ya, aquí no se puede recetar. Es más, en lo que platicamos, qué pedo, una divina aquí. Porque ya, mi pedo ya lo sabe, ¿no? Me fui así, güey. Y la doctora, hijo, güey, no mames, era una cagada, güey, con todo respeto, porque. Y si me preguntan otra cosa, usted es tonta. Y ya no me podía preguntar nada, puto el que no la entendió. Y ya, y te lo juro que sí me fui, ya como adicto, me fui al grano, güey, así como de que le digo, doctora. Entonces, ya sabiendo de dónde vengo, qué padezco y qué tomaba, ¿por qué lo cambiamos o cómo le hago, doctora? ¿Qué me va a recomendar? Yo tengo el dinero aquí. No, ya le había pagado sus mil ochocientos pesotes. No, pero para tu nueva medicina. Ah, no, sí, yo estoy esperando la solución, ¿no? Y sabes qué me dice. Bueno, es un proceso largo el tema de la psicología, ya cuando estás medicado y su puta madre, y yo nomás escuchaba bla, 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 como, ¿cómo se llama? Como el de Charlie Brown. Yo no lo escuchaba, guau, 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 sí, maestra. Ok, maestra. ¿Qué? Sí, o sea, yo la verdad ya en un estado de, está haciendo tiempo, está haciendo tiempo, está haciendo tiempo, me está lavando la cabeza para ganar dinero. O sea, yo también ya, perdón, también ya como enfermo, así como de que, a ver ya, no mames, no me empieces a dar consejos, ¿no? A mí, hábleme al chilazo, ¿qué me tomo? ¿Qué me compro? ¿Qué me inyecto? Ya, ¿qué quiere que compre, cocaína? Bueno, el chiste es que sí, como que yo un poquito he desesperado porque me empezó a dar como que, mira, lo primero y lo primordial que tienes que hacer, sí, ya lo he escuchado mil veces, ¿a qué compro, qué tomo? Y ya, güey, así nos la aventamos un ratito, le volví a explicar un pedo como fuerte que tenía en la vida y cómo sale ese pedo y así. Y ahí empecé como a la primera de, ah, qué bonito, quiero llorar, en esta sesión quiero llorar, pero la verdad no quiero llorar porque me duele el tema, sino me quiero llorar por la desesperación de que no me está diciendo qué tomar, ¿no? Ok, ok. Pero ahí me di cuenta otra vez que al llorar, al querer llorar, se empieza a sentir una liberación otra vez, güey, entonces me sentí bien, pero me sentí bien puteado porque al momento de contarle todo el pedo y yo, ¿sabes qué? ¿Tú estás llorando y volteaste a la pantalla y no había nadie? No había nadie, ¿no? Prácticamente, pero ahí va otra vez mi tesis en la que pichos psicólogos me la pelan, güey, porque en esa vez volví a llorar, pero así como entre desesperación de, ya, deme algo, ¿sabes qué me dijo? ¿La doctora? Sí, entiendo. Oye, te iba a preguntar, ¿lo que tienes atrás son de estos carritos de Hot Wheels? ¿Ves qué tengo en mi set? ¿Qué? ¿Lo que tienes atrás son carritos de Hot Wheels así? ¿No te lo haces de Batman? Sí. ¿Que me vendas? Es que, ah, es que fíjate, te voy a contar, fíjate que mi sobrino también colecciona todo eso. Ajá. Y no, hay otras cosas, otra vez que los, ¿cómo se llaman estos videojuegos que andan con los niños? El Among Us también, es un niño, ¿no? Pero es que tenía dos, el grande, que de hecho es el papá del chico, y el grande así, puros Hot Wheels y así todas, de los carritos, yo como estaba más joven en el súper me empezó a contar la vida ahora del sobrino y así como que, ¿qué vas a recetar, puta? Sí, güey, sí fue así como que, estoy a punto de madrearte, güey. Este, ok, no, pues, qué interesante la vida de su hijo, que bien me valen una puta chingada, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué fue lo triple peor, güey? Que yo así como en mi pedo de que sí. Sabes que te iba a sacar un pedo de, es que a lo mejor en tu niñez te faltó comprar algo. Yo pensé que íbamos para algo especial y hasta cuando me dijo, fíjate que también me dijo, ah, lo de la mongos que traen, ¿no? ¿Cómo son? Y sí me picó la de, pero bueno, nos vemos la próxima semana, yo te citaría, ¿qué te parece bien una de la tarde? A ver, pendeja, me quitaste mis 10 minutos de mi vida psicológica hablando de tu pendejo sobrino y del idiota de tu hijo. La próxima vez voy a poner aquí un gring, güey, para que te valga verga lo que tengo de fondo. Y yo pensé que sí íbamos a ir a un lugar, güey, así como que, ¿y mi sesión? ¿No? Bueno, ya, ¿qué tomo? Deme algo, ¿no? Y sí le dije, sí, oigo, una pregunta rápida, ¿sigo tomando el ribotí o ya lo cambio por otra cosa, no? Porque hay mucha curiosidad. No, es por curiosidad porque yo sé que ustedes los psicólogos tienen mucha medicina que recetar y una de ellas sería. No, güey, me mandó a las 13 veces, verga, más que el primero, fue así como de que, ah, no, sí, 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 pero sí, tenemos muchas, pero pues ahí luego. Aplicó la del psiquiatra, digo, sí, pero eso ya te lo da un psiquiatra, eso tendrías que verlo, de hecho, si quieres te recomiendo con un psiquiatra, pero yo soy psicóloga, pero yo soy psicóloga. Y así como, no, aquí dice especialmente que usted atiende adicciones y yo sí le dije, yo siento que soy adicto al clonacepam y cómo me puedo ir quitando esta adicción al clonacepam. Y ya te dijo, mira niño, mira niño, vamos a empezar a hablar esto bien. Jimmy, así ya, Jimmy, así con unas pinches latas. ¿Quién es esos hot wheels, tío? Mira los hot wheels que tiene esas piezas. No, son geleantes. Vamos a ser francos contigo. ¿Quién es el turboman? Yo tengo turboman en la bodega. No, güey, pues sí, agarro eso. No, pues eso lo hacen los psiquiatras. Y yo soy este, o sea, sí manejo adicciones, pero es un manejo de adicciones en plática, en sesiones. No mames, yo soy dentista. Hija de su puta madre. No, ¿sabes a dónde me cerró con broche de el recto, güey? Digo, que no estoy en contra de ello. Creo que mucha gente que tampoco lo juzgo, no me hagan perder la paciencia. Ey, tranquilo, pónselo, por favor, está jugando muy feliz. Pero sí, algo que, o sea, algo que medio me caga en la vida real son los fanatismos, güey. Ok. Entonces, digo, yo creo en Dios, pero no por eso tengo que estar mamando la Biblia todo el día, ¿no? Ni decir versículo y Lucas dijo y le dijo a Andrés y Andrés se cogió a Pedro, o sea, si así fue la historia, güey, pero para mí lo que está resumido ahí es en haz el bien, trata el bien y serás feliz, ¿no? O sea, ok. Entonces, de repente la psicóloga en lugar de decirme, sí, toma tafil 10 miligramos y vete a chingar a tu puta madre, viejo loco, y sé feliz. Te recomendó. Ajá, aparte de que, o sea, ojo, ya no tenía tiempo, sí, ya tengo sesiones que empezar y muy chingados tus hot wheels para mi sobrino y todo, pero oye, te iba a preguntar este, acércate a Dios. Vale verga, sí, yo sí me senté así como, no, ok, a ver, pues ahora, a ver, le va a costar. ¿Es una pastilla o qué es? Sí, la pastilla, ¿cuál es la pastilla que se toma Jesucristo? Dígamela, ¿no? Ey, si se fue por este camino de, mira, te voy a decir algo, yo no sé si es religioso, pero bien me vale verga, ¿no? Por dentro me dijo, no sé si es religioso, yo lo único que te puedo decir es que, mira, hay unas partes en la Biblia que te recomiendo leer, buscas salmos, los salmos son muy sanadores, ahí vas a encontrar mucho la paz, yo, me gustaría recomendarte algún, y güey, dije, güey, usted tenía PRI, ahí se está mamando ahora con la parte religiosa, dije, ¿cómo es posible que un psicólogo que podría ir al grano y no para ir cobrando más, de repente le sobra el tiempo para hablar de Dios, güey, ¿no? Entonces yo también dije, ah, chingón, digo, no tengo nada en contra, igual me lo aviento porque algo, y sí, puedes encontrar interesante. Tal vez hay un consejo que dice, sí, pero ya no le urge, entonces otra sesión, realmente me quería mandar a la verga, y ahora que se da cuenta que tiene alguien, a lo mejor en las garras de la religión, dice, porque los religiosos son muy así, prefieren tener un religioso más que un pinche güey loco curado, o no sé, yo en mi experiencia he vivido eso, ¿no? Hay gente que prefiere hacer más hablar de religión que hasta comer, güey, o estar al pendiente de sus hijos, pero te hablan de la Biblia como si fuera, no mames, la vida entera, bueno, no tengo nada en contra de ustedes, amigos, simplemente no soy fanático, sí creo en Dios, pero chingón a su madre les acabo de decir, no, sí creo en Dios, sí creo en Jesús, creo que hay un Salvador, creo que algún día habrá una vida eterna, pero no necesitabas escuchar en la pinche terapia, menos de alguien que le interese mis putos Hot Wheels, ¿no? Entonces, este, me castra, güey, me caga que alguien me dé un consejo a alguien que ya me quiera decir, este, deberías de, es más, vente a leer conmigo todos los domingos a las seis de la, no, güey, no, a mí dame ribotril en más cantidad, dame seis facturas, dame receta, recétame algo, quiero ver una pinche que no lo pueda pronunciar, quiero leer a farmacia hoy, quiero que cuando, quiero que cuando llegue a la farmacia, tengan que llamar a un policía que me digan, déjame ver si esto lo puedo vender en este momento, ¿no? Pero no me interesa saber el tema bíblico, eso sí, la verdad, me queda claro que hay bonitos temas en la Biblia, hay bonitos pasajes y cosas muy interesantes. Sí, porque también hay psicólogos que se basan en eso y yo no sabía. Sí, 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 qué huevos, ¿no? Bueno, en ese momento aprendí que no tendría que gastar un solo peso más en esa viejita, en ningún psicólogo, fíjate, mi error, y aquí a la gente se lo dejo de tarea y ya para terminar, ya se lo dije hace como una hora. Qué bueno, la neta, tú la cagaste, siento, el primero estaba de la verga, el tercero estaba de la verga y sus hot wheels, pero la segunda iba muy bien, iba toda madre y ahí la cagaste tú. Sí, porque yo me sentí poderosamente aliviado. Es que, güey, no sé hasta dónde también llega esta autoconfianza de decir, ya sé cómo. Porque también la salud mental, eso es muy cierto, que no es rápido el pedo, no, no, así sí te toma un buen rato y sobre todo si tú te quieres ayudar que ahí es donde empieza todo, pero también donde se desarrolle y donde termina. ¿Por qué estás riendo, Pedro? No es chiste. Es que te iba a decir, sí, güey, y eso son las vacaciones. Eso son las vacaciones. Y las graduaciones. Capítulo extraño, No, entonces también si buscan una solución rápida, aquí está la anécdota de Cristian. Pero no ha terminado tanto, mi hermano. No, ya terminaste, ya se acabó el poco de cantar, no es cierto, pero también no hay una solución rápida, pues, y en eso se resumen. Continúa, continúa. Ah, es lo que te iba a preguntar, ¿tú cuánto tiempo estuviste en tratamiento? Pues fueron meses, güey. Dime un número, puta madre. Te voy a decir cuatro meses. Pues es que tampoco fue mucho, güey. O sea, si es que yo estoy confundiendo meses con sesiones, ¿tú cuántas sesiones tenías por mes? Más bien, por semana, una vez a la semana. O sea, ¿tuviste cuatro sesiones por mes? O creo que eran cada 15 días, güey. Es que sí, güey, es lo que voy. Hay gente que también me dice, güey, es que ir al psicólogo, pues deberías de ir, ¿no? Pero te hablan de que hay gente que vas cada siete días. Sí, también hay terapias semanales. Y también es muy cierto que... Es que quiero dar algo en media hora, güey. Porque es bien fácil que te digan, no, busca esta ayuda, ¿no? Oye, güey, pero pues la consulta que veo, me cobran 700 pesos, yo no tengo 700 pesos que me sobren, ¿no? También hay instituciones y demás, pero también es importante que sepas que no estás solo, pues. Al final, tal vez tú y la gente... Güey, me salió gratis que me digan eso, güey. No, es que también, o sea, suena mamada, suena cliché, pero decir, cabrón, estoy así, la neta, estoy de la verga, puedo ir a tu casa o puedes venir, con eso también ayuda un chingo, pues. La verdad. Y también hay instituciones que te dan ayuda mental, ayuda psicológica, gratuita. La línea de la vida, ¿sabes una línea de la vida? Yo creo. No sé, güey, esas mamadas a mí me valen ver. No, No, sí me daría alguna ayuda pública, gratuita, pero... No, sí hay, sí hay. No estoy muy bien informado, igual y buscamos y los ponemos en la parte de la descripción, pero sí existe, sí existe. O que la gente ya sabes que siempre sabe más que tú, ahorita sí los necesitamos, ¿no? Así de que yo sí sé mucho más que tú, por eso te voy a recomendar... Aquí está esta institución. Ajá, esta institución que ayuda gratis, y ya, porque sí, también puede pasar que encuentres otro psicólogo de la guerra, otra viejita, que te hable de pendejadas y, güey, ya pagué, no seas mamón. Pero también hay personas que sí te quieren ayudar realmente, como la segunda que hosteaste pinche pendejo. Sí, tampoco quiero así como que... A ver, Cristian, lo que estoy entendiendo también es que estás buscando ayuda económica, buena, bonita y barata. Y rápida. No, lo que pasa es que yo soy muy codo, porque por temas como esto, mil ochocientos pesos para platicar de Hot Wheels, ¿me explico? O sea, yo desde ahí es como de, ya no quiero pagarlo. Ahora, si tú me dices, güey, vas a pagar cuatro mil ochocientos, pero te prometo una calidad o algo así, no te lo pago, los pago, güey. O sea, si me explico, o sea, el problema no es pagarlo, ni, ay, quiero ser influencer gratis, los pago. Pero quiero una solución, carnal, porque si tú también te sientas y te sientas y te sientas, ya empieza a doler el dinero, güey. Sí, 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 claro. Entonces, es por ahí más bien mi problema, no el tanto no quiero pagarlo, sino el más no está ayudando. Sí, también me llegó a pasar que ya llevaba como meses y ya habían dos, tres sesiones donde decía, chale, hoy siento que vine a lo pendejo, ¿no? También puede llegar a pasar y tal vez la ayuda ahora tengas que buscarla en otra cosa y tampoco hay una fórmula rápida porque he escuchado muchos morros que dicen, es que no mames, ya fui tres veces al psicólogo y no me ayudó. Pero es que también no te quieres ayudar, chinga. Ok, pero bueno, ¿tú cuánto dirías que es algo normal? Ah, es que no sé, ahorita ya te chingaste. Hablas de varo. No, 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 o sea, de sesiones que tú digas, güey, es que en mi experiencia, porque tú ya te acuerdas de tu pedo, ¿no? O sea, en mi experiencia tú dirías, este, pues yo digo que lo mínimo si te des la oportunidad de medio año, o sea, seis meses tratándote algún pedo. No, yo creo que en tres sesiones, si notas que hay algo que sí te está ayudando, sí, sí, En tres sesiones sentí que he echado mi dinero completamente a la basura. Sí, pues a lo mejor, pero lo intentaste con diferentes. El primero sí estuvo de la verga, el segundo siento que hubieras avanzado, el tercero estuvo de la verga. Sí, y aparte. Te hubiera dicho tal vez tres sesiones con la segunda y así te hubiera dado. Y ya venías escarnado en la tercera, así como que, ¿qué tal si me hagas un poco de eso, amigo? Ya querías una solución rápida en chinga y pues, mis recetas, güey. Te digo, la primera sesión sí es súper, este, a ver, cuéntame qué ha pasado y ya hablaste una hora y, bueno, esto lo vamos a seguir trabajando, Chris Cross. O sea, por naturaleza, esa es la primera sesión de La Más Culera. Es como que la más de, es muy común sentirte. Igual. Que, ajá, exacto, ok. Bueno, ahí te va. Y ya para terminar yo mi tema, güey, porque yo creo que ya la gente ya tiene como, ese es el que les voy a contar, ahí está el bien culer. Ahorita amárrense, cabrón. Afortunadamente me recordó mi amigo, mi buen en el cine, amárrate. Cállate, puta. Me ayudó mi buen, que en el ra. Ahora sí. ¿Qué nos vamos a amarrar? Así amárrate, porque viene bien cabrón el tema, así si estás en el cine, te amarras. Sí, sí, que la gente diga, a ver, cállense, puta familia, ¿no? Cállate, perro pendejo. Oye, hijo, ya la talla así, cállate, puto, papá. No, señor, es una broma de muy mal gusto. Disculpa. No, señor, no se enoje, nosotros le dijimos, era broma, era broma. A toda la gente que nos sigue escuchando, en el camión, en el taller, en la oficina, siga. Qué buena medicina. Pensión, qué buena medicina. Real. Ok. Obviamente, o sea, después del militar, de la buena onda, y de la viejita, como que mi cerebro entró en, momento, yo ya no quiero más psicólogos, yo ya quiero más psiquiatras, porque ya me di cuenta que ellos te dan el chocho a la verga, ¿no? Entonces, busqué, así, psiquiatras vergas, ¿no? Busqué así, puse en Google, psiquiatras vergas. Psiquiatras sin mamadas. Psiquiatras sin rodeos, ¿no? Psiquiatras sin primeras. Recetas ya hasta impresas. Más de mil drogas listas a su disposición. No, sí, empecé como a, ya estaba muy mal, güey, así de que, me estaba bañándome, o así de que, Santi, papá, tengo hambre, así como que, cállate, ¿qué tienes? No sé, ayúdenme. Y otra vez en el hospital, sí te dije que una vez me llegaron como a, adiós, amiguito, y apagarte. Me quedé así, güey, ah, ah, y ya, desperté y cuando desperté toda la felicidad, ¿no? Es que llegué al punto en el que ya era, una, mal tratamiento, bueno, de mi parte, porque fue automedicación. Dos, ya no tengo el tratamiento, ya no hay quien me haga recetas, ya no puedo, o sea, si es como quitarle las drogas a un adicto, sí, 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 tu cuerpo en anticrisis, de que estaba tan acostumbrado, que ahorita que no lo tengo, chingame, me voy a la chingada. Me voy a la chingada, güey. Entonces, un día, un maldito gran día, bueno, una noche, ya en la casa en la que vivo ahorita, estaba, no me estaba dormido, güey, y en donde vivo, en la ventana exactamente donde yo duermo, no sé si has visto algunas stories, tengo, vivo enfrente de un bosque, güey, entonces hay pinos, y de repente los pinos hay ardillitas, o hay animalitos, o la chingada, ¿no? Entonces me acuerdo que de repente no podía dormir, pero así de que, verga, lo que daría por un pinche gotazo de clonacepam, te lo juro, güey, así de, uff, lo que daría. Y yo me llegaba a las farmacias, así como de, órale, no sea malo, jefe, le doy acá, así como, no, 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 esta maestra contada, así, órale, y ya, no, así como que, bueno, déjame ver, si es que no me la daban, y me imaginé al farmacéutico, no, no mames, no mames, no diga usted mamás, yo es que luego hay policías que están cuidando, custodiando la medicina, no se has visto. Por cierto, no, puto, no, 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 ya está corriendo el tiempo de la gente, no crees que el internet que pagan de Easy, Total Play, todo eso, es así de que, no importa, Fede, tú ve tu whats, imagínate, güey, un güey en el metro así de que, verga, estaba viendo la pensión y el Fede se puso a ver, se habló, es igual que el psiquiatra, cariño, ya, güey, pero a ver, dinos, no, métanos al chismo, como decían los profs, la profra, la profra, la profra, ¿qué decía? mínimo, cuéntenos el chisme, ¿no? Pero a usted le duele cuando le hace así, y si le hace así, y cuando le hace así, y si le hace así, también, ya, doctora, la viejita, güey, déjale su puta, esa era la buena onda, ah, es cierto, bueno, entonces, este, entonces, te acabo de alborear, hijo de tu puta, no, este, llegó la parte crítica de Chris Martell, ok, llegó la parte en la que no teníamos, medicina, aparte, estaba en un modo estrés, porque también fue como, eh, es que, güey, se me juntó todo, o sea, fue época de, época de, época de, no, fue esta época, la cual es que te conté de que, oye, ya me voy a salir de la casa rentada, para irme a la casa, este, como que, comprada, embarcada, así de, pues ya voy a comprar, chingas, y luego con niños, me imagino, muy cabrón, sí, ya vamos a buscar el sueño, pero ya con dos niños, pero también, este, el de la casa, cuando todavía renta, se está poniendo muy al pedo, y yo quiero mi piso así, que no mames, me pueda peinar en él, porque así lo dejé, no me lo entregó ni así, güey, de hecho, yo se la entregué hasta pintada, y más bonita, y el güey quería así de que, no, esta humedad no estaba, y quitar el techo cuesta un millón, son hijos de su pinche madre, sí, en esos tiempos era así, ¿cómo se llamaba ese puto, ese sí, dime su nombre? Ese sí tengo su teléfono, no, no tengo el teléfono de ese güey, no te acuerdas cómo se llama, güey, bueno, ¿por qué quieres el teléfono? No, no, su nombre, pendejo, a ver, llámalo, ya es una broma, como Humberto Tabor, no, nomás quería su nombre, güey, pometarle a su madre, ¿qué le llamas? Pues tiene mi teléfono, ¿qué le llamas? Otra vez, hijo de tu puta madre, ah, no, no mames, sí podríamos llamarlo, no, pero ¿cómo se llama? Este, es que me acuerdo, ¿cómo se llama el señor, güey? Que la verga, mira cómo lo tengo, ok, chinga tu madre, tú, a renta, ah, pues aquí dice su nombre, mira, ah, sí, chinga tu madre, Fernando, ah, es que güey, ahí fue donde me brincó, así ya, ahí te va la historia, güey, sí tienes tiempo, ¿verdad? Sí, 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 pero empieza, aquí es la decadencia total mía, güey, número uno, te das cuenta que todos los de atrás ya se va a la verga y empieza ahora sí, güey, sí, es que venía de, ya sabes por qué, vas a decir, güey, yo no le veo para tanto, es que no te conté lo de antes, güey, pero ya lo sabes, entonces, venimos de la casa esta, pero aparte yo estaba en Saltillo, ok, así como que ya estoy pensando en cambiarme de casa, ya vi cual, todo chido, pero estoy en Saltillo y fue de esa vez que fui por 25 días que hasta Dani, Santi y Nueva fueron todavía en Monterrey, y estoy entrando bien conmigo y 10 días porque queríamos acabar la presión del eclipse, güey, yo sentí que ese carro no lo quedaba nunca, güey, o sea, te fuiste, dijiste me voy 25 y puto si no queda, es que era, me, 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 me pegó tanto la depresión, me pegó tanto el, güey, Iron y Oscar, nos empezamos a las 9 de la mañana, nos vamos a las 4 y media y el carro se ve igual de puteado, güey, ok, y mañana era como, a ver, güey, vamos a comer algo y estamos bien puteados y, pues, líjale, güey, y yo también te ayudo con esto y ahí vayas a todos y, Oscar también con los rines y el otro güey cortando la pieza y, es que ya me llegó todo, ¿por qué putas no avanzamos? Es que tú quieres que quede bien verde, pues sí, güey, O sea, es muy difícil, no, pero pues hay que secar el material, aparte eran tiempos de frío, ah, digo, ahí está el video en el que estamos con los gorritos y los guantes de la chingada, aparte del chavo este de las pinturas ahí que nos ayudan en Saltillo, en Express Paint, era así de que, güey, pues no, no debería de pintar así, pero te voy a acoplar para que puedas pintar porque, pues, a ti te urge este pedo, entonces, ahí te va, era de que ya pintamos, ah, para eso, pues, desmamás lana, ¿no? Si es como que. Creo, me imagino. Sí, debe de costar la pintura. Pagaste el vuelo, pagas la comida, ¿no? Digo, no, o sea, Aaron es mucho de comer de mi casa, cabrón, pero no te ha pasado que es como un poco, no vamos a ser encajoso. ya me estoy encajando muy cabrón, no, yo pago hoy, güey. O sea, Aaron me da casa, de duérmete en este cuarto, comete la comida y, vete a la verga, no hay pringo, pero yo sí tengo como ese, no me siento con la confianza de, ¿qué haces? Pues aquí viendo tu refri, a ver qué tomo y qué como. Entonces, empezaba a agarrar de, pues voy a Loxo, o voy a hacerme mi supercito, ¿no? Al Walmart de, voy a comprarme este jamoncito, y esto que está en esto es mío, ¿no? Que igual. Y te haciéndote un sanguichito. Sanguichito mío, exacto. ¿Y no te das una sartén, Aaron? No, me compraba mis panes así, mis dotaciones para la semana, así de que voy a comer aquí, estábamos en Facebook Gaming todavía, y en esos tiempos fue de que ya gasté vuelo, ya gasté comida por mi prendo, ¿no? Porque pues eso no, no me lo cobraban, pero ya fue la pintura, hay que comprar esta pieza, y ¿sabes qué quieres? Te falta esta otra, y hay que comprar, no traes freno, se empieza a hacer, claro, Facebook Gaming, güey, ya sabes que, ¿qué quieres? ¿En dólares o en pesos, güey? Para los juegos. O sea, me sacaba el dinero así en pacas, güey, así, a ver, cuéntalos, güey, porque no, nunca me los he contado, yo sé, yo no me saco el dinero del banco, y ahí dice que te atienden, ¿no? Soy millonario, hasta que, mi hermano mío, ya había gastado, ya había su puta madre, ya me había endeudado, ya había palabrado la casa comprada, ya, el otro lo estaba mandando a la vera, así, te voy a meter este, a ver, no, nada puede malir y sal, nada puede malir y sal, o sea, güey, o sea, por dinero no andas mal, y por tranquilidad y facilidad de vida, todo bien, ¿o no? No, pues sí, hasta que de repente fue como que, tú Ruth, sí, diga, buenas tardes, ¿qué onda, Cris, ¿cómo estás? Te hablamos de Facebook Gaming, así, solamente para darte la noticia, que esto se fue a la verga, el barco se está hundiendo, y tú estás abajo, Mark Zuckerberg dijo, no, ya no money, no, no money for, no money for, pendejos games, the Fortnite, ¿cómo, how do you say, pelo rojo, tatonas, control de manca, 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 mancate toda, mancate toda, Twitch, no money for that, mamada, glandas, pero sin microphone, microphone, ok, no money for that, joder, así dijo, entonces de repente me dan la noticia, y me dijeron, wey, pues este, espero que hayas ahorrado, amigo, o es así, porque esto se acaba de, o sea, ya estás nadando, wey, o sea, el barco ya se hundió, chingos, se mueve, y así, wow, había unas cositas que habían salido por ahí, pero todavía no daban frutillos, eran como, apenas van empezando, que esa es la otra, o sea, tú dependías de, tu único sueldo seguro, era Facebook Gaming, era Facebook Gaming, pues YouTube, ahí cositas, pero aparte, eso era como que, y esto va para el negocio, que apenas voy a abrir, y Dios quiera que jalen seis meses, wey, no, o sea, también era como de, a su, po, a, a, entonces, era como, puta, volteabas a ver, y dices, verga, Checlips está más madreado, que cualquier cosa, wey, no tengo trabajo, en este momento, tengo dos hijos, me acabo de embarcar con el banco, para comprar una casa, acabo de mandar a la verga, al que voy a rentar, o sea, me acabo de deshacer de todo, lo seguro que tenía, no mames, pinche Cristian, en diez segundos, que dije, en ese tiempo, no pasa nada, o sea, a ver, mames, ¿cuánto a ti? pinche Warzone está pagando todo esto, es más, cómprate un pinche pantalón, viejo pendejo, y usted no, usted tiene, usted señor banco, con usted no hay ningún pedo, pero cuando te dicen, mamó, y de repente, güey, ¿qué pedo? Oye, ¿cómo van le oso este ya, para que jale, güey, cómo van las etiquetas, las botellas, ya mero, ya mero, ya mero la verga, güey, quiero un puto resultado, esto te mato, ¿no? Si me empieza a volver bien violento, ¿qué te pasa? Y si Cristian era bien chido, güey, y avisado estás, cabrón, ya sé dónde vives, y sabes que sé dónde, no, así me empecé a dar como un pinche trastorno de todos son mis enemigos, güey, ¿no? O sea, incluso yo creo que está un poco con Oscar, güey, o sea, empiezas, no sé si te ha pasado alguna vez en la vida, o alguien aquí que nos está viendo, no creo, yo creo que soy el único, ¿sientes que a todo el mundo, no te ha pasado? ¿A todo el mundo le está? ¿Qué? A todo el mundo le está yendo bien menos a ti. Sí, sí, claro. O sea, como que dices, no, a mí no siempre me da bien, o sea, este güey no tenía nada, y de repente tiene carro del año, ¿no? O sea, así entre envidias y pendejada, mental, obviamente. Este güey andaba en pedos y ya no tiene, este güey no tenía vieja y está bien buena. El güey acaba de terminar una carrera, otra carrera. Otra carrera, ajá. Y el güey ya se está comprando su casa, este, esos güeyes, sus papás ya regresaron y el güey se compró, o sea, todo el mundo está bien menos tú. Sí, 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 sí. Ah, bueno, eso sentí que todos hemos tenido esa, esa temporada. Bueno, haz de cuenta que esa temporada me llegó y hasta güey, sí me pasó por la mente, ¿no? Como ese enojo así de contra mis amigos, güey, o sea, contra mi gente de, o sea, ¿qué culpa tiene güey? Oscar, ¿qué culpa tiene, no? Y así cuando terminé la llamada fue así como de que es más, este, ah, pues sí te conté la de, oye, pero yo le estoy echando ganas, no mames, estoy haciendo mis horas, y todo. Me dice, no, sí, vas muy bien. De hecho, ya sería este tu último stream. Nada más si te comento, todavía te faltan 12 horas, pero tienes 16 días. Chécate esta, güey. Para que lo sepas, Facebook Gaming, esto no me importa si me va a llevar al juicio. ¡Ey! Quiero ir a la cárcel. Me dice este Facebook Gaming, este, estoy 16 días para que cumplas tus, te faltan 12 horas. Pero te faltan 12 horas. Pero ya no nos veríamos jamás. No. Es más, ya no te voy a pagar. Ya no es cumplido, es más, yo te pago el mes que te debo todavía y a chingar a su madre todos. Es más, aquí, oye, pero mi contrato dice que hasta te ha faltado un verbo. Pero también dice el contrato que podemos terminarlo antes. Y si no lo dices, es más, a ver, demanda, ¿no? Quiero ver cómo le ganas a Mark Zuckerberg, pobre pendejo. Zuckerberg. Zuckerberg. Que aparte debes y debes y debes y debes y debes y debes y debes. Entonces dije, bueno, demanda no es la opción. Este, y menos a Mark Zuckerberg. Posiblemente al psicólogo. Zuckerberg, dijiste. Zuckerberg, ¿no? Sí, dije, todavía a Jeff Bezos. Por su apellido, ¿no? Pero a Mark Zuckerberg no. Este, la cosa fue mi que fue de lobo y la parte más crucial de todo este puto tema es que ya te vuelvo a invitar a mi pedo, ¿no? Al de la renta yo la había mandado como, ah, tú chinga tu madre, pinche don nadie. Y aparte el banco así, ¿cuánto me dijiste? Dámelo de la caja fuerte. El pendejo del banco tiene hambre, ¿no? Yo me sentí así, ¿no? Pues también ves que agarré y así de que ¿cuánto vale la nave? Sí, dámela. Empecé así, güey, dámelo. Piché cristiano. Este, pues se va a valer verga, güey. Y de repente que te digan en menos de cinco minutos se acabó. Ya no va a haber varo. Tus deudas, ta, ta, ta. Ajá. O sea, lo primero que me vino a la mente dije, yo no sé de dónde putas voy a sacar el dinero. O sea, deja tú para pagar lo que debo. Para comer, güey. Sí, o sea, como que, güey, ¿con qué vas a comer? Porque esto del negocio y lo que estás abriendo apenas, pues sí te va a dar, pero no te va a dar a la semana, güey. Es más, abuelo ahorita, no te va a dar, no te va a dar, güey. Es más, posiblemente puedas hasta perder más, güey. Dije, putas, 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 ¿no? Y empecé a pedir putas, güey. Es la solución más pronta. Es la solución, ya una vez, bienvenido, güey. Ya pienso mejor. Ya tengo la cabeza más libre. Lo que tengo que hacer es trabajar y ya, güey, gracias a Dios. Prefiero ir a la... No, no, regresa. No, perdón. Fue chiste, fue chiste, no es cierto, no es cierto. Fue chiste. No pide varias, no más una. Sí, no, no, sí, a mí me gusta mucho cuando... Este, ya, pendejo. Ya, perdón. No digo, las putas no es cierto. Lo de las deudas, sí. Y lo de que ya estaba de la... Me acuerdo que todavía le hablé mal a Iron, güey, así como de que... Y tú pinche millonario le dijiste. No, no, Presumiendome. Ah, tú pinche mierda, ¿no? No, pero sí me acuerdo que fue así como de que... O sea, me dijo como un consejo de compas, güey, de que pues alivian ese güey, o sea, las cosas van y vienen. Eso es algo que te voy a decir, las cosas van y vienen. La cosa es chingarle. Y si quieres así mejorar y todo el pedo, pues casi, casi me dice, pues dale este pedo, y levántate, o sea, sí. Y yo así como de que... Sí, güey, pues ahí luego. Y me acuerdo que el pinche rim fue y lo aventé, güey. Así como, pues sí, pero luego, güey. La verga esto, güey. Así renuncié por 10 minutos, güey, así a la vida, güey. O sea, lo aventé, dije, ya no quiero ni siquiera ver el pinche carro, hasta lo ves y dices, esa madre ni queda, güey, esto ni se puede. Estamos perdiendo el tiempo, güey, o sea, sinceramente esto está mal. Y todavía no venía Dani, venía así de que, ay, yo te voy a invitar aquí, mi amor, para que estemos un fin de semana bien vergas, y porque nos extraño. Oye, pero es que es un vuelo. Tú ven, güey. ¿Qué año fue? ¿20... ¿22? 21, yo creo, ¿no? 21, bueno, muy 21. porque todavía, este, 21 fue pandemia y fue muy Facebook gaming. Finales de 2021, pues está The Last of Us 2, no ha tenido penas casi el año, güey, estaba en Saltillo, ya. Estaba a Mongos. Estaba a Mongos, que por cierto, no ya. Soy güey, tiene todas las referencias, el otro güey también. Sí sabes cuál, ¿ah? Bueno. Entonces me acuerdo que yo todavía compré el vuelo, chinga tu madre, y aquí hacemos cagada de... dinero no falta, ¿no? Y pues sí, ya de repente, yo me acuerdo que ahí me empecé a sentir mal, así como que... Se me viene el mundo encima, hermano, no tengo trabajo, tengo más de las deudas que he tenido en mi vida. Y la gente mientras... Ah, es el borracho payaso. Ah, sí. El payaso borracho, ¿cuándo la Yoli? Ay, Cris. Si hicieras la Yoli serías bien exitoso, ¿no? Dijiste en algún momento, sí voy a hacer la Yoli, ya llegó mi momento. No, la verdad no. Ok, ok, ok. O sea, yo pensaba en esos momentos, güey, yo ya no quiero saber de YouTube. Ok. O sea, para mí en ese momento, YouTube era la pérdida de tiempo más grande que existía. Te digo que estoy viendo el eclipse, que es mi sueño dorado, y ya también verlo con cara de, ¿qué puto gasto tan tonto acabo de hacer? Ya es porque dices, güey, no quieres saber de este madre. Sí, bueno. Ni contenido, ni grabaciones, ni bromas, es más, tú a punto desbloque, sí, a desinstalar esta mierda y a ponerse a trabajar en cosas de señor, ¿no? Porque dos hijitos no pueden estar ahí, güey. Y sí, empecé a picar y a buscar y a saber cómo entrarle y hacerle y que buscas al amigo y el amigo te lleva y el otro te asesora y el otro te dice, mira, te puedo hacer como tipo préstamo, pero este préstamo se paga con la ganancia y la ganancia también de ahí te va a pedir el porcentaje. O sea, como que dije, güey, voy a empezar a arriesgar todo a la coladera al fin que ahí vivo, ¿no? Así, se te van a caer las coladeras, digo, las llaves a la coladera, Cris. Las llaves de qué pendejo, ¿no? Porque ya no tengo casa ni carro y es más, vivo aquí en la coladera. Entonces, ya no te da miedo, güey. Dije, va, pues hagamos eso, punto el capital, hacemos el pedo, la chingada y después vemos, ¿ok? Y pues jalaba tantito. O sea, como que decías, bueno, en la calle no estoy, pero no es suficiente, güey. Y aquí les voy a dar un truco que no está bien decirlo, pero se los voy a decir al fin de cuentas, no así que bancos, pero mucho de lo que hice en ese tiempo para sobrevivir, yo pagaba tarjeta de crédito, haz de cuenta, de Bancomer, le sacaba el dinero a Bancomer y se lo pagaba a Santander. Ok. A Santander ocupaba el crédito, llegaba el pago de esa madre, le pagaba a Santander, sacaba el crédito y le pagaba a Bancomer. Ok. Y ahora Bancomer ocupaba el sal. Pero no dejabas de pagar uno de otro en esta escalera. No, o sea, uno pagaba la deuda del otro y eso me daba tiempo que pasar el tiempo que cayera un pago de algo en la vida para poder pagarte a ti y esta dice, wey, pero le debes a los dos. Sí, pero nada estoy pagando una y una paga a otra y ya no debes a ninguno. Pero vuelvo a ocuparte a ti. Ok. Creo que se le llama jinetear el dinero, ¿no? En la cárcel. Sí, para pronto empecé. O sea, no sé qué tan ilegal sea porque al final de cuentas estás pagando, pero lo único que haces es alargar la vida del tiempo de la deuda. De tu deuda. Sí, porque realmente no estás pagando y realmente no estás viviendo ya feliz, ¿me explico? No es lo mismo decir... ¿Estás sobreviviendo? Tengo, estoy sobreviviendo. O sea, esto no... Es como la pelotita del punk. No se puede salir la pelotita, wey. Pero te sobraba dinero porque a lo que me suena es pagabas una deuda con otro crédito, con otra deuda. Así es. Sí te sobraba dinero para... Ok, sí, sí estoy usando, nada más estoy pagando entre tarjetas. Es que te digo, hay dos como temporadas, pero la primera temporada fue una tarjeta paga la otra y la otra paga la otra, pero tienes como un mes y medio en lo que ya te cayó el paguito de algo. Ok, ¿me explico? O sea, tienes que pagar ahorita 30 mil baros, wey, a las tarjetas y te cayó un pago de 30 mil baros. Pues prácticamente ya, no tengo dinero, ya pagué la tarjeta y no tengo para comer. A menos que esta pague esta tarjeta y pagando 30 me libera 50. Ok, y con esos 50, como con 10, ponle, y lo de la tarjeta lo uso para colegiaturas, gasolina, renta, la de hipotecados, todo así, me queda en cero. Ok. Y llegan otros 20, más los 30 que ya tenías, sacas y otra vez lo vuelves a meter a la S. Ok, ok. Así es que van comer de repente. Estar atento al dinero y cada pinche peso contándolo. Exacto. Ok. ¿Cuál es la ventaja y bueno de esto? Digo, a lo mejor Dios es grande y le digo, no sé religioso, pero llegó a haber un momento en el que dije, ya. Dios te dijo, ahora sí vas a ser religioso, hijo de tu puta madre, porque cuando te envía la viejita. Cuando te envía la viejita, güey, lee la palabra de Dios que dijiste, esos son mamadas. Y ahorita si vienes de arrastrado. Ay, no mames, mi dinero, ¿no? Continúa pinche hipócrita. Ajá, y se sacó así todo un cuchillo y empezó afiladas y me dijo, a ver, sígueme contándome el cuchillo. Tú sígueme contándome. Ok. De repente hubo un momento mágico, güey. Este, de esos de que vas pague y pague y pague y pague y pague, pues el banco toma como que, pues el güey gasta y paga. Y el güey gasta y paga, y el güey gasta y paga y te aumentan el límite de crédito. Entonces empecé a respirar un poquito mejor. Fue así como que, ok, ahorita ya no tengo 50, ya me lo subieron a 80. Ok, ya nada más voy a ocupar esto y ya pago mis deudas y me sobran todavía 30, pero acuérdate, de crédito. Para esto, esto y esto, ya lo que no hacía ni metía ni nada, güey. Y de esos 30, ahora debes 80 y así, güey, ¿no? Y bueno, empecé a hacer un cáncer en el que empecé a pedir la tarjeta, no, la tarjeta story, la tarjeta clar, la tarjeta, de vez que te dice, pide crédito y ahorita te lo doy ahoritita, ¿no? Sí, sí, güey, me empecé a pedir y todas me daban, güey. Entonces de repente ya tenía así 16 tarjetas de crédito con 10, con 5, con 3, con 2. Yo no quiero tener ni una, güey. No me imagino que deben ser más de 10 tarjetas. Bueno, pues imagínate por qué ya me había vuelto loco, güey. Y además no ensamblaba el pedo, ¿sabes? Como de que es que, güey, YouTube acaba de pagar 8 mil pesos, puf, guau. Y de Twitch fueron 3 mil 500. Pero ¿sabes qué? Pero ya sabes qué. Pagó la marca tal. Y de eso fueron 65 mil. Bueno, pues ya puedes ir pagando otra vez. Pero tú sabes que eso paga cada 60 o hasta 90 días. Y eso sí se acuerda al hijo de su puta madre de la agencia, ¿no? Si es buena onda y todo, te dice que está pagado a los 30 días que quedó. Pero desde aquí hasta. Entonces de eso se trataba mi estrategia. Voy a ir alargando, 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 alargando hasta que llegue marca y pagas y esa no la tocas. Y alargas, alargas, llega algo, pagas y ya no debes. Entonces sí me la aventé, ¿cuánto tiempo? ¿Años fueron? Pues yo creo que, pues sí, 21 y 22. Fue un año ese nomás. O sea, del 21 completo y del 22. O sea, de enero a diciembre del 21 es uno y de enero a diciembre del 22 es otro. Ok, ok, ok. Ya hay cuadro, ya hay cuadro. Fue un chingo de años, güey, del 21 de diciembre al 21 de enero. Sí, no me vengas con mamadas. No, no, no. Estamos hablando año calendario, o sea, del 1 de enero al 30 de diciembre. Año bien iluminadito. Exacto. De su primero a su 31 de diciembre de ese año. Ok, y el segundo. Y el del 22 de anero. Entendí, ya no soy un idiota. Ya un puto pavo de diciembre. Entendí, puta madre. Bueno, entonces, a mí la verdad, yo creo que esa fue la parte en la que más como que me afectó. O sea, ya la parte entre, acuérdate que ya no tengo psicólogo, no creo en la psicóloga, o sea, en los psiquiatras, todo es un gasto, además ni tengo. Y empecé a irme por la ñera, güey, ¿no? ¿Sabes qué? Voy a empezar a ir a las farmacias, que no voy a decir nombres, y voy a pagar mordidas porque me den medicamento. Y la verdad, para que lo sepan en México, sí me venden el medicamento a base de pagar una mordida, ¿no? O sea, tan sencillo como decir, oye, quiero que lo le sepan. Y me acuerdo que el güey me decía, no, que no es que necesito tu receta. Ya, oye, ¿no hay una manera de que me eches la mano? Es que me cobran dos mil pesos por ir al psiquiatra, pues mejor te echo la mano a ti. ¿De cuál buscas? Pues la que es así, y así, y así, y así. Es que peligroso está haciendo esto, güey. No, no, por ti, tú me vales verga, güey. No, no, no. Y no he terminado. La gente, güey, que a alguien se le va a prender el foco, lo voy a hacer igual. No lo hagas, pendejo. Te voy a decir por qué no. Y ahorita a ese punto voy a llegar y creo que es el más importante de la pendeja historia. Ok. Hay moraleja, gracias a Dios. Sí hay moraleja y es una importante. Este, y real. ¿Ok, amigos? Al final de este pedo, güey, te estoy hablando que estamos hablando de más de ocho tarjetas de crédito, todas con full préstamo, full crédito, full aprovecha, full si pides ahorita te doy el doble y pagas a menos. O sea, agarraba, 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 güey. Hasta que ya, igual el negocio me dice, el cuate este, me dice, oye, de este pedo y todo el otro, ya salió y te salió esta lanita. Ah, no mames, neta. Sí. Ok. Pum. Y de repente, oye, que salió de aquello. Pum. Otra lanita. Empecé a pagar mamadita, ya sabes, como que esa tarjeta de dos mil, pum, a la verga. Ya, esta no quiero saber de ella. La, la nube, ¿no? Esa estaba con ocho mil. Oye, te cayeron diez. Bueno, ocho mil, pum, a la verga. Empecé como a, ya no quiero, quieres irme alimentando porque esto ya lo veo más fijo. Pero ya no quiero alimentarlo, güey. Y así me fui dos años, entre pago, 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 y ahora tú págale, págale, págale. Y estas tres ya liquidan esta cuarta. Hasta que ya se empezó a acomodar un poquito más este pedo. Todo empezó a salir mejor. Digo, si me fui de la casa rentada, si me quedé en la casa más mía. Pero eso no quiere decir que empiezan a dejar de haber gastos. Empiezan a haber parecientemente hasta más. Pero ella pagaba mi medicamento por gusto, así de que, oye, carnal, vengo por, ya sabes, por, ah, lo de, y ya te decía, no, vender clonazepam así sin recetas. Cállate, pendejo. no mames. No, pero espérate, te estoy diciendo mi cuento. Pero dime. Vender clonazepam es ilegal. Sígueme. Pero ya lo dijiste. No, y aparte el sniper ahí, güey, no sé. No, así me acuerdo que ya llegaba así de que, pues vengo por otra, carnal, ¿no? ¿Por otra qué? Otra clonazepam. Ah, o sea, ¿por qué le digo esto a la gente? No, porque si quieres, es que ahora la gente la va a buscar gratis. Espérate, hijo de tu puta madre, güey. Entonces, llegó ese punto en el que consigo, y consigo, y consigo, pero yo ya no tenía una relación, tiempo, espacio, familia, diversión. Porque mucha gente ve las cosas en las redes sociales, ¿no? Como la vida perfecta de los youtubers. Yo también quiero irme de viaje. Christian, un chingo de Hot Wheels. Christian tiene mucho Hot Wheels. Quiere decir que no le importa comer. Among Us. No creo que saque la tarjeta NU. Yo creo que él no necesita de la tarjeta Story, ¿no? De la Clark. No, sí, me salvó las vidas. Y este, el chiste es que empecé a hacer este truco del famoso jineteo. Ya después llegaron otras cosas, fueron otros tiempos, fueron otras cosas, y este, empezó a haber más flujo. Y ya con ese flujo empecé a matar, y a matar, y a matar. Y de repente habían como que piedritas, ¿no? Así como que, ya me dijo la marca que me paga el 12. Chingón. Chingón. ya lo voy a meter. Voy a liquidar, pero ya no era, ya era diferente. ¿Ya voy a pagar el 12 todas mis deudas? Ya no hay pedo, al fin que yo en dos días tengo lana, güey. Ya llegó el 12. Sí, pero de agosto. ¡oh, chingada, puta madre, güey! Y hasta rompí las tarjetas, idiotas, ¿no? No, es que no, me diste mal, pero del 2024. Ajá. ahí me ves como pendejo en el banco. ¿Qué crees? Que perdí mi tarjeta de crédito. Pues vengo a renovarla y a sacar otra vez la... Pero ayer vino usted joven y me tiró la tarjeta de la cara y me dijo, pobre pendejo. no las cancelaba, nada más las rompé para no usarlas. Pero dije, algún día voy al banco a ver qué chingados, porque sí las tenía como as bajo la manga, así de que, güey, tú no sabes, se enfermó Santi y que iba al hospital, no tengo nada. No, pues cualquier cosa, pues chinga a su madre, pues a mamarme otra vez lo de un año, güey, ¿no? Y le decías a Santi, te chingue, porque ahora sí no voy a gastar para ti, ¿no? Sí, de hecho hubo una época en la que en la vida real sí me compré un seguro de gastos médicos mayor familiar, porque sí tenía pavor con lo del tema de enfermedades, huesos y demás, y dije, güey, no voy a andar consiguiendo 192 mil baros para pagar una operación. O sea, sí, te lo recomiendo mucho, porque, por ejemplo, la diferencia es de que si vas a un hospital mamón y te atienden bien a estar haciendo putas colas a las 3 de la mañana con tu carnet, que con todo respeto al gobierno es una mamá que hasta que no te estés desangrando te atienden, güey. Con todo respeto para el gobierno, pero chingue a su madre su sistema medicinal. Pues es que sí, güey, porque para ir a urgencias, la verdad, tienes que traer 5 balas de una K-47 o el ojo de fuera. Y hasta ese momento, pasa. Y si es que hay camas, güey, o sea, está cabrón. Entonces yo dije, güey, por lo menos no por mí, a mí me vale verga, a mí me puede salir de salud, medicinal no es de salud. A mí inyectame en la banqueta, a mí cóceme en el puesto, no hay pedo, güey. Pero a mis hijos, hijo de perra, ahí sí no. Entonces yo dije, güey, cualquier cosita ya me pasó una vez, gracias a Dios, todo salió bien y había para pagarlo, ¿no? En esta sí dije, güey, si pasa algo, no estoy preparado. Se pagó en su tiempo, andaba tranquilo por esa parte porque estaba cubierto por un año, la escuela, todo bien, pero empiezas como, ya no empiezas a vivir, güey, no duermes bien, no comes bien, no descansas, no vives, ¿no? O sea, de repente tus hijos te dicen, vamos a jugar, y tú así como, si supieras, ¿no? O sea, ya ves la vida como un mártir, güey. O sea, yo estoy con una pistola en la cabeza porque de aquí no me voy a mover a ninguna playa, a ninguna mamada, hasta que esto no se deshaga, güey. Y ya estamos hablando que son más de 200 mil varos endeudados de alguna u otra manera y que esos 200 mil varos están recirculando entre ellos, güey, ¿no? O sea, horrible, güey. Obviamente se logró poco a poquito y leve a Levito le fuimos mete y mete y mete y cuando vimos ya de repente fue así de que ya no debo, ya no debo, ya no debo. ¿Y Dani sí supo todo este pedo? Sí, claro, sí, no, obviamente, no, o sea, ella siempre me ha apoyado en todo, ya sabe que fue así como de, güey, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo te ayudo? No comas, le dijiste. No, no, hasta eso, ella nunca ha sido así como de, puta, pues yo quería ir a la playa, o sea, a mí sí me rompe la madre, no, no es de esas viejas, ¿no? No, siempre ha sido así como de, güey, pues, güey, si tú no sé si te acuerdas cuando estábamos en la casa de Providencia, era, pues hagamos tortas, hagámonos nuestros, nuestras hamburguesas nosotros, pero ahí hechas de ahí, de ahí, quesadillitas, toda la vida, ¿no? Entonces, ahora más, nunca he sentido esa presión de ella, así como de, pues ahí eso que yo quería ir a Disney, pues, este, yo creo que ya la hubiera votado, Pito para Disney, ¿no? Pito para Disney para empezar, ¿no? No, o sea, siempre ha sido como, ok, tenemos pedos, ok, este, hay que solucionarlos, ¿cómo le hago? ¿no? O sea, quieres que compre esto y ya. ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo te apoyo? Y sí, se la rifa, es como de, voy a empezar a hacer de comida esto, y es lo que hay, pero, pues, casi, no hay pedo, tú sientes que sales, ¿no? Así como con un pinche big cola y dos tortillas con frijoles, no hay pedo, pero él sí va a comer diario pollo, güey, y tu diario pescado me vale verga, ¿no? No, y este, eso sí en la casa nunca faltó alcohol, güey, no. Porque fuera pinche tonayan, güey. No, güey, no. Eso sí tengo que ser bien agradecido. Eso sí tengo que ser agradecido con la Virgen, ni niña blanca, güey. Este, no, pues lo que no podía, no podía faltar en la casa, era el internet, güey. Dije, güey, pues de a twitchar, güey, de, pues te digo. Sí, claro, pues era otra herramienta. Empezaba a hacer cositas en internet y todo, que era cuando la gente me empezó a decir, güey, o sea, lo de bitch Carlos Vela, debías ser el payaso borracho, es que si fueras Yoli, güey, estoy a tres segundos de bloquearte, decirte chingas a tu madre primero, y luego te bloqueo. Y luego la Yoli. Esto no deja, es que iba a decir otra cosa, pero. O sea, lo que quiere decir, Cristian, es que yo, por ejemplo, en algún tiempo subía gameplays y tenían 5 mil vistas. Ok. Con eso no puedes vivir, güey. No, 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 que son, por ahí hay gente, uy, el famoso 5 mil vistas no es nada, para comer no es nada. No. O sea, seamos sinceros, ¿cuánto subías tú al diario? O al tercer día o al qué? No, diario, güey, eran 5 mil vistas diarias. Eran 5 mil visitas diarias y tú dices, yo me estoy partiendo a la madre, o sea, aparte es duble frustración, ¿no? O sea, casera, de esto no va a dejar. Me imagino que en algún momento. Y perdiendo el tiempo. No pensaste así como de, bueno, ya la verga YouTube, ya me voy a buscar un trabajo, güey. Huevo, güey. Entonces, este, pues sí, esos 5 mil visitas diarias, güey, pues, ¿qué se resumen en 4 mil pesos mensuales? Menos, güey. Ponle, porque andaba lo de antes así. Algún video de suerte que tenía 100 mil visitas de hace, tres años, güey. Pues sí, unos 4 mil, pole, pues. Entonces, cuando empiezas a ver 4 mil, 2 mil 500, 3 mil, no te interesa ser el payaso de verga, ni te interesa. Que ahorita un morro está orgasmeado, pero vives con tus papás, no te preocupas de la comida, no te preocupas del suavitel, no te preocupas de renta. Eso deja, esos 4 mil baros van para un juego de celda y está toda madre, pero estamos hablando de hombre de familia. No, y aparte que te diga el doctor, a ver, su hijo se enfermó, tenía aquí inflamado, se le hizo una bola y todo, pase a pagar a caja, así, más medicinas, esto menos el antibiótico y todo, 6 mil 900, ni siquiera lo que saqué en un mes. No. ¿Viste el payaso borracho? Pues no, no me haré comer el payaso borracho. Ya, ya, olvídalo. Sí, o sea, la verdad no es que odiara al personaje, ni a la gente, ni al pedo, pero la verdad dejé de ver YouTube, dejé de pensar en YouTube y lo primero que me empezó a pasar por toda la mente era, güey, tienes que encontrarte un trabajo real. Ok. O sea, no, porque la neta y ya asimilándolo, no sé tú cómo lo veas, o sea, si es un trabajo, porque al final de cuentas, pues, te estás chingando. Es una actividad que te da varo, pues. Sí, pero es una actividad que también disfrutas hacer y para mí cuando ya lo disfrutas de más, es un hobby que te deja un dinero y cuando haces un trabajo, pues a lo mejor te genera un esfuerzo, no? O sea, dejas de hacer cosas que te gustan por hacer algo que se llama como más comprometido. Simón, sí, 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 que no significa que trabajar sea malo, sino que, por ejemplo, no puedes ir, ay, güey, este, no puedo ir a la playa porque tengo que acomodar todos este pinche despacho contable. Bueno, pues despacho es contable y te vas de vacaciones y punto, güey. Bueno, algo así necesitaba como que, ah, cómo le puedo hacer, güey, para que empecé a volar, güey, hasta que me llegaron a pasar muchas cosas por la mente. O sea, este, y si vuelvo a pedir trabajo así en algún lugar, güey, no? O sea, no para siempre, con un año que le chingue ahí, nada más para ir pagando tarjetas y ya luego me recupero. O sea, me pasó todo por la mente. Me acuerdo que una vez, una sola vez, güey, estuve así parado en la cocina como dos horas, güey. Y voy a vender bonais. No, pero sí me llegó a pasar por la mente, o sea, entre cinco alimentos, a lo mejor ya no está la vieja esta, ¿no? O me voy a otra marca o alguna agencia de esta de promovendedores, alguna mamada, güey, o así de que me voy a una agencia de, oye, no tienes algo, güey. O sea, empecé a pensar en todo, no te miento. Ahí donde vivía, me acuerdo que me fumé dos cajetillas de cigarros, dos cajetillas de cigarros, mientras pensaba. Y ya era la noche, o sea, así de que, nos vemos, amigos del stream, los quiero. ¡Uh! Ay, por cierto, acaba de regresar a Twitch, sin verificación, sin partners, era un mortal, así de que, no sé ni para qué hice Twitch, güey, o sea, esto ni contó, pero sí me gustaba mucho, o sea, lo hacía con la intención de que, güey, me estoy distrayendo de aquí, estaba en el juego también, pero no hubo dinero. Como distracción, pues. Sí, también era como una distracción, porque no hay playas, no hay viajes, no hay mamadas, era, vete a platicar con la gente, vete a hacer Twitch, y a ver, en una de esas algo pega, güey. Y el chat, el payaso borracho, el chat, te graduaste por tesis. Sí, o sea, todo ese mundo de, es que, güey, Cris, de verdad, sé el payaso borracho, te juro que triunfarías mucho. Pensemos como gente, con raciocinio, ¿no? No como pinche imbécil, ¿no? Ok. Este, necesito dar de comer, necesito dar de comer, y te empieza a volar el cerebro, güey. Ahí te va. La parte culera, amigos, y eso es a lo que quería llegar. No, no has llegado a la parte culera, güey. No, no he llegado a la parte culera. Merga. O sea, sí está triste, pero no es triste lo que voy a decir, es culero. O sea, hubo un momento en el que decía, güey, quedan cuatro rebanadas de jamón, güey, y esas son para mis hijos de mañana, con medio bote de leche, y a ver qué chingados le hago, y tú estarás 100% convencido, de acuerdo, porque no, pues sí que no, la primera persona a la que me acercaba en esos tiempos, siempre fue Fede, así, Fede, no tendrás 3 mil pesos que me prestes, güey. Ajá. Si te acuerdas. Sí, sí me acuerdo. O sea, pero no era así como que la intención de que, güey, es que con esos 3 mil pesos, la verdad son para una escorde, güey. No, güey, si te dices que, güey, yo tengo mi pedo arreglado, pero esto estamos hablando que me faltan dos, tres días más, o que la tarjeta libere la fecha límite para abrirme un mes más. Y llegaba la fecha y yo te pagaba. Oye, toma, güey, oye, ahí está, ya cayó, O sea, si te presté. Un chingo de veces, güey, Ok. O sea, ¿no te acuerdas? De algunas, pero no me acuerdo de esas de 2 mil varos, 3 mil varos, no me acuerdo de esas, Sí, o sea, digo, hay un préstamo grande que me ha dado la fe, estamos hablando de hace. Sí me acuerdo de un préstamo grande, pero no me acuerdo de pequeños, pues. Ah, bueno, sí, también, o sea, de préstamos grandes que hay así como de, no mames, pinche Cristian, es que seis mucho, pero te los voy a prestar. Y tú lo veías, porque también era como un verga este güey en que estará metido, pero llegaba la campaña que tanto te decía o llegaba y era como, toma cabrón. Sí, porque sinceramente en esas veces sí llegué a pensar, se está drogando, se está drogando este pendejo. No, es que Cristian siempre ha sido muy gastalón, hasta donde yo lo conocí. Me acuerdo que una vez llegó con tres trajes en los tiempos del cruz. Fue el primer mes que viví con el cruz, creo, güey. Llegaste con tres trajes bien brillosos y la vega. ¿Por qué compraste tres trajes, güey? Porque estaban en oferta, ni modo de no comprarlo, hasta me pendejeaste así como que, ay, pues güey, estaban en oferta, pues, ¿qué hubieras hecho tú? Ah, pues sí, qué pendejo, güey. Entonces, con esas vivencias y otras más, yo sí dije, es que Cristian es muy gastalón, pero, bueno, ok, ok, pues vamos a prestarle, esperando que sí me pague, ¿no? Sí me pagó. Sí, no, o sea, yo tampoco, totalmente ignorante de tu situación, güey, o sea, tal vez si hubiera sabido, sí, güey, sin pensarlo, adelante, ¿no? Pero en ese momento sí te dije, verga, güey, ok, sí es un chingo, pero chinga su madre, ahí va. No, y además hay como un antiguo testamento y un nuevo testamento, o sea, en el antiguo totalmente de acuerdo era de que, güey, pues no tengo dinero. ¿Por qué no tienes dinero, Cristian? Porque me compré el nuevo estéreo de Sony. Bueno, pues no mames, ¿no? Ajá. Oye, Cristian, ¿por qué no tienes dinero? Pues sinceramente, pues porque me pedí seis putas, ¿no? O sea, bueno, lo entiendo, Cristian, Pero hasta ya no, güey. ¿Por qué no tienes dinero? No lo sé, pero me paga, ¿no? Creo que nunca ha quedado mal como de, oye, Cristian, ahora sí te encargo mi dinero. O sea, es que, güey, no ha caído, güey. No, yo creo que siempre he sido como, en cuanto a los tengo, güey, ya cayó. Y creo que hasta me lo has dicho así como que, ah, sí, no hay pedo. O sea, como que pensabas que esto iba para un mes y fue a tres días, güey, o sea, no te lo esperabas. Sí, bueno, en esos tiempos y demás, ya los nuevos eran los de, güey, deja que jale la empresa, deja que jale la empresa, deja que jale la empresa. Hasta aquí empezó a dar, dar, dar y dar. Y ya fue así como, ok, ya empecé esto, ya empecé el otro, pero pues también ya sabes que en las cuestiones de casas ilegales, también pues empiezas a gastar un poquito en abogados, ¿no? Entonces no es como que digas, ya compré, ya soy feliz, o ya me metí, ya soy feliz. No, todavía me tienes que pagar los trámites y el que fui vine. Entonces era así como que, ah, verga, ya estaba en ceros, pero que le debo a este güey. Fede, no tendrás tres mil pesos que me prestes, güey. No, como chingas ahí van. Ajá. Y ya llegaban los quince días, veinte días. A ver, ahora tengo setenta y cinco mil pesos, toma fe de tus tres mil, ¿no? O sea. Huevo, güey. Por mi celda, güey. Güey, es que es una mamada. Yo, y lo sabes, y no sé si lo sabías, pero yo he sido de los güeyes que ha tenido treinta pesos para comer hoy, con mi cara de que Dios me bendiga, y mañana he tenido así, güey, de que tienes trescientos cincuenta mil vas para lo que tú quieras, güey. A huevo. Pero de un día para otro, güey. O sea, así ha sido mi vida desde hace dos mil diecisiete, podría decirle, dos mil dieciséis, diecisiete, que es una buchedorra de la fortuna, pero muy grande, güey, ¿no? O sea, he estado muy arriba y he estado muy abajo, cabrón, al grado que te digo, en el que digo, hoy no comí, pero ya estoy tan mal de que entre la medicina, ya consigo las cosas de otra manera, o sea, el clonacepam, y yo me tomo mis dosis, y no duermo, y no como, y me preocupa esto, y me preocupa al otro, ah, que mañana hay que pagar esto, pues ahí está la otra tarjeta que voy a repetir, porque así ya la había roto, y así iba, y venía, y venía, y venía, güey. Entonces me acuerdo bien cabrón de esa noche, güey, estaba en la cocina, de hecho me acuerdo que hasta se me apagó la pila, y todavía me quedé así como dos minutos, pero ya no tenía pila, se estaba apagado, y yo así. Sí, estabas pensando, pensabas así. Seguía pensando así como, ay, güey, me desconecté, me mamé dos pinches cajas de cigarros, güey, tenía mucho asco también ya, mucha sed, dije, lo voy a solucionar, tengo que poder, esto no se puede quedar así, y de repente me derrumbé, fue así como de, no, si ya chingó a su madre, güey, tiró la toalla, te lo juro, güey, o sea, yo por dentro fue así de que, no, 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 no mames, jamás, güey, a huevo se puede, y ya están en situaciones peores, y no sé en qué momento volteo así como a todo, y esas que se escucha la balastra del foco, y esas que, no, no puedo, la neta sí, sí, no, no, no puedo, ahora sí ya me chingué, gato, güey, así, y güey, de repente, o sea, como que, me empecé a sentir mal, pero ahí viene la parte culera, o la parte fuerte, que dije, güey, todavía buscando entre moneditas de apeso y encontrándole al carro y los sillones así, voy a buscar las bolsas porque voy por otra cajetilla de cigarros al Oxxo, güey, y con la reserva de gasolina me voy a comprar esa puta cajetilla, pero tengo que sacar algo hoy, ¿no? Entonces me acuerdo que me paro, güey, y este, en cuanto me paro, me empieza a dar un ataque en cielo, pero, acuérdate que yo tenía mi dosis por doctor Chris Martel, ¿no? Me siento mal, seis, me siento más mal, siete, me siento más mal, pues dieciséis, no creo que me pase nada, ¿no? Empecé a hacer mamadas con el medicamento, ya sea lo que voy, con el tengan mucho cuidado, aunque las consigan, aunque no, no es divertido, ni mucho menos, empecé a tener un pedo, esa vez, yo creo que entre lo que había fumado, más el estrés, más lo que debía, más el que, es la primera vez que en mi vida dije, se acabó, o sea, este mes le voy a decir a todos, bueno, no tengo dinero, ¿qué pasa? Sí, ya, ¿quién me va a quitar? ¿Quién va a ser el primero en quitarme qué? Ni pedo, la casa es lo último que quiero perder, de ahí en fuera, carros, este, ropa, teles, va a la verga, no importa, puedo dormir en un colchón, pero esta es la única que quiero quedarme, así lo pensé, dije, ok, eso es lo que viene, y hay que platicarlo mañana, y este, fue así de que, güey, no mames, entonces me paro, y me empiezo como a, ah, no mames, está temblando, yo estaba bien, así de, ah, no mames, está temblando, y me acuerdo que así fue así como que, Dani, corte, ah, ni era lo que estaba viendo, ni era donde estaba, y fue así como, ah, cabrón, se está viendo hacia la pared, güey, y yo así como que, pensé que estaba viendo hacia el pasillo, fue así como, hey, Dani, ah, oh, qué pedo, empecé así a maltruquear, güey, así como, me empecé a súper laguear, güey, y fue así como, no mames, no puedo respirar, me empecé a sentir mal, así de que, busca rápido agua, me empecé acá, güey, alcohol, te lo juro que hasta cloro, güey, así, cloro, clarasol, güey, así, necesitaba algo que me dijera, me estoy envenenando de verdad para, para despertar, güey, y todo fue un momento súper pendejísimamente feo, güey, y este, el chiste es que ya salí, y sí dije, no, no mames, necesito un cigarro, y a ver qué putas hago en la vida, y una coca, seguramente se me bajó el azúcar, ¿no? Y salí así manejando como, loco, güey, este, mami en la puerta, todavía saliste, pero salí ya en modo, pito para todos los jugadores, güey, llegué al Oxxo, y me acuerdo que sí le aventé el dinero a la morra, fue así como de unos Malboro y una coca, pero así como que madriza mami, Porque me estoy cagando, y la morra está como que, ¿de qué pedo, güey? Toma los cigarros, toma este pedo, y así de que, pero es una gasolinería, chinga tu madre, güey, es más, no, sí, güey, fue así de que, a ver, y aparte así de que, güey, ¿cuáles son los cigarros más baratos? Pues ya no tenía palos chidos, güey, dije, oficialmente estoy así, en la puta mierda, güey, güey, fueron las dos horas, más, diabólicas, de mi vida, y aquí viene el punto que dicen, güey, este güey nunca explicó nada, ay, ahí va, ahora sí, que quedan meteorito, güey, este, casi, te voy a decir por qué, no sé cómo va relacionado el pedo, estaba llegando, me bajé de la camioneta, en cuanto me bajé, yo ya sentía que me iba a ir de hocico, así como, pero no podía dejar de fumar, no podía dejar de pensar, o sea, yo quería vomitar, me quería desmayar, todo, güey, así, me estaba yendo de la verga, me acordé de mi prepa, me acordé así de que, verga, güey, todo lo que hice no sirvió para nada, güey, y todo lo que está ahí, o sea, también te metes al cuarto y vas a Santi durmiendo, y si es como que, te fallé, no mames, te lo juro, güey, o sea, sí fue así como, güey, mi papá, mi escuela, mi vida, este, mis esfuerzos, y todo lo que les puedo contar de, lucha por tus sueños, si tú puedes, haber llenado el puto teatro Diana, güey, el de Mexicali, la plaza de toros, no mames, y de repente voltear a la, a las manos, güey, y decir, ya, ya no sé qué hacer, güey, ya me cansé, no mames, ¿no? Es que me quiere dar, güey. Está bien, güey, sácalo, sácalo, güey. Sácalo, sácalo, salud. Salud, 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 güey, salud, salud. Sí, güey, pues la neta, o sea, todo te puede valer, verga, güey. Pero, también hay como otra parte, güey, en la que, ya cuando ves a tu hijo dormido, güey, o sea, si es como, a ver, tiempo, ¿no? Si tienes ansiedad, güey, si estás bien mal y todo, pero a él no le puedes fallar, güey, ¿no? O sea, ya verlos y todo fue así como, de él, ni madres, así, aunque mañana me vaya a lavar carros, güey, aunque mañana me vaya a lavar platos, alzambos, a donde sea, güey, pero no me voy a parar, güey, o sea, ya me ha costado mucho, güey, y, y hoy sí, güey, ya no puedo, güey. La cosa fue, güey, que me empecé a meter más clona, güey, y, o sea, fumar y la coca y todo, yo ya no aguantaba, güey, el puto coraje, güey, de decir putos años tirados a la basura, güey, todo no sirve y todo, esto es una, una mentira, güey, lo de las redes sociales y demás, y este, ahí viene la parte culera, güey. No mames, todavía no has llegado a la parte culera, cabrón. Es que te digo, fue el momento de acordarme, güey. Y bueno, iba a decir la gente, no, no mames, este güey ya inventó por inventar, güey, pero es que dijiste lo de los asteroides, y vímete ahorita, sí. O sea, sí me salí a la puerta a fumar, porque yo siento que también ya había fumado tanto en el cuarto, que apestaba la casa, güey. Y sí me salí a la, a la calle y me acuerdo que, pues ya empecé como a ver estrellitas, ¿sabes? Como ese mareo de, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como chispitas. Me estoy desvaneciendo. Me estoy desvaneciendo, me estoy sintiendo mal, güey. Y no sé, güey, qué significa o qué pedo. Yo creo que también ya estaba muy pasado, güey. O sea, no de drogas, de marihuana y eso, sino de, del clon y de tanto tabaco. O sea, tiene que haber una relación. Aparte me dolió la cabeza y todo. Pero ya sabía que no tenía ni un varo, güey. Y no te miento, güey, estaba como entre la fumada así. Y de repente como que volteé así como cuando se frenó un carro o viene alguien corriendo así como diciendo mames. Me acuerdo que volteé así como de, ay, no mames, así. O sea, yo ya empezaba a alucinar, güey. Y me acuerdo que vi como una especie de perro negro que venía hacia mí así, güey, así como, a la verga. Y ahí sí fue como, ay, Dios mío, ayúdame, no. Y así de que entras a la puerta y ves a alguien asomado a la ventana. O sea, me empecé a invadir de alucinaciones. Ojo, no pasó en la vida. Dentro de tu casa. Sí, pero horribles, güey. O sea, ruidos, este, risas y cosas mentales, güey. Pero ya cuando empiezas con un tema de alucinaciones, cabrón, o sea, de que vi una madre que venía hacia mí, veo a alguien que se está burlando en la ventana. Este, de repente, sí, me acuerdo que, o sea, en mi pendejez, güey, porque tenía una salida hacia un patio con pasto. Entonces me salió a la salida con patio con pasto y le hice así. Yo clarito vi que tenía una cucaracha en el calceta, o sea, en la calceta de aquí arriba. Fue así como, no, no mames, qué pedo. güey, y yo creo ya sea lo que iba ya un poco más tranquilo. Este, no se automediquen, no se sientan los psicólogos porque ya les funcionó una vez. Ah, me vale verga, ¿no? O sea, ya le agarré el modo. No, no, la neta, no, güey. O sea, ayuda es ayuda. La psicología es la psicología, la psiquiatra es la psiquiatra, güey. Y aunque nos duela y aunque nos cague y aunque nos pese, por algo existe. Hay que seguir los pasos, hay que seguir todo ese pedo. Y este, no sé, fue una de las noches más ojetes de mi vida porque estuvo muy alucinada, güey. O sea, ya de, ¿cómo se le llama esto? Cuando tienes este. Mal viaje. Pues los delirios, güey, pero creo que. Sí, alucinaciones, pues. Y ansiedad junta. O sea, y te digo, o sea, no comía, no, no dormía, si dormía, no descansaba. Y aparte. Pues hasta depresión. Güey, me llegaban las ocho de la mañana y de repente me llegaban, un santi en pijama. Buenos días, papá, vamos a ver la tele. que le digo, no mames. Sí, sí, güey. En cualquier momento cortan la luz, Timi, ¿no? Sí, güey, o sea, a lo que iba es eso. O sea, la parte culera yo creo, cuando estás en una etapa ya de alucinación, yo creo que estás, y no sé, psicólogos ahí en casa, cuando ya estás en etapa de alucinación, dependencia, un medicamento, depresión, problemas y todo, creo que estás a un escalón, güey, del suicidio, güey. Claro, sí. Sí, sí, sí. Porque no te lo voy a negar que no lo pensé, así como de, ay, me quiero matar. No, no tan así, este, tan floriciento, güey. Yo creo que hasta cierto punto es natural, pero no diste el paso nunca y. No, 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 pero sí, sí está como, ya empieza a estar dentro de tu menú de posibilidades, ¿sabes? Esa es la última, pero ya llegó y es muy feo, güey, y no se lo desea a nadie, nadie en este puto mundo, güey. Cuando esa parte de decir ya no, güey, ya no le entendía el mundo, ¿no? O sea, cuando tienes la frustración de, si dicen que estudias, ganas dinero, no ganas ni verga. Si dicen que trabajas horas y que valdrá la pena, algún día llegará ese día, nunca me llegó a mí. Y si algún día amas y respetas a tu novia y les hablas bonito, esas mujeres te van a amar siempre, esa fue con otro, o sea, llegas a un pinche punto en el que tiras la toalla, güey. Sí, la vida no es el sueño que te platican, güey. Nadie. La vida no es el sueño. Y las películas y puto Disney de mierda, ¿no? Nada, sí, no, no, güey. Que la verdad, y eso es algo cierto, y eso va para whatever, güey, no, lo que más crees, güey, es muy fan creo que de Disney, pero siendo bien sincero, güey, y no es para el güey, la sirenita no existe, güey, entiéndelo. No, 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 es que me acuerdo que el güero alemán man cosas de Disney y todo, pero sí, o sea, en parte creo que dentro de mi psicología o autopsicología, o mi cosmopsicología, ¿qué diría Roberto Martínez en este momento? psicocología. Psicocosmología. Bien. De alguna manera yo sí odio Disney, güey, o sea, las historias de finales bonitos, y si haces esto en la vida te va así, y si no haces esto te va acá, o sea, estoy en contra de eso, güey, porque siento que la vida está llena de sorpresas. No te voy a decir buenas o malas, pero creo que. Buenas y malas. Sí, 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 pero ese paradigma, el modelo a seguir, ¿no? De si haces te va, creo que si crecemos con eso nos va a ir de la verga. Sí, claro, pero por supuesto. O sea, hay que empezar a aceptar y a reconocer todos los días que no todos los días van a ser buenos, por más que te esfuerces, ni toda la gente es perfecta, ni güey, yo le di mi amistad y a esa vieja le di mi corazón y a este güey le di mi confianza, y todos me traicionaron. Odio la vida. Creo que hay que empezar a pensar al revés. güey. Exacto. Y vivimos ahorita en un sistema donde el morro, la morra, piensan que todo se tiene que acomodar a ellos, ni de pedo, güey. La vida es un pinche camino de frustraciones, de putazos, de traiciones y así te va a tocar. Y de malas noticias, güey. No se va a acabar. No, o sea, porque, o sea, te digo, andaba muy sensible estos días todavía por el tema de Santi, ¿no? De que entró al kinder y ya no está en el kinder. Hace poco igual también a un amigo doctor, güey, casi le quisieron asaltar, güey, le dieron cinco balazos, no lo mataron, pero dices, güey, qué putaz está pasando en la vida, ¿no? También me da miedo esta parte de, este, pues, ¿qué va a pasar con mis hijos, güey? Y a veces los ves y dices, sí, claro. ¿Cómo va y para dónde va? Este, ¿qué tanto te tengo que enseñarte? O sea, yo ya tengo un contrarreloj, güey. No sé si me explico. pero por supuesto que sí, güey. Y todos lo tenemos. O sea, no sé si es como. Y yo pienso en ese pinche contrarreloj. Todos los días de mi pinche vida, güey. De mi niña hasta. Es que me quiera ganar la llorada otra vez. Átale, güey, llora, llora. No sé si es cada vez, o sea, si es cuando ya eres papá o no. Pero la vida es bien diferente, güey, ¿no? O sea, tú dices, ah, me como una marucha, me como una torta, me eché una chela, voy con mis amigos. Yo valgo madre, o sea, yo de esto puedo vivir sin pedos, güey. Pero una vez que los tienes y ya lo ves en la escuela y lo ves como comen y como crecen y la primera palabra y pues, puta, lo que has pasado para que existieran simplemente, güey. Lo mejor que quieres es que haya un buen final, ¿no? Porque pues al final de cuentas todos nos vamos a morir, obviamente. Pero ojalá sea de viejitos, güey. Ojalá hayan disfrutado la vida, ojalá hayan disfrutado todo. Pero güey, a mí me da un chingo de coraje, por ejemplo, este tipo de cosas de, o sea, más mexicanas o más normalizadas de, güey, pues, un cabrón mató a mi mamá, ¿no? O sea, un cabrón mató a mi primo, le quedan robar el celular. Esa madre en México ya está bien normalizada, güey. Sí, claro. Pues es que así es México, güey. Está por un celular, está por 50 manos, te matan. Jole, güey, no es lo mismo de allá para acá que de acá para allá, güey, ¿no? Entonces, sí te da un pavor porque dices, ahora yo empatizo contigo, pero a partir de que me cayó el 20, güey, y pues me da miedo, güey, ¿sabes? O sea, me da miedo una que me pase, dos que le pase a alguien de ellos o diez que le pase a alguien de mi familia, güey, y le tengo pavor a esas malas suertes, ¿no? A esa llamada o ese mensaje. Exacto, güey, esa llamada típica, rara, que dices, ay, no sé si contestarla porque ya sé para dónde va y que ya las he vivido y que sí te contestan y de que, oye, ¿qué crees que pasó esto y no está bien? Ya desde que sabes para dónde va, pues me emputan, ¿no? Y la verdad, últimamente te digo, estaba muy sensible porque ni siquiera me está pasando a mí, güey, o sea, aparte es algo que lo había platicado en Twitch. O sea, podría decir que yo estoy ahorita en mi etapa feliz, diferente y cómoda, ¿no? Podrías decir, oye, Cris, pero yo te veo en la pensión y te veo... Estuvimos en lo del show con Franco, ve a tus hijos bien, ve a tu familia, ¿eh? Pues no te veo como que andes viajando en patín del diablo, o sea, pues cuál es tu problema, ¿no? Pues mi problema es que empezó un contador en tiempo regresivo, güey. Y es un contador. Yo le decía a Nadia, también últimamente andamos sensibles de este pedo, del tiempo límite y demás. Le digo a Nadia, a mí me sorprende cómo es un tema común, o sea, el contrarreloj y el tema de la muerte, que a mí me preocupe que un día mis seres queridos estén bien, es algo que está viviendo alguien en este preciso momento. Alguien se está muriendo. Alguien tuvo un accidente. Alguien se fue de un ser querido. Y es algo por lo que vamos a tener que pasar tú y yo, los que nos estén escuchando algún día. Sí. ¿Qué digo? Lo mejor que esperas es, güey, se murió de viejito, no aguantó una enfermedad, dices, eso, pues la vida, la naturaleza. Las otras, las otras son las que me emputan, ¿sabes? Como de que, güey, se metió un cabrón a la casa de mi papá y se pasaron de verga, güey. O sea, ahí es donde empiezo a asquearme, ahí es donde empiezo a odiar, ahí es donde empiezo a pensar, y es a lo que le tengo el... ¿En qué momento sales a la calle de México y dices, todo está bien, güey, no le tengo miedo, no pasa nada? O sea, me empezó a pegar ahora la ansiedad y la empate con gente cercana, porque digo, ah, caray, no le entiendo el pedo, güey. O sea, sí estoy feliz, estoy pasando por una buena etapa, estoy conociendo gente muy chingona, estoy recibiendo cosas que nunca pensé que fuera, a vivir, ¿no? Estamos abriendo y emprendiendo otras cosas. También estás seleccionando, te aseguro, estás seleccionando también a tu círculo cercano, que antes era, a mí me encanta conocer a gente, a mí me encanta este pedo, a mí me encanta este cabrón, quiero que este güey me invite a una pedota y la chingada, y ahorita ya somos personas más, a esta persona ya no necesito en mi vida, esta persona es una persona malvibrosa, este güey ya no le quiero ayudar, porque siempre tengo que ayudarlo para que sea mi amigo, ¿no? Sí, y no es por culerés, güey, es que te cansas, pero es que es el tiempo en contra. Si vas a aprovechar tu tiempo, pues mejor que sea con tu hijo, mejor que sea con mi esposa, mejor que sea con mi mamá. Sí, llegaste a ver la película esta de que tienen el tiempo aquí, ¿cómo se llama esa película? El precio del mañana. Ah, bueno, yo creo que es un güey de 30 años el que la escribió, güey. Yo creo que sí. Porque la verdad, sí creo que la vida es así, güey, o sea, cuando estás de morro, los chetos, güey, la reta, los cohetes, lo que sea, y de repente empiezas a tocar la vida y dices, pues el pago, la renta, el crédito, el internet, necesito, 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 necesito. Y a lo mejor mucha gente va a decir, güey, no te hagas la víctima, pues no seas consumista, ¿no? Pues también quítate de problemas, así, bueno, pues es que también eso se me hace muy conformista, ¿no? Así como tú me llamas como, este, consumista, pues para mí tú eres conformista, o sea, sí podría viajar en el metro, y sí podría viajar en la combi, y sí puede, pero güey, me da un chingo de pánico, lamentablemente, que un cabrón me dé un balazo en la combi, no me crees, ponte a buscar en YouTube, a ver cuando acabas de ver los videos de asaltos en combi. Y de por sí vas en tu carro, y no estás exento del riesgo, y de que te bajen de la moto, y es más, que la misma policía en México, y aunque les duela, me va la verga, te saqué bien. Estorcionero, güey, o sea, seamos sinceros, ¿no? Sí, está cabrón. Entonces, este, de repente, yo creo, es esa parte de decir, de niño, adolescente, adulto, al tiempo en contrarreloj, de repente me aparecía el reloj, y dije, ¡ah, cabrón! Como que me quedan 30 años, o sea, con suerte, güey. O sea, en este momento para mí ya se me activó el reloj. No digas eso, güey, voy a otra vez. Güey, por eso me puse... A mis traumas de hace 2, 3 años, güey. Sí, no, 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 te lo juro por Dios. O sea, después de haber pensado y después de haber analizado, yo ya siento que se me prendió el reloj. Y pasa lo que dices, o sea, no quiero llegar a como detalles, pero sí, este, sí me dices, oye, güey, este, se me corrió un video en el que hay que hacer tal cosa. No quiero, ¿no? O sea, no me nace, güey, no tengo tiempo para estas cosas ya, güey. No es como que diga, qué inmaduro y qué maduro soy yo. Es que no, güey, y si voy a hacer algo contigo, güey. Sí, 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 la verdad, prefiero irme, acuerna, güey, chingarme unas chelas contigo, platicar de la vida, y contigo me quiero ir a un café, güey, y contigo me quiero ir al cine, y con tal, güey, ¿no te ha pasado que hay gente cercana que no le dedicas un minuto de tu vida, güey? Sí, sí, por supuesto. O sea, amigos que tú dices. No, familia, güey. O familia, que dices, güey, gente que fue a mi boda, gente que va a mis cumpleaños, gente que se acuerda de mí, y me da un puto de coraje, güey, que de repente, ah, no sabía que hace tres días fue cumpleaños de este güey, ¿no? Así como, ok. Y no sabía que tal ya hizo tal marca de su ropa, pero ni lo felicité. O sea, también me ha llegado ese puto coraje de decir, güey, habla con la gente, güey, este, da lo que también te dan, güey, porque no puede ser así, güey, que, ah, vas a hacer la pensión en vivo, no sabes a la cantidad de felicitaciones de toda la familia, de los amigos y todo. Y de repente hay un güey que te dice, ah, eh, no sé, yo estoy pensando en abrir un café. Sí, ¿no? Es como que, ah, lo está pensando. Pero es que también, a lo mejor, sí te entiendo, pero no hay que ser tan duro con uno mismo. Uno está en un contexto donde, güey, estoy en chinga, estoy en chinga, estoy en chinga. Es eso. Y tal vez le estoy, también le estoy, le estoy dedicando tiempo a mi familia, a mis amigos, etcétera, etcétera. También es un contexto diferente. Pues yo, algo que mencionó mi papá es que hay tiempo para todo. Sí. Hay tiempo para, hasta ahorita la entiendo. Para, para disfrutar tu niñez, hay tiempo para sufrir por una novia, hay tiempo para, para perderlo en un trabajo en donde no creces. Y también hay un tiempo para, estás en putiza, pero ese tiempo se tiene que acabar en un momento y, ok, ya trabajé, fin, ahora sí me quiero despedir de la vida, con mis seres queridos, ¿no? Y todo lo que trabajé, y todo lo que trabajé, es para, es para que, las personas, en tu caso, mis hijos, estén bien. Yo ahorita trabajo para, mis papás y para, este, por si llega a pasar algo, y para mi esposa, para mi familia, digamos. No, digo, obviamente sí, no te voy a decir, mis pedos son más grandes que los tuyos, ¿no? No, 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 no. Pero, al final de cuentas, yo creo que pedo es pedo, aquí en China, güey, ¿no? Porque la gente te puede decir, güey, yo tengo más pedos más grandes que Cris. Y sí, ¿no? O sea, conozco, y también me ha invadido mentalmente, güey. No se te ha pasado así de que, güey, que el tío del amigo Andrés, este, que le acaban de detectar cáncer, güey. Y, pues, como familia lejano, como conocido, dices, no, pues, qué mal pedo. Pues, bueno, voy a hacer stream de Resident Evil. Igual, te super vale verga, ¿no? Pero no es que lo desees, es que, pues, bueno, así es la vida. Así es. Pero, por ejemplo, si te dijera que eso fue detectado a ti, o sea, ¿cómo conviertes todo? Por supuesto. ¿Cómo un nada? De repente se hace un todo. Y fuera, la gente dice, es que, ¿por qué nadie me está llamando? Si saben que yo tengo este malestar, ¿por qué nadie? No, güey, el mundo sigue girando, Es que el mundo sigue girando, güey. Y yo creo que eso, en fin, me ha invadido mentalmente estos días, güey. O sea, te estoy diciendo un mes para acá. Que mucha gente, y Dani me lo ha dicho, así como de, oye, pero pues tranquilo, o sea, hicieron la pensión, se divirtieron mucho, le gustó a la gente, vienen cosas buenas, este, gracias a Dios, tienen éxito aquí en el podcast. Tenemos proyectos pensados, este, tú sabes lo otro que también tenemos para hacer. Este, el putero. El del putero, güey. No, el otro, güey. Ah, sí, sí, el otro putero. No, que ya después habrá la gente, ¿no? Seguramente de qué se trata, y es de lo que hablábamos, el tipo de la gente con la que te estás rodeando. Cabrón, no es mal pedo. Tengo 37 años, güey. Y sí lo quiero decir, abierta y con todo el corazón del mundo, güey. Tengo 37 años, tengo un tiempo contra el ojo, una familia que mantener, proyectos que me están enamorando completamente, reencontrándome con un amigo de años, que difícilmente pensé que nos volveríamos a tratar, güey, ¿no? O sea, se me llegó por un punto en el hecho de decir, hay dos problemas con Fede. Número uno, Fede sabe que lo quiero y sabe que es mi amigo. Número dos, lo estoy buscando en una época en la que le está yendo muy bien. Nunca llegaste a pensar, la neta, Chris se quiere colgar de mi fama y de mi éxito porque hasta la fecha, y creo que si no lo malvibramos, o sea, de todos, hace dos años para acá, tú estás así, güey. Sí, sí, sí lo llegué a pensar, pero es que ahorita ya pienso mucho a todo. Entonces, tampoco es algo como que personal contra ti. No, pero es siempre que sale una oportunidad o siempre que viene alguien nuevo a trabajar o siempre que conozco a alguien nuevo o que alguien me ofrece algo, una tarjeta, siempre pienso en todas las pinches posibilidades. Entonces, cuando tú me llamas y me dices hay que hacer algo, igual pienso todas las pinches posibilidades, pero pues al final si se dio contigo fue porque, vaya, creí en nosotros. Ok. Pero, me tuvo lástima. Por eso, si te tuve lástima, una de esas tantas cosas fue la lástima. No, este, también confío en que tú eres una pinche persona muy talentosa, güey, y, pero también te dije, quiero armarlo bien, que sea un lugar fijo, que estos pinches micrófonos no se muevan de aquí. Sí, no, o sea, eso me queda claro. Y, pero sí, o sea, si la pregunta era esa, sí, sí lo llegué a pensar, pues. Sí, obviamente, es normal, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un güey, que está haciendo quién sabe qué, ¿no? Y que de repente me pide varo, y que de repente está haciendo mamadas, y que de repente no está haciendo nada, y no sé qué está haciendo ese güey. Pero tú completamente tomaste una decisión muy importante, que fue despegarte, güey, del tema, whatever tomorrow crew. No porque haya malos dentro del grupo, sino porque no estabas creciendo lo que te gusta hacer, o lo que puedes hacer. Ajá. Pero tú sabías que lo puedes hacer, güey, y se lo dijiste a Talán hace mil años, güey. Hace mil años tú le dijiste, yo quiero hacer un proyecto de esto, y yo tengo mucha confianza que puede funcionar, bien o mal o bien así. ¿Cómo ves? Te mando a la verga, ¿no? Y bueno, creo que hoy en día nos queda claro, que si lo hubieras hecho desde ese tiempo, no lo sabemos. Tal vez no, pues, tal vez en ese tiempo no hubiera funcionado. Pero la espinita ya no la tienes. Sí, claro. Deja tú que no la tengas. ¿Cómo te fue? ¿No? Entonces, allá voy. Sí fue por interés. No, no es cierto. No, este, no, no, O sea, realmente, sí es por interés de trabajo, no de, Fede, y te lo dije, este, ayúdame a hacer el medio blog, y pastelazo challenge, y entrevistando gente, o sea, no, hagamos algo nuevo, hagamos algo diferente, que no tenga nada que ver con los personajes del crew. Yo creo que ahí también como que respiras y dijiste, ah, bueno, este güey no trae la puta pilita del resto, de que deberíamos de hacer pelusa, o deberíamos de hacer adultecer. no, lo mismo de siempre. Ya empezamos bien, ¿ahora qué? Y cuando se empezó a platicar, como que dijiste, no lo sé, déjame ver, tengo que acomodar, tendría que, va. Y pasó el tiempo, y la gente sí creo que nos dio un megacendón, ¿no? De un madrazo de, te lo juro que yo pensaba unos 10 mil visitas en el primer video, dije, eso es un chingo, y está bien, pero creo que con Fede se puede trabajar, porque contigo ya teníamos prácticamente cuatro años de no trabajar, y yo tenía cuatro años de haber confiado en miles de personas, ¿no? De que contigo sí jalo, y contigo también. Como la pinche Iron Blaise, empezando por Iron Blaise. No, no, también Iron Blaise, fíjate que es de los importantes en este camino, güey, y lo digo en serio. Es más, no voy a decir los malos. Te voy a decir, sí ya para terminar este podcast, porque la gente ya está yendo. Ya está levantando, güey. Ya está levantando. Ah, verga, es que ha sido un poco difícil, pero prefiero llorarlo porque te digo, y para cerrar mi tesis, yo creo que las medicinas valen, verga, la mejor medicina de este pedo es llorar, y si no lloras y te la aguantas, y si la sostienes y te haces el fuerte, estás reteniendo un chingo de cosas y te va a costar 10 huevos mañana. Hay una, esto sí me lo dijo un psicólogo, me dijo, oye, el dolor. Al otro no. No, fue otro. Me lo dijo, el dolor se trata con más dolor. Ah, ok. Podría ver bien vergas porque esa frase la dijo alguien, pero no me acuerdo ahorita. Pero el dolor se trata con más dolor. Tienes que enfrentarlo, tienes que sufrirlo, tienes que llorarlo. Y aunque a veces pienses que esto va para la gente, tú ya lo sabes perfectamente, pero aunque la gente piense tal vez que llorar es un símbolo de verte derrotado, o que seas débil. No, güey, llorar es importante. Llorar es que tu cuerpo necesita desahogarse, abrazas ese dolor, y si después de llorar te sientes bien, es porque tu cuerpo lo necesitaba, güey. Entonces llóralo, llóralo todo lo que necesites llorando. Es como un drenado, güey. Ya sabes, un drenado, güey. ¿Por dónde sacas la tristeza, güey? Pues por aquí, cabrón. Y por dónde sacas la preocupación y todo, pues por todo, pero... ¿Por dónde sacas la leche? ¿Por dónde sacas la lechita, mi amor? ¿Por dónde sacas la comida? También tiene su respectivo agujero, ¿no? Pero de saber los sapos, Pero por aquí sale la tristeza. Y este... Y en breve resumen, porque yo sé que mucha gente pregunta y pregunta, ¿y qué pasa con este? ¿Qué pasa con lo otro? Pero siendo sincero, y después de haber aclarado esto con el tiempo en contra, es un tiempo real, no es un tiempo espiritual. No es... Es un tiempo real que, como puedo vivir ahorita, como puedo morir en serio yendo a mi casa y no regreso tal vez después de ese podcast. Así lo he pensado, güey. Sí, sí, claro. O también he pensado que me puedo morir de muy viejo, con muchos achaques, con cheígado valiendo verga y con oxígeno. O sea, hay muchas miles maneras de morir. Y la verdad es que llegué a un punto de pánico decir, güey, no sé cuál sea, pero sí me gustaría que antes de que llegue la que sea, me gustaría recordar a mi familia, me gustaría ya darles un buen mensaje, que algún día entiendan mis hijos que digan, ok, la peda no está mal, el conocer esto, la vieja, la materia, la reprobadita. Pero échale huevos, güey. O sea, conócelo, vívelo, pero no te enganches con ese pinche grupito de gente que no te va a dejar nada, ¿no? Ok. ¿A qué voy? Y para finalizar ahora sí me quiero, Fede Wolf, pues te digo, no quiero entrar como a detalles ni a chismes, güey, porque luego lo meten a esta madre como al TV y novelas del internet, ¿no? O al TV Notas, güey. Pues este es el fragmento que van a agarrar para los clips. Así es. Para eso habrán pasado seis días y tú ya no estarás, este, no sé, además con la misma barra, ya la tendrás así. Christian no ha terminado de con... Este, no, en realidad, y para ser sincero con ustedes, contigo y con todos los que están aquí, también contigo, aunque me vales verga. Este güey estuvo jugando todo el tiempo. Sí, ¿no? Ese güey está... De hecho ya está en la parte de la guitarra de Elia, donde no tiene así de que el dedo. Ajá. Ya se pelea la line este, güey. No. Nada. Puto el que no la haya visto. Ese picho jugó cuando tiene tres años, güey. Sí, perfecto. Puede dejar a la gente pobre, ¿no? Que no lo ha jugado. No, y menos la serie, güey. Bueno, estamos en la parte... Bueno, ya, ya, estamos en la parte de la ventana. Bueno, estamos en la parte donde muere Joel. Ah, vale, verga. Ah, ese no es tan espoileado, güey. Eso es un cuartito de la serie. Y el güey que está jugando al uno, no mames, se muere Joel. ¿Cómo que se muere Joel? Ok. Este, ¿por dónde empezar y puedo terminar para hacerlo en un minuto? Mira, ahí te va. Después de lo que te he platicado, no quiero decir que soy el hombre madurez, ni el joven perfecto, ¿no? Porque por ahí hay también alguien, ¿no? Que también hace contenido. Este, que tiene una frase muy simple y muy maleable que dice, ese Chris, pues un angelito no es, ¿no? Como la pinche mavo RG. Ah, güey. Ese güey fíjate hasta me cae bien. O sea, a comparación de... Bueno, pero ya sé, ya sé de quién hablas. Ok, bueno. O sea, ya cuando empezamos con esta competitividad, ¿no? Y no, te digo, jamás voy a decir nombre ni nada. Quien le quede el saco, que se lo ponga, pero con sastre, cabrón. A la medida. pero bien, bien, quiero que se lo luzca muy, muy bien. Este, si ese tema de, ese Chris no es un, no es un angelito tampoco, ni lo dan como, ay, pobrecito, cómo sufrió de trabajos y de amigos y, no, simplemente te cuento mis experiencias y a veces me gana el, el sentimiento, pero, en efecto, y como todos creo, no soy un angelito, ni soy un van de diosito, he tenido mis desmadres, he disfrutado mi vida, mi ritmo, a mi gusto, a lo que ha sido, pero, ya empezó el reloj, en contra, ya tengo, les digo, pues 37 años, tú también, ¿cuántos tienes ahorita? 35. Ah, tú te escuchas chavo todavía. Tú todavía puedes usar gorra, güey. Sí, pues ya tengo mi gorrita de volver al futuro, güey, y ya te sientes chavo. Yo viejo no me veo. Bueno, este, a lo que voy es que, y no, no sé si lo hemos entendido, pero, personas con esas actitudes de, voy a empezar a despreciar el éxito de las demás personas, amigos o no, ¿no? A empezar a despreciar, a hablar mal, a poquitear, a decir, yo soy mejor que, nada más que, como no digo pendejadas, no crezco en la vida, como los demás. O sea, cuando empiezas a tener ya esto aquí, güey, y el otro circulito empieza a decir, sí, sí, a huevo, ¿no? Tienes razón. Tienes razón. Ese güey era el malo. Ese güey era el malo y el tonto y el pendejo, y que la gente se ha contaminado de estupiese en la vida, en lugar de decir, güey, felicidades, bien o mal, pero este mundo está lleno de cosas lógicas e ilógicas. Tú le vas a dar el sentido si eso es muy importante o muy tonto, güey, ¿no? Y a lo que voy, y para cerrar, y ahora sí, por fin, el puto hocico, personalmente, personalmente, yo, de manera individual, y lo vuelvo a reiterar, sí con el tema de Luisito, como Luisito, porque sinceramente, y quiero recalcarlo, y que espero tenerlo aquí algún día en la pensión, pero ojalá, esa es mi invitación, para toda la gente, ¿cuándo Luisito? ¿Cuándo Luisito? ¿Cuándo Luisito? Bueno. No, y también, o sea, creo que, que hablo por los dos, que decir, a lo mejor no aquí, a lo mejor aquí, no, pero allá, pero allá sí, ahí en esa esquina, en esa esquina, en ese baño, no, a lo mejor aquí no, porque también, tampoco, es lo que yo siempre le digo a ellos, güey, no hay que vernos para hacer un video, güey, para platicar, es que güey, es a lo que voy y me emputa, yo este, yo, me encantaría, que hubiera una peda, y vamos a platicar nuestras necesidades, no se ha podido, pasa, pero bueno, es que también, siento que es un error, decirlo así, frente a cámara, porque hasta como que, siento que, ah, voy a decir esto, para que esos güeyes, les digan que son unos culeros, y eso es lo que menos quiero yo, y te voy a decir por qué no, ya no quiero, ya no quiero, este, decir algo, y que vayan a sus Instagrams, a su Twitter, a su YouTube, a decirle, ya me dijo Fede, que tú eres el culero, no güey, puta madre, no, no, la gente ha modificado muchas cosas, y por eso estoy hablando ya con el corazón güey, no mames Fede, yo creo que eres el único, así me, muerdo la puta lengua güey, y me hago un taco cabrón, eres el único que ha propuesto que nos veamos, para vernos como amigos güey, como unitecos, eres el único, que yo recuerde, o me equivoco, pues no sé, si tú recuerdas, que pendejo, no, pues sinceros güey, o sea, como dicen de camarada, es más, a las pruebas me remito güey, si alguien sale el día de mañana y dice, a ver, vámonos a cuentas, cuántas veces he dicho, quiero chupar contigo, quiero verte para platicar, quiero una reunión, no quiero cámaras, no quiero alarde, no quiero chisme, no quiero, en tal video se supo, de cuates güey, quién jalaría, y te voy a decir la neta güey, te han mandado a la verga fácil, unas 7, 8 veces güey, y creo que de todos, menos güero, sí claro, y creo que güero, nada más pone así como, pues digan, pero el güero ya es este, el 12 de diciembre, no puedo, pero bueno, es a lo que voy, o sea, a lo que quiero llegar es como, y por qué quiero cerrar este ciclo, no es que me tengan hasta la madre, ni es que ustedes no lo entiendan, porque yo no lo explico, pero, o sea, sí me llegan muchos mensajes, prácticamente a diario, no es molesto, pero hay que aclararlo, y también, creo que nos falta un poco de carácter, del otro lado, cuando dicen, ¿por qué no ayudan al Luisito? ¿por qué no lo apoyan? ¿por qué no lo meten? ¿por qué no le cambian este chip? ¿deberían de ayudarlo? ¿necesita de usted? ¿necesita de usted? Yo voy a hablar por mí, tú si quieres para cerrar, hablas por ti, porque hablaste por los dos, ya no lo hagas. No, pero así voy a hablar muy en serio, para mí, no me importa si, en este caso, Luis dijo, son mis compañeros de trabajo, no son mis amigos, yo la verdad, y lo sostengo, y se lo dije personalmente un día, no se lo dije pedo, ni se lo dije mal, se lo dije mil veces como amigo, para mí, tú no eres mi amigo, para mí, tú eres mi hermano, ¿no? Compartí contigo cuarto, giras, hoteles, este, vida, decepciones, y de todo, hemos platicado de muchas cosas, como para, aunque te lo diga, faltándote al respeto, y espero no hacerlo tampoco, con el cuentito de, ahora me llamo Ariel, y todo eso, yo no le estoy hablando a esa persona, yo le estoy hablando a Luis, a Luisito, a mi Luisito Rey, este, que tantas veces, no sé si te acuerdas tú, pero se lo aplaudí, se lo, presumía a mis redes, güey, a mi familia, a mis amigos, cuando estaba en, parodiando, me acuerdo que subí la historia, de cuando estaba en Televisa, güey, ver esa lona enorme, allá afuera, con decir, hoy programa, y salía, para donde Luis, no mames, ocupando la lona en Televisa, me acuerdo que lo subí, estoy ahí, y orgulloso de mi amigo, cuando condujo los Elliot, ahí está la foto en Instagram, la pueden buscar, y la pueden comprar, creo que, no sé si estoy diciendo, así como que, orgulloso de este cabrón, que hoy la rompí chingón, creo que yo nunca he tenido, esa leche, o esa sala de, no mames, ¿no? O sea, ahora resulta que, que al pinche este, le está yendo bien, ¿no? Y a lo que voy, sí, claro, y a lo que voy, es que, no es que me duela, sino que, por eso te digo, se pagan dos personas, Luis, Luisito, el constante, el trabajo, el piensa, el entretenimiento, el comedia, el retro, el experimento, todo lo que eres, güey, porque lo eres, y, y sinceramente, y lo vuelvo a repetir, con todo mi respeto al mundo, y ya para concluir, para mí, el otro tema, y el otro personaje, y el otro concepto, llamado Ariel, desde que, me lo presentaste, güey, y espero, te digo, tenerte aquí, algún día, para mí, si estás invitado, aunque no esté fede, me vale verga, para mí no, güey, sí, porque la gente, cuando lo invitan, cuando lo invitan, ya lo invitó, güey, hola, si me están bien, ya, invitado Luisito Rey, no a la pensión, sino, a la plática de compas, ¿no? O sea, yo creo que, de allá, tírame pa' acá, y de acá, tírame pa' allá, y ahí nos vamos tirando, a ver hasta quién se enoja primero, y el que se enoja, no te quisiera tirar mierda, o no te quisiera apoyar, porque hoy me siento, en la nube más arriba que tú, sinceramente, y te lo dije en la nota, hagamos algo, pero hagamos algo chido, güey, hagamos algo bonito, algo entretenido, que valga, con Luisito, yo, sinceramente, y lo reitero, el tema Ariel, este, se me hace extraño, no cuadro muchos ideales, incluso, eres otra persona, o sea, de lo poco que te he visto, en persona, de nuevo, no te entiendo, entonces, este, para no faltarnos al respeto, de allá pa' acá, y de acá pa' allá, ojalá, tengamos la oportunidad, de hablar, fuera de cámaras, como dice Fede, amigos de PED, amigos de todo, y si algún día, volvemos a grabar, y créeme, y esa es, para mí, sería la única condición, que a lo mejor, te vale ver, pero se pueda hablar, y se pueda planear, cuentas conmigo, para siempre, güey, cuentas, con mi cariño, con mi apoyo, con, con mi casa, con mi familia, con lo que tú quieras de mí, güey, cuentas conmigo, para ese Luisito Rey, que presumía yo, en mis redes sociales, cuando te digo, veían los Elliot, cuando te veían Televisa, cuando te veían la isla, cuando te veían los blogs, lo que hicimos del chavo, creo que es algo, que te lo juro, que hasta la fecha, lo vuelvo a ver, y digo, verga, no mames, me encanta esto que hicimos, Luisito Rey y sus novios, con los blogs que hicimos, sí, esa persona, vaya, esa persona que yo conocí, y te lo voy a cerrar así para que digas, puta, ve al grano, pues esa persona con la que algún día cargué una cruz, una representación que tú sabes perfectamente, esa conexión para esa persona, como decía comandante Marco, para todos, todo, para mí sí, completamente, todo mi cariño, toda mi admiración, y todo mi tiempo, y todo lo que necesites, ahí estoy, cabrón, pero sí te pediría a ti, punto y aparte, Ariel, este, no lo traigas, no lo traigas, es un chavo que, este, que Ariel sí, pues conecta mucho con la de allá, pero pues no entiende ni siquiera su aquí, creo que está confundido más que encontrado, no sé exactamente qué busca, porque no sabe ni siquiera qué ha encontrado, al final de cuentas ese no es Luis, o sea, eso es a lo que quiero cerrar, y lo quiero decir con mucho cariño, a Luisito, mi Luisito, y también no con desprecio, con todo respeto, a la otra parte, ¿no? Al reencuentro de Ariel, no me gusta, no me interesa, no, no estoy en, en la posición de, vamos a ver quién gana, porque antes de quererte ganar, güey, primero me gustaría, volver, con, ese Luisito viejo, verga, pinche Chris Cross, abriste otra vez la pinche caja de Pandora, güey, mira, una vengo sentimental, dos vengo sincero, y tres, no tengo nada que esconder, güey, pues al final de cuentas, es un cabrón con el que viví del 2011, 12, 13, 14, toda la gira, ¿con quién me la pasé? Sí, por supuesto, vinieron juntos, cogieron juntos, creamos, cogimos juntos, en antros, güey, en pedas, en la vida, güey, y si de esto lo está viendo Luisito, igual se acuerda, y en esas hasta nos llora, güey, un día nos aventamos caminando, no me acuerdo por qué, fuimos a un antro, terminamos muy pedos, todos ustedes se fueron, y eso fue en Tijuana, ah, sí, fue en Los Cabos, güey, y no sé por qué, el chiste es que fue tan buena la peda entre amigos que tuvimos, porque tenemos un acercamiento tan fuerte, güey, que caminamos como hora y media en una carretera que no ubicábamos, solamente preguntábamos dónde estaba tal hotel, y nos decía la gente, para allá, para allá, caminamos horas por la carretera en un pinche sol de mierda, estábamos, me acuerdo que me estaba hasta desmayando, y decía, venga, Chris, tú puedes, venga, levántate, güey, venga, tú puedes, hasta que por fin llegamos a ese pinche hotel, me acuerdo que llegamos y el irra estaba ahí así como de, el irra sí durmió, ¿no? Ya se había bajado a desayunar y todo, ¿qué pedo? ¿Dónde vienen? No mames, venimos hechos cagadísima, güey, porque no. Venimos de ir a la frontera y regresar, cabrón. No tengo recuerdos ideales de dónde estuvimos esa noche, así de, no me acuerdo de nada, güey. Pero me he llegado con Luisito a decir, güey, venimos caminando de la carretera, y le di, me decía, ¿qué pedo, güey? ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? Pues bajamos a desayunar y ustedes, pues también, pero sí, se durmieron hoy aquí. Sí, güey. Sí, güey. O sea, no, güey, venimos de un mundo de amistad y yo creo que pasaba, ¿no? O sea, que a lo mejor te ibas con peda con Israel, pero no como que te ibas con peda conmigo. O a veces de que, ¿Fede qué pedo? ¿Una peda? No, Chris, muchas gracias. Y creo que a lo mejor tú me mandabas mucho a la verga, ¿no? A todos los van a la larga, no te preocupes. Bueno, ¿cómo pasaba con Gabo? Sí, no sé si te iba a pasar que Gabo era como de, Gabo, ¿vamos a ir a una peda? ¿Vas? Ay, no mames, no, güey. Esas mamadas. Esas mamadas, ¿qué? ¿No? Y de repente Gabo es como de que, cabrones, ¿una peda ahorita o qué? Pero no quedan mamadas. Eso es mamada pensar esas mamadas. Vamos sí o no. O sea, con todos hemos tenido algo que ver, pero sí, y ya para cerrar ese círculo, y no sé tú, a Luisito se le ha ofrecido ayuda, de mi parte yo sí, lo he buscado, lo he proyectado, cuando nos vemos, cuando comemos, le he dicho mil veces, ¿cuándo me dejas visitarte en donde vives ahorita? Quiero platicar contigo, quiero verte, quiero, le he dicho, ¿qué tal si hacemos este proyecto así? Oye, mira este video, ¿no te gustaría hacer algo similar? Vemos, bro, te aviso, bro, esto, bro. Y lo que no me pareció, y lo que me pareció completamente culero, que señor Ariel llegue y diga, ven y tirame mierda en un video, porque eso está muy gracioso, es muy divertido, y seguramente a la gente le va a encantar, porque está muy de moda un roast en el 2023, este, y realmente pues, te lo digo, y lo repetiré y lo sostengo, si te hemos buscado, por lo menos yo sí, si te hemos apoyado, si tú crees que no, también aquí tienes tu espacio para que nos digas en qué fallado y demás, pero, ojalá y cuando nos volvamos a ver, sea Luisito, este, y hagamos algo positivo, eso sí, lo cierro de este momento, tienes todo, todo, todo. Miquel Fede, este, a ver, ¿cómo viste a la América? Vamos a ver, a nivel de cancha, lo veo un poco deficiente, en la chingada, bueno, a veces, la gente también como que dice, Cristian habló, ahora habla tú Fede, tú a huevo tienes que hablar, y si yo no hablo, soy un pocos huevos, entonces, traías esa madre, la quisiste sacar, qué pendejo, güey, no te juzgo, no, pero a ver, es que vengo de aquí, vengo abierto, vengo abierto, vengo abierto, vengo tratando de hacer tiempo, este, con bromas, para saber qué decir, güey, pero a ver, me voy a agarrar de donde tú dijiste, eh, que yo me separé de este tema del crew y demás, por, por muchas cosas, primero que nada, porque yo quería trabajar, eh, porque yo quería como que, a ver, traigo esta madre, traigo esta pinche idea y la quiero explotar como yo solo sé que la, yo la quiero explotar, no porque todos sean pendejos menos yo, sino porque yo quiero hacerlo de esta forma, y poco a poco me fui alejando, y, y no fue, no fue perdón de un putazo a otro, fue gradualmente, que ustedes empezaron a notarlo como que, qué pedo, Fede se encerró y todo el día, y no salió ni siquiera a comer con nosotros, ¿no? Hasta ya me voy a vivir solo, hasta ya, verga, no he visto a Fede en dos, tres meses, y no sé dónde está, ¿no? También, el crew, llegó un momento donde fue un desmadre, que la neta, algunos, eh, le tomaban más atención a sus vacaciones, otros le tomaban más atención a, es que traigo este proyecto, pero mañana traigo otro, y mañana me fui a Tijuana, y mañana ya no quiero saber nada de esto, ni del crew, quiero estar yo solo, en el mejor de los casos, en el peor, ni siquiera te contestaban, en el peor, fue eso, entonces, yo sí comencé a sentir como este pedo de, yo estoy con lo mío muy a gusto, no te necesito a ti, Fede, no te hablo, entonces, sí llega este momento, donde no te decepcionas, pero sí aterrizas, en el pedo realista, de que, si yo no busco, a mí no me van a buscar, mucha gente a mí me dice, ah, es que Fede dijo en un stream, que ellos nada más, le hablan a él, para hacerle una bromita, o pedirle un video, pero Fede no, no los busca, o mames como vergas, no, y no digo esto para, yo te decía de ese momento, creo que eres el único, y no digo esto para, ay, qué malos que son ellos, o sea, también, en esta pinche historia, no hay malos, güey, ni víctimas, vamos a hablar de ustedes, ustedes escucharon a Gabo, tenía su historia, y él habló, su historia, y ahorita, muchos le maman la verga a Gabo, cuántos antes de que Gabo viniera aquí, es que ese güey es un culero, se fue a jugar fútbol, y la verga, vino aquí, y ahorita, ah, pues es que ese güey, les pagaba todo, ahora el crew es el malo, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un pinche culpable, la gente hace sus teorías, yo ahorita tengo, la bondad de la palabra, y tal, y nuestro error, yo lo he dicho en muchos otros podcasts, nuestro error a veces es hablar cuando el otro no está, inevitablemente uno es el bueno, el que cuenta primero, la anécdota es el bueno, y el otro es el malo, ¿no? Ah, pero en un problema hay dos versiones, y... Pero, mi contexto fue este, ¿no? ¿Quién sabe por qué temas está pasando Luis, por qué temas está pasando Isra, por qué temas está pasando Güero, entonces, yo me hice como muy respetuoso de, ok, estás en tu pedo, yo también voy a estar en el mío, lo que sí, no me late, es saber que de repente, te está tirando mierda alguien, y está diciendo, pues es que ese pinche Fede, se olvidó de mí, es que pinche Fede nunca me apoyó, es que pinche Fede, ahorita anda bien pinche alzado, ah, cabrón, entonces ya no es, ya no se trata de ser respetuosos, ya se trata de siempre estarte acarreando, porque si no te acarreo, yo soy un culero, ¿no? Sí, el culpable, o sea, el culpable de esta versión, ¿ahora quién fue? porque era el wherever, ahora quién es, ¿no? Sí, ahora soy yo, porque yo estoy trabajando, ahora soy yo, porque estoy haciendo, o se ve que estoy haciendo dinero, ¿no? Entonces, y si el de mañana, de repente, no sé, güey, Irra tiene un programa de fútbol, que es el top de la televisión, te puedo apostar que alguien va a decir, no mames, se voy a hacer el video de nosotros, güey, pinche de tragasolo, sí, billón, no cabrón, billón no voy a decir eso, porque en algún momento, y si se lo dije a Luis, por ejemplo, le dije Luis, yo te tengo un chingo de envidia, güey, ¿por qué, güey? Porque estás trabajando en lo que te gusta, y estás haciendo cosas muy cabronas, y Luis me dijo, este, tú algún día vas a encontrar ese, ese pinche giro, y yo con eso me quedo, ¿no? A veces hacemos bromas y demás, jamás ha sido como un tema. A veces, desde que los putas conozco, nos hemos tirado mierda. Y seguimos tirándonos mierda, pero jamás fue como que, pero jamás ha sido como, nos reímos de ti, de tu desgracia, nos reímos contigo, porque así siempre ha sido, ¿no? Tal vez la gente lo ve y lo transforma y demás, pero ahorita quiero aclarar que ha sido así, ¿no? Mi único tema es cuando uno se entera de este pedo, que tú sabes muy bien quién eres, y tú sabes muy bien que nos estás tirando caga, y tú sabes muy bien todo lo que hemos hecho por ti, y crees que no sabes que sabemos, pero siempre hay un ojo que te está observando, siempre hay un oído que te está escuchando, güey. Esa es una filosofía que yo tengo muy carona de la vida. Siempre hay alguien que escucha, siempre hay alguien que ve, y no puedes ocultarte por más discreto que crees que seas, ¿no? Y además, de una manera muy tonta, güey, porque estás empezando a confiar ya en un paralelo externo. O sea... Sí, sí, sí. Cuando ya de repente, y es lo que yo decía, güey, imagínate cuando tiré la toalla yo, ¿no? Así de decir, güey, ya no puedo, ya sé qué voy a hacer, güey, voy a empezar a hacer que arda el bosque. O sea, si me voy a la verga yo, nos vamos todos. O sea... sí, sí, qué pedo. Ok. Lamentablemente, y como dice Fede, pues sí, tú sabes quién eres. Este, lo único que podemos decir es, no es una buena estrategia. Lo estás haciendo de una manera que si lo piensas bien, creo que salimos pelados tú y yo, sin pedos, güey, y creo que tú hasta sales más ardiendo de lo que hubieras deseado que erdiéramos nosotros. Entonces, replantemos todos, ¿no? Yo creo que es lo mejor cuando quieran, quien quiera del crew, ojo con lo que voy a decir, cuando quieran, quien quiera del crew, decir, oye, por ejemplo, el güero, oye, ¿cuándo me invitan a la pensión? Chingón. Nunca. Nunca, güey. No, así el güero, ya le dijimos, ¿no? Sabes que sí, tú eres el puto aproximito que viene ahora de la pensión, pero güey, no se siente un... Te voy a aplicar así, ¿no? Va a venir el día 12. Pinches güey, se olvidan de mí, son bien mamones. De alguna manera, a mí me dijo en el show, que ese es otro tema, Por ejemplo, en lo de la pensión en vivo. No sé tú, ¿no? Por ejemplo, a mí nada más me dijo Gabo y güero. No, a mí nadie. ¿No? Sí, sí, pero a mí me dijo Gabo y güero, güey, muchas felicidades por la pensión en vivo, la están reventando, qué chingón que estuvieron soldado. Pero eso no lo sabe la gente, ¿no? La gente dice, ey, ve y rescata al mundo, ey, ¿por qué no invitas a tal? Ey, no mames, ¿por qué no raideas a tal? Están sufriendo tus amigos, están teniendo muchos problemas y tú le has preguntado a ellos qué han dado pa' ti, güey, ¿no? O sea, ya no como medio, como compita, ¿no? O sea, te podría decir, muy pendejamente, a lo mejor me voy a meter en un pedo un poco más grande y más personal. Este, tan fácil como, oye, es el bautizo de Noah, aquí está la invitación. Yo lo dejo de tarea, pero lo único que les puedo decir que ya en temas más grandes, más amigos, más, dejen de decir cuándo invitan, cuándo invitan, cuándo, vayan para allá también, amigos, porque hay gente que no contesta el whats, hay gente que no quiere saber de tu hijo, hay gente que no quiere saber de tus reuniones, de tu felicidad, de tu logro, de tu éxito, porque siempre y sencillamente les caga, les laxa, les purga, que por alguna grandiosa razón mítica y lo que tú quieras, hoy nos está yendo bien. Pero sí, estamos conscientes que el día de mañana nos puede ir mal. Entonces, así como tú decías, sabemos, y tú sabes quién eres, güey, este, ¿cómo podríamos decirlo? O sea, que nos pegue la madurez un día a todos, ¿no? Por cinco minutos, porque a la gente a la que te estás acercando y a la gente a la que te estás confiando, la neta, y lo digo, te está traicionando, güey. ¿Por qué? Porque ese tipo de gente lamentablemente lo que busca es un beneficio y ese beneficio lo encontró de este lado y de alguna manera hay cosas que no tenemos que saber o cosas que no debimos de saber y ahora y en resumen no sé tú este y para no ser lo más largo lo único que te pido es límpiate, güey, reiníciate. Cuatro horas, creo. Sí, pero de alguna manera hay que explicárselo con manzanas porque va a decir ah, me la pela, no me da miedo, como si fuera amenaza, ah, me estás amenazando. No, lo único que te puedo decir es que sabemos infinidad de cosas, entendemos infinidad de roles y de problemas que han habido, pero la decisión que estás tomando ni es la más acertada ni la más agradecida y sí digo agradecida porque creo que en algún momento el crew ha visto por alguien del crew, siempre. Hemos visto Gabo por esto, güero por qué, yo por la marca, tú a lo mejor me mandaste a la verga porque dijiste yo no le entro a esa marca, pero creo que siempre nos hemos levantado, eh, del pinche cuello así de que güey, no te me vas a salir. Como bien dicen, no es justo porque no está la persona presente o ten los huevos para decir quién. Bueno, Ana, es tú, Dinora. Pero bueno, a ver, para terminar ya, este, para terminar. No, quien sea, aquí está su casa, puede venir a expresar lo que gusta, a lo mejor dice, güey, yo veo las cosas diferente, adelante. Quién sabe cómo se vaya a tomar de quién adelante, pero bueno. Pero tampoco voy a ser un ruega gente, oye, por favor, por favor, porque si por favor, por favor, son dos meses de no contestas, ya también me cansé de explicarle a la gente de la pensión de YouTube, de Twitch y todo, este, cómo le explicamos a la gente que invitados están y que queridos son y que apoyados están, pero no con estas pinches formas. Es que tendrías, tendrías que poner conversaciones de Watts, tendrías que contar secretos, tendrías para que todos entiendan qué pasa, qué no sucede, borrón y cuéntanos. Y de aquel lado también tendrían que soltar cosas y demás, y al final de cuentas sería el mismo desmadre, todos somos malos, todos somos unos culeros. Lo más maduro es decir, a ver, lo que a mí me ha funcionado es, o sea, te digo, es, ok, respeto que estés de aquel lado, ok, respeto a lo mejor que no contestes, porque yo tampoco he contestado, respeto que estés en tu pedo, o sea, tampoco me voy a enojar porque, o me voy a morir por haber perdido un compañero, una amistad, ¿no? ¿Quién sabe? He tratado de apagar mi cerebro y, ok, ¿qué es lo realmente importante ahorita con esta línea del tiempo, con este pinche reloj que ya tenemos de contador? ¿Qué es importante? Mi esposa, mi trabajo, mi familia, mis papás, mis hermanas, mis amigos, mi círculo cercano, punto. No se trata de nada más, güey, o sea, esa es la filosofía que yo he agarrado por ahí desde que me casé, güey, desde que me casé. También me ha tocado conocer personas culeras desde entonces, personas que me quieren ver la cara de pendejo y demás y he llegado a este punto de, a ver, tengo un tiempo en contra, lo voy a dedicar a lo verdaderamente importante y no sé si se alinean los astros o la chingada, a ti te lo enseñó este pedo, a mí me lo enseñó la muerte de mi mascota, güey. Yo le tengo, no voy a decir que no, pero sí era como un miedo a la muerte muy cabrón ver cómo ella se rindió a la muerte con tanta dignidad, porque yo soy creyente que ella sabía lo que iba a pasar mi mascota, güey. yo hablé con ella, nadie habló con ella y a partir de ahí nos dio muchas señales de no mames, qué pedo, que ya después les voy a platicar, pero entendió completamente lo que estaba pasando y nos dio muchos regalos de despedida y cuando llegó el momento de irse, recibió a la muerte con una dignidad tan cabrona que a mí me dio el valor de decir algún día va a llegar mi muerte y voy a recibirla con la misma dignidad y la dignidad con la que reciba la muerte tiene que ver con disfrutar los momentos y el aquí y el ahora, entonces ¿a qué le voy a dar prioridad? no voy a perder mi tiempo, perdón, no lo voy a perder y el día que llegue a mi muerte voy a decir qué chingón que le tomé importancia a lo verdaderamente importante, ¿no? Sí, ya te dejaste de pelear con el pasado, que la cagué, que yo fui, que yo te dije, cabrón, si vienes a hablar de eso, mejor no. Sí, 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 totalmente. Y es lo que decía, lo más chingón sería va de cero, güey, cuenta nueva, ¿qué hacemos, güey? ¿no? Y de aquí valorar, de aquí disfrutar, vamos a hacer una comida, vamos a platicar, ver tu familia, te invito a mi casa, tú me invitas a la tuya y yo creo que cuando empiece a ver esto, dices, sí, le entro, güey. Dices, estoy feliz. Está chingón, qué bueno que tengo esto cerca, ¿no? Pero ya cuando entramos a la otra parte de, a ver, que me tienen mierda para que sea gracioso, a ver, ¿qué se logra? Estoy un poquito yo ahí afuera, porque yo no quiero eso que tú dices, o sea, la enseñanza se pierde, ¿no? O de, voy a empezar a hablar los secretos de Fede a gente, porque Fede le está yendo bien, para que le vaya mal. O sea, aparte de como cobardón, ¿no? Injusto, este, no te representa tampoco como lo que aparentabas o aparenta ser, pero sí definitivamente lo ideal es, ¿a qué quieres llegar? a yo, a borrar todo, cerrar un ciclo y empezar uno nuevo en el que podamos llevarnos, comprendernos, apoyarnos, porque, Fede, pues no estamos hablando ahorita, güey, o sea, yo creo que los temas más culeros, pues ese, ¿no? La muerte, no se lo deseo y toco madera y es lo que menos desearía a nadie en la vida, pero lamentablemente, güey, la vida es así, algún día necesitas de alguien y la neta, cuando tengas esa mala noticia, esa mala fortuna de decir, hoy le tocó a mi papá, hoy le tocó a mi tío, hoy le tocó a mi mamá, hoy le tocó a alguna mascota o algún familiar, algún alguien, ahí cabrón o cabrona, porque también puede ser inorana, yo creo que ahí sí vas a tener sed cabrón de decir cómo desearía tener esas personas que algún día me abrieron su corazón sus puertas y su tiempo en este puto momento de mi vida, pero no lo vas a entender, ahorita lo vemos como un trono, te chingué, ¿no? Me vi verga, ante estos, luzco, pero cabrón y cabrones y amigos y amigas, vamos a depender siempre de alguien, no sabemos nunca en qué momento y de quién, yo creo que siempre hay que caminar con la idea de que ni indispensables somos ni que todos para siempre, mucho menos el tiempo y pues eso, que los amigos realmente amigos, la verdad son para siempre y que sepan que de mi lado todos, todos los del Whatever Tomorrow Crew, todos, están invitados a mi casa, a mi vida, a mi familia, a un programa de plática, a un programa de desmada y todo, a proyectos nuevos, siempre y condicionalmente como lo dije, este, que sea algo positivo, que sea algo divertido, que sea algo bueno, que sea algo educativo, que sea algo que no sea competitivo. Tómala, tómala, pero bueno gente, hasta que dejamos, ¿cuánto, cuánto ya vamos grabando? 3.20, mira, para este, pasé a las 7, venga. No, 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 vamos a hablar hoy. No, para compensar, para compensar la, este, la falta de pensión, la, la, la semana pasada, ah, sí, pues ahora aquí dejamos tres horas, güey, este, yo tenía la esperanza que Cristian, se le pasara el tema del video y todo este pedo del crew, no, ni de pedo pasó, pero bueno, ya lo sacaste, estuvo bien, y ya, yo también saqué cosas, hasta acá dejamos el capítulo de hoy. No es por ganar, eh. No, espérame. No, sabes que, no, no es por ganar temas, no es por ganar conversaciones, no es por estar encima de nadie, simple, sencillamente, algo que sí me molesta, que ni siquiera son ellos, o él, o el crew, o lo que está alrededor, es la gente que crea el TikTok, que hace el reel, o que hace el video fake. Ese pinche cáncer de internet. Ese pinche cáncer de internet de, Luisito y Cristian se agarran a madrazos, les voy a explicar qué pasó, o sea, vamos a hacer mejor videos en los que me veas a mí, platicando a mí, llorando a mí, entendiendo a mí, entendiendo al otro cabrón, y que ojalá tengan la oportunidad de darse un rol por acá, platicando sus pedos, a que veas toda esa pinche bola de pendejitos, porque esos son, haciendo historias falsas para que vayas a verlos, y todavía tú seas el triplemente pendejo, de venir a buscarme a mí, y decir, ¿sí es cierto, Cris? ¿sí es cierto qué? También hay otro cáncer que... Pero espérate, güey, ¿sí es cierto, Cris? ¿sí es cierto qué? Lo que dicen. ¿Qué dicen? Que dicen. ¿Qué te emputaste con Luisito? ¿En dónde dicen eso? Un güey lo anda diciendo. O sea, ya, no mames. Por eso, no es que quise evadirlo, o quise provocarlo, o ahí va el cuchillo para Fede, digo, para Luisito, y a ver si muchos... No, esto es de cuompas, esto es de cuates, si aceptada está la invitación, si no, ya no me lo pregunten, ni, bueno, a ti no sé, pero a mí, porque aquí está el clip, aquí está el video. Yo la neta lo ignoro todo eso, güey. No, claro, yo también, pero lamentablemente, o sea, yo sí lo ignoro, pero el 60% de la gente que nos sigue, además de que sigue cuentas que no son las nuestras, y nos puede... Son una verga Fede y Cris, cabrón, que no ves que dice ahí, este... videos y risa y demás, así que... Cris Cross, uno. Cámara, cabrón, o sea, ya desde ahí me doy cuenta que hay que tener cuidado en lo que dices, cómo lo dices, porque hay gente que se va a aprovechar de decir, estos güeyes se pelean, Cris amenaza en vivo a Luisito Rey, y lo vas a ver, porque pendejamente vas a decir, quiero ver cómo lo amenaza, y la amenaza es que no hay amenaza, y cuando ves la pensión completa, viene el inteligente y dice, cabrones, esta mamada es un fraude, esta mamada es una pendeja, repórtenla, deberían de ver el contenido completo, de entender el contenido completo, pero lamentablemente eso no pasa. No tenemos el tiempo. Por eso quería aclararlo aquí, para que exista algo, por lo menos en un resumen que digan, es que Cris nunca invitó a Luis. También hay otro pinche cáncer que por eso dije, no me acuerdo qué dije hace rato, pero sí hay otro pinche cáncer de ir a spamear al otro lado. Este, ya dijo Cris que vayas a la pensión, ¿cuándo vas? Ya dijo Cris que vayas a la pensión, ¿por qué no has contestado? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué no has contestado? Pinche mamón, no quieres ir, que vayas a la pensión, pendejo. O sea, también ese es otro pinche cáncer, bien culero. O sea, y tú y yo lo hemos experimentado bien, cabrón, ¿cuándo invitan? ¿Cuándo invitan? Ok, vamos a invitar, en voz alta, invito. Y ahora, ya que ya tuvieron acá, ¿y qué peda ya? Ya te dijeron que vayas, pendejo, contéstales, hijo de tu puta madre, pinche mamón. No se trata de eso. No se trata de eso, no haga eso, no lo hagan, creo que con que se lo escriban una vez, ya lo sabe, y ya lo sabe también él en persona, ¿no? Y ellos, hablando de... Así es. Entonces, este... Pues quien contesta al grupo, gracias, ¿no? Y nos ha contestado, ya sea, pues yo creo que hasta Alex, güey, ¿no? O sea, en temas, si quieren, sí. A mí ese güey, a mí me vale verga. A mí también. No, pero digo, del crew lo que hemos tenido, ¿qué es? Wherever, Alex, y ya. Ah, sí. Ok. Y del que... Y siendo sincero, es el que nos ha como dicho, pero no como rogado, sino como platicado de, güey, me gustaría andar por ahí porque se ve chido el desmadre, a mí es güero, o sea, como... No como me cuyo colgar ni quiero pertenecer a... Pero como arrastrado, dices. Pero como arrastrado, no. Sí, como que pues quiero andar por ahí para pechar plática, es el güero, digo, también, ese güey también es el cachicho y otras cosas que se ve que le gusta estar en ese pedo de las pláticas. De ahí en fuera y sin hablar mal de nadie, simple y sencillamente lo voy a cerrar en un... Ni felicidades de show en vivo, ni like de foto de nada. Güey, es que hay que ser sinceros, ¿no? O sea... Ok. De malos a malos, ¿por qué siempre me toca hacer el malo? Pinche Christian, ¿por qué no vas y haces? ¿Por qué no te paras y no ayudas? ¿Por qué no...? Bueno, vamos en partes, ¿no? Y a lo que iba es esto. La invitación ahí está en Watts y las cosas han salido, ¿no? Y tú sabes de quién has recibido felicitación y de quién hasta como que le da la vuelta, güey, así como que hijo de su puta madre. Yo... Es que te digo, para mí decirlo en voz alta es pérdida de tiempo. O sea, siento yo que decir en voz alta, check, mensaje de... Güero, mensaje, tachecito, mensaje de tal. Este... Es una bolita de nieve. Palomita. Tú dices, no va a perder el tiempo. Pero, pero... Pero hacen que lo pierda la gente, güey. Llega un momento en el que la gente dice, bueno, pero ¿por qué no lo invitas? A mí no me gusta decirlo en voz alta. Es que vale verga, güey. Hay que decirlo. Yo siento que es pérdida de tiempo y también... Sí, también me escriben esos mensajes, pero yo ya los ignoro porque para mí es pérdida de tiempo. Ok. No, está bien, está bien. Bueno, yo, yo, yo. ¿Por eso te decía? ¿Otra cosa? ¿También? No, yo cierro en eso. O sea, para mí están invitados, para mí son parte del Unitec, amigos de esa época, con esos ideales, con esas risas, con esas pedas, con esos gustos. Bienvenidos. De ahí en fuera, como te digo, o sea, temas personales como el bautizo de mi hijo que ni siquiera contestes o digas, gracias, no puedo. O que subas una foto y que digas, amigos, hoy fue tal cosa, un likecito por ahí, éxito, cabrón. Eso para mí no solamente es como un, este, ah, pues es que quieres que esté pendiente de tu vida, güey, o quieres que te haga mole por todo. No, güey, pero a veces agradece un, que tengas un buen día, güey, ¿no? Y sabes perfectamente que está pasando, güey, tampoco es como que digas, verga, no mames, te juro que me desconecté, güey, no supe de nada, ¿no? O sea, te digo, si hasta el mismo Gabo, que estuvo en lo de fútbol ahí en Europa, siglos de todos modos, se tomó la molestia de, ¿cómo andas, cabrón? Y chido con ese pedo, ¿y cómo van con el otro? Y ahí andamos. O sea, sí entiendo el pretexto, no me di cuenta, una disculpa, a lo mejor no lo vi, pero a mí no me sabe, güey, sabes, y es como de, güey, a huevo lo viste, a huevo lo notaste, a huevo te lo han preguntado, a huevo tienes retacado de, ¿y qué pedo? ¿y por qué no vas? ¿y por qué no esto? ¿qué pedo con los likes? Oye, no lo hago, y sí, este tema delicado de, ¿por qué no hace y por qué no dice? Solamente, en mi caso, porque, me ven como el malo, güey, ¿me explico? El Cris, el que de repente, se colgó de la fama de Fede, tú no tienes nada que explicarle a la gente, güey, o sea, porque, porque todo está mal, o sea, sinceramente, todo lo que no hace está mal. ¿Sabes qué pasa? Es que yo tengo una comunidad, muy agradable, en alguna parte de Twitch, ajá, que sí me echa la mano, güey, o sea, sí llega un punto en el que, ese güey se colgó de la fama de Fede, ¿no? Que fue un tiempo que existía eso, y de repente la gente existía, que decía, no, no fue así, de hecho, ya explicó que fue así, y de lugar de ser el chingón, terminaba siendo el apestadito, güey, y eso me mama, cuando la gente buena, o la banda buena, es como de, no mames, pinche Cris, se te subió tan cabrón, que ya ni invitas a Luisito, y de repente llegan 47 cabrones, o 50 y tantos cabrones, y te dicen, y tú has visto cómo Luisito, ha compartido, o ha visitado, el éxito de estos cabrones, ya te pusiste a pensar, en que pudo o no pudo ir a lo de esto, o al otro evento familiar, te ha constado, que este güey, no lo buscó, no lo ayudó, no, pues ponte a ver, entonces, la versión de este cabrón, porque, ojo, ni siquiera es la verdad absoluta, yo me puedo poner flores ahorita, y decir, yo busqué a Luisito, yo lo amé, y realmente nunca hice nada por él, por eso la invitación está abierta, y a mí me encantaría, escuchar de vía voz, que alguien me diga, tú nunca me ayudaste, tú nunca me buscaste, y eso era la invitación, jamás fue cierta, y yo no fui a esos eventos, porque nunca me tomaste en cuenta, y cómo quieres que te la deque un evento en vivo que tuvieron, si cuando yo tuve el mío, ni pelado fui, sí, o sea, somos muy diferentes, guardo la lengua, y me voy a chingar a mi madre, pero también a mí, o sea, desde, pinche Fede, tiene sus resúmenes, no busca a nadie, no invita a nadie, así por años, ya después, bueno, a ver, vamos a hacer la pensión con Chris Martel, ah, ahora son muy novios, Chris y Fede, bueno, todo va a estar mal, pues, yo sé lo que hice, yo sé lo que no hice, yo sé lo bueno y lo malo que hice, pues, no le tengo que explicar nada a nadie, pues, claro, que a veces me tachan de, ah, pues, pinche pocos huevos, ay, también no voy a perder mi tiempo, pues, vamos a perderlo una vez, o sea, lo que yo quiero llegar es, perdémoslo una vez, expliquémosle con manzanas, a la gente que no ve más allá, que diga, es que ellos son los malos, ok, con eso cásate, con eso nos morimos, fui un hijo de puta, marisco al infierno, pero habrá otro gran grupo de personas del otro lado que va a decir, yo no lo había visto, no lo había entendido, y ahora que lo analizo y me meto a las redes, pues, sí, eso resulta, no algo a favor de mí, o sea, más bien, que no te creas, todo lo que dice el quinto comentario que está aquí en Facebook, en YouTube, sino que creas, pues, en lo que tú quieras, ¿no? O sea, a lo que voy es eso de que, ¿sí viste? ¿sí viste qué? Lo que dijo Fede, ¿qué dijo? Dijo que hablaba a Cristian, ¿en dónde? En un TikTok lo vi, eso es lo que quiero desaparecer, entonces, no es la aclaración a la gente buena, es a ellos mil gracias, y siempre por decir, ¿cómo eres pendejo? Este, ya lo explicaron, no seas idiota, al contrario, sino es a toda la otra bolita que te dice, ¿dónde está mi pensión, hijo de tu puta madre? ¿no? O sea, este, pinches huevones, ¿por qué? Sí, claro. Eso no fue lo peor, me desesperó tantito esta persona en Twitch, antieron de antieron, no me acuerdo, de que dice, güey, y te lo digo con toda sinceridad, estaban agarrando buen ritmo, estaban rompiendo el internet, y esas pinches actitudes claramente son de ustedes, es que así es el crew, son un cáncer de huevones. ¿Te das cuenta que desde que abrimos la pensión, somos un par de pendejos, güey, no hacemos nada bien, ni invitamos a alguien bueno, ni lo hacemos a la periosidad que debería de ser. Pero con todos los capítulos, más de 600 mil vistas, pero somos unos peteros. Somos unos imbéciles, güey. No, pero a este güey sí le contesté y no le contesté a grosero, güey. Sí le dije, oye, ¿y tú eres fan de la pensión? Pues claro, pero no te lo digo por ofender, es que neta, no pierdan la constancia, porque así son un chingo de huevones. A ver, carnal, ¿sí viste lo que pasó y que publicó Fede esta semana? No. Ah, bueno, te invito a que nos sigas en nuestras verdaderas, únicas dos redes sociales, que dejes de seguir a los 37 TikToks que hacen cosas que no son nuestras, y a las 17 de YouTube, y a las 5 de Facebook, y a las 3 de Twitter, que están llenas de no sé cuántos temas falsos, güey, mejor nomás síguenos a nosotros dos, empápate, porque había pasado algo, como lo dijo Fede, con el tema de su mascota, además yo también salí en temas de lo de Monterrey con Franco Escamilla, tuvimos una semana, yo creo que. Complicada. Complicada, entre trabajo y desgane, ¿no? Porque sinceramente. Porque tampoco voy a venir a hacer un. Sí, nos da huevo venir y decir, me lo estoy pasando bien, y no. Si no, no voy a venir con ganas, pues para qué. Pero es para ese tipo de gente que dices, güey, yo siento que pierdo el tiempo, yo también, pero prefiero perder el tiempo hoy, una vez, ahorita, y decírtelo con manzanitas. A ver, amigo, antes de que te esponjes y digas, huevones, pinche esto, pinche el otro, y pinche aquello, informado estoy. A ver, mi sentido común y mi lógica me lleva, este güey tuvo un día difícil, seguramente no pudieron grabar por eso, es muy lógico, y la otra, este cabrón, ni siquiera está en la Ciudad de México. Creo que si unes las dos partes de las únicas dos cuentas oficiales, llegarás a la conclusión que la semana ni era la idónea ni la perfecta para haber hecho un programa. Y hoy, no es que tampoco quisiéramos hacer cuatro horas para rellenar el espacio, pero, pues hay muchas cosas, ¿no? O sea, cosas que se dicen, y que, pues, pocos huevos, y que, no se trata de huevos, creo que se trata de hablar de acá, ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿De qué se trata? ¿De qué no se trata? ¿Para dónde va? ¿Para dónde no va? Y también porque hay un vale madridismo intermedio, ¿no? De que, pues, es que él, pues, es que tú, pues, es que primero tú, pues, cuando quieras, pues, yo quiero, a ver, vamos a ganar al de al lado, tú sí me vas a tener algo que te voy a reprochar, pero te la voy a voltear más cabrona, y no nos va a gustar, y va a ser una pelea constante. Lo único que les puedo decir yo, y ahora sí, para despedirme, ahora voy a ir primero, fíjate, hijo de tu pinche madre. Todos los del club, chinga tu madre, quedan completamente invitados a la pensión, a mi casa, a mi vida, a mi familia, a ser parte de cualquier proyecto nuevo, positivo, chingón, divertido, entretenido, y que aporte. Si de ahí piensas, que yo antes era, que yo antes hacía, que no me interesa, que pases buena noche, y a todos los personajes cósmicos y mágicos, que estén en otro canal, también que sigan por ahí, no lo vamos a cambiar. Fede, disfruta tu programa, es más, voy a jugar tus plays, que tanto presumes en tu chingadera. Ay, no mames, güey, bueno, se salvó su Game Boy, güey, y mañana, este, o sea, va a estar, va a estar mañana publicada esta madre, pero vamos a decir, bórralo, 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 que no lo vean, que no lo vean, o sea, si tienes, o sea, ten los huevos al otro día, no andes chigueando, bórralo, 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 porque lo van a ver, no mames, ya te había sido, güey, sí, güey, ten los putos huevos, esto se va a quedar aquí, güey, aquí, de aquí no se va a pinches mover, y pues ya, güey, ya, vámonos de aquí, güey, 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 the ocean for you, wow, calcí, not so much, I need you, I need you, you're such, so don't let anyone scare you, you know that I'll protect you, always, the ocean for you, wow, calcí, now, through the thick and thin, until the end, Gracias por ver el video.